Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Beatriz Rangel y soy el miembro de la directiva del Inter-American Institute for Democracy, encargada de las relaciones internacionales. Y para mí es muy grato darles la más cordial bienvenida a este foro, Defensa de la Democracia en las Américas. Agradecemos a las instituciones... Agradecemos a las instituciones cooperantes su apoyo. El Diario de las Américas, el FIU, Latin American and Caribbean Center, la Sociedad Interamericana de Prensa, The Foundation for Human Rights in Cuba, El Hispano Post, El Radio and TV Martín. Por favor, si podemos tener silencio para de verdad empezar. Buenos días, mi nombre es Beatriz Rangel, soy miembro de la directiva del Inter-American Institute for Democracy, encargada de las relaciones internacionales. Y para mí es muy grato darles la más cordial bienvenida al foro, Defensa de la Democracia en las Américas. Agradecemos a las instituciones cooperantes su apoyo. El Diario de las Américas, FIU, el de Latin American and Caribbean Center, Infobae, la Sociedad Interamericana de Prensa, El Foundation for Human Rights in Cuba, El Hispano Post y Radio y TV Martín. El foro se honra hoy con la presencia del excelentísimo señor presidente de Ecuador, don Lenín Moreno, de los exmandatarios de Argentina, Colombia, Costa Rica y Ecuador. Ecuador es una nación que hoy sobresale en el panorama de la región latinoamérica, por haber retomado el crecimiento y haber logrado una transición democrática impecable que podría servir de modelo a naciones donde la democracia está bajo asedio. Agradecemos la presencia del líder de esa transición. El Interamerican Institute for Democracy es una entidad privada, fines de lucro, cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades y orígenes. Es un centro de pensamiento sin connotaciones partidistas que para el logro de sus objetivos realiza investigaciones académicas, seminarios, coloquios y eventos en un contexto de pluralismo y tolerancia. Mantiene un fondo editorial para la publicación de obras que contribuyen a la difusión y defensa de la democracia y libertad de la institucionalidad. Y para iniciar este evento, vamos a pedirle a nuestro presidente Tomás Regalado que les dé las palabras de bienvenida en nombre del Interamerican Institute for Democracy. Tomás Regalado es uno de los periodistas más admirados de nuestra comunidad, con más de 40 años de actividad profesional, cubriendo conflictos bélicos, desastres naturales y eventos políticos. Se desempeñó con éxito como corresponsal en la Casa Blanca y fue alcalde de Miami por dos períodos consecutivos. Hoy es el más escuchado anfitrión de Radio Caracol y analista en la TV Mega. Don Tomás, por favor. Muchas gracias, Beatriz, y muy buenos días. En nombre del Instituto Interamericano por la Democracia, de su Buró de Directores, de su fundador y director, y de nuestros co-auspiciadores que ya Beatriz ha anunciado, les damos la bienvenida al Foro de Defensa de la Democracia en las Américas. Tenemos que decir que este es el evento más serio a nivel hemisférico que se ha realizado con el exclusivo propósito de enfrentar la constante narrativa de los enemigos de la libertad, de que la democracia en nuestro hemisferio está perdiendo terreno ante el avance de quienes sólo quieren perpetuarse en el poder, en muchos casos usando mecanismos democráticos para alcanzarlos y después destruirlos. En estos momentos que son cruciales, el mensaje de hoy en este foro será muy claro. La democracia va a prevalecer en este hemisferio. Aquí hoy, todos ustedes, presentes y los miles que están conectados, conocerán quiénes son los que se ocultan tras los ataques a las democracias para precisamente ocultar sus fracasos. Sabemos que esos mensajes se originan en regímenes fallidos como Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, países en los cuales el denominador común es el fracaso económico, la eliminación de todos los derechos, las crisis humanitarias y la impunidad para matar y encarcelar a quienes levantan sus voces. Por eso hoy vamos a escuchar a las voces de la verdad, a presidentes, a líderes excepcionales de nuestras comunidades que nos dirán que la democracia es la única opción para alcanzar la paz y la prosperidad. Hoy vamos a escuchar palabras de alerta, pero también palabras de esperanza que van a corroborar que el mensaje de los enemigos de la libertad está gastado porque solamente pueden transmitir promesas no cumplidas y esperanzas pospuestas. Bienvenidos todos a esta fiesta de la libertad. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Nos reúne hoy efectivamente el tema de la defensa de la democracia en las Américas. Los sistemas democráticos que conocemos están en crisis. Según la revista The Economist, en Estados Unidos la democracia está amenazada por la coincidencia en el tiempo de cuatro factores. Polarización política, conflictos de identidad, reciente desigualdad económica y concentración del poder en el jefe del Estado ejecutivo. Estos factores no habían coincidido desde 1860. En América Latina coinciden parálisis económico, poca movilidad social, ausencia de competitividad internacional y descrédito institucional con nuevas amenazas como son la transformación del populismo en Castro-Chavismo y el desarrollo de importantes bases regionales por el crimen organizado transnacional. Para analizar esta situación y los potenciales reforzamientos democráticos, hemos convocado tres paneles de destacados expertos continentales. Cada panel está dirigido por un moderador. Los expositores tendrán entre cinco y siete minutos para desarrollar su tesis. Y corresponde al moderador presentar el objetivo del panel y otorgar el derecho de palabra, así como presentar a los ponentes y resumir las conclusiones de cada panel. Iniciamos con el primer panel. Agresiones a la democracia en ámbito. Y para debatir este tema tenemos como moderadora la distinguida periodista y miembro de nuestra junta directiva, María Fernanda Ega, periodista destacada, tanto en los Estados Unidos como en el Ecuador, que es su país natal. María Fernanda nos acompaña hoy con un distinguidísimo panel. Adelante, María Fernanda. Muchísimas gracias, Beatrice. Buenos días, distinguidos presidentes, expresidentes, autoridades, miembros del Cuerpo Consular, miembros del directorio del Inter-American Institute for Democracy, asociados y amigos de la prensa presentes en este foro, que iniciamos con el panel Agresiones a la Democracia en las Américas, para el cual contamos con expositores de lujo que han denunciado, han dado la batalla y han sido actores importantes en esta constante lucha por defender la democracia de los peligros que las echan, como Alejandro Aguirre, Héctor Chamis, Mayra Paula Romo, Luis González Posada, Daniel Haddad y Carlos Alberto Montaner. A la democracia se la defiende día a día de las agresiones contra la libertad de prensa, los derechos humanos, la independencia de las instituciones, el fraude electoral. Se la defiende a viva voz de la simulación y de la impostura, pues otra forma de agredirla es otorgando la calidad de democracia a las dictaduras. Es así que iniciamos, dando la bienvenida al señor Alejandro Aguirre, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa y subeditor del diario Las Américas. Suma su experiencia en desarrollo de medios y negocios en el sur de la Florida, Latinoamérica y Caribe, el periodismo y asuntos internacionales, así como estrategias comunicacionales. La Sociedad Interamericana de Prensa es una organización sin fines de lucro, dedicada a defender la libertad de expresión y de prensa en todas las Américas, y está compuesta por 1.300 publicaciones afiliadas. Bienvenido, Alejandro Aguirre. Muchísimas gracias y muy buenos días. Antes de empezar, quisiera decir solamente que como hijo del presidente honorario de esta institución y expresidente de la CIP, como lo fue mi padre, Horacio Aguirre, para mí es algo muy especial poder dirigirme ante un grupo tan distinguido que sabe que la democracia es algo que hay que defender todos los días. Distinguidos presidentes y expresidentes latinoamericanos que participan en este foro, miembro del Cuerpo Popular, presidente Tomás Regalado, muy querido amigo Carlos Alberto Montaner, y estimado director ejecutivo Carlos Sánchez Versaín, de parte de nuestra institución, la Sociedad Interamericana de Prensa, y de su presidente Jorge Canahuati, que por motivos muy lejos a sus deseos no pudo estar con nosotros esta mañana. Me da mucho gusto presentar un informe, creo que bastante completo, que acaba de finalizar la CIP. Hace pocos días finalizamos nuestra reunión semestral en la que evaluamos la situación de la libertad de prensa en las Américas, víspera del 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. La conclusión a la cual arribamos nos obliga a ser cautelosos y estar atentos a lo que nos acontece. Destacamos que la violencia contra la prensa sigue teniendo un papel preponderante. Desde octubre pasado, ocho periodistas fueron asesinados, cuatro en México y uno en cada uno de los siguientes países, Colombia, Honduras, Guatemala y Ecuador. La violencia también se manifiesta en agresiones, particularmente durante coberturas de protestas sociales en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela. Y ocurrieron numerosas amenazas y casos de estigmatización por redes sociales y foros publicados en Internet en Argentina, México, Cuba, Ecuador, Venezuela, El Salvador, Guatemala y Bolivia, con la intención de que los periodistas se inhiban y se autocensuren. En muchos casos, la estigmatización supo incentivar la violencia de los partidarios del poder. En Venezuela, en Nicaragua, donde las deterioradas instituciones democráticas carecen de un poder independiente, se abren constantes causas penales contra periodistas y medios. El acoso judicial continúa siendo un arma de censura en estos gobiernos autoritarios. Un ejemplo de esto fue la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela contra el diario El Nacional, que obliga al pago de una indemnización de 13,2 millones de dólares a Diosdado Cabello por un caso de supuesto difamación. Algunos gobiernos recurren a la legislación para censurar la expresión. Tal es el caso de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros en Nicaragua, que restringe las operaciones financieras de las organizaciones civiles y políticas y llevó a varias fundaciones que tengan que cerrar sus operaciones. Con la excusa de disminuir la propagación de información falsa, en Nicaragua, Venezuela, Honduras y Panamá se impulsan estatutos para censurar y restringir la libertad de expresión de los ciudadanos en las redes sociales e Internet. En Argentina se busca tipificar el lawfare, relato conspirativo con el que se embadurna de antisistema a la connivencia entre periodistas, opositores y jueces, llegándose al extremo de haberse presentado un proyecto de ley ante el Parlamento de Mercosur. Más allá de las violaciones a la libertad de prensa, otros desafíos han emergido en esta época de pandemia. Varios de ellos tienen que ver con la sustentabilidad de los medios de comunicación, actores relevantes en una sociedad democrática. Desde hace muchos años, desde la CIP, venimos alzando nuestra voz por las disparidades económicas que enfrenta la industria periodística ante las grandes plataformas digitales, como se remarca en nuestra Declaración de Salta, que clama por un equilibrio necesario y justo entre plataforma y medio para discutir temas de derechos de autor, competencia y pago por los contenidos noticiosos de los que ellos se benefician. También, reconocemos como positiva la decisión del Parlamento de la Unión Europea en el 2018 que impuso a las plataformas compensar a los editores periodísticos por el uso de los contenidos de los medios de comunicación. También señalamos como un avance importante la nueva ley de Australia en vigencia desde febrero pasado, que creó el Código de Negociación de Medios de Plataformas Digitales estableciendo la figura de un árbitro gubernamental entre plataformas digitales y medios de comunicación para asegurar que esas empresas compartan con los medios sus beneficios derivados del consumo de sus contenidos en el Internet. Observamos con mucha atención proyectos específicos en España, Francia, Alemania, Estados Unidos y Canadá que claman por este tipo de derecho a favor de los medios de comunicación. La estrategia canadiense, según Genere News Media, incluye pedir al gobierno que aborde esta crisis de sustentabilidad de los medios ante las megaempresas digitales como una falla del mercado y no como un rescate de una industria periodística ante el grave impacto que tienen las plataformas digitales, tales como Facebook y Google, que se han quedado con el 70% de la publicidad a nivel global. También dentro de las políticas públicas sobre la sustentabilidad, la CIP ha saludado en los últimos años las medidas adoptadas por los gobiernos europeos, incluyendo aquellas extraordinarias debido a la pandemia, con subvenciones a los medios de comunicación por el invaluable papel que juegan en una democracia. En este sentido, la CIP ha saludado a los avances que se han dado en Colombia para impulsar el ejercicio de un periodismo independiente, autosustentable y con garantías a la integridad de sus empresas. En ese país, el gobierno del presidente Iván Duque incluyó un paquete de estímulos en su presupuesto 2021 que proveerá asistencia a los medios en el proceso de transformación digital. También aplaudimos una iniciativa en el Congreso colombiano que, de ser aprobado, proporcionará estímulos tributarios para los anunciantes y auxilios económicos para los próximos cuatro años. Hacemos nuestras las palabras del secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, que ofreció con motivo del 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Expresión. Habló del riesgo de la extinción de los medios debido al declive financiero de las empresas periodísticas. Durante la pandemia hemos perdido muchos, muchos medios y además esto ha sido hecho más difícil por los cambios que están ocurriendo por las tecnologías y los hechos de las empresas de las cuales hablé anteriormente. Seguimos pensando que el derecho de cada ciudadano y de cada medio de poder difundir y de cada ciudadano de recibir información tal y cual como quiera es una de las claves y espinas dorsales de la democracia y por lo tanto una que hay que pelear todos los días. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Alejandro Aguirre. Ahora tenemos el gusto de recibir al señor Héctor Chamis. Héctor Chamis es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, es Ph.D. en la Universidad de Colombia, New York, con vasta actividad académica en la Universidad de Cornell, Universidad de Pennsylvania, Brown University, el Kelley Institute, en la Universidad de Notre Dame, Cambridge University, Inglaterra y la Universidad Central Europea de Budapest. Fue asesor del Ministerio de Desarrollo Social de Argentina, publica sus columnas de opinión en prestigiosos medios internacionales como Infobae. Su criterio ante las agresiones a la democracia en la región es siempre acertado y necesario en tiempos de crisis. Bienvenido, Héctor Chamis. Gracias por iniciar el debate. Bueno, en siete minutos, tratando de llamar varios de los que no han mencionado ya, quiero hablar un poco sobre lo oportuno de este evento, ya que estamos aproximándonos al Ministerio de la Carta Democrática. Y es un buen momento para... Es un buen momento para hacer un balance de dónde está la democracia. En nuestra región la democracia justamente está en problemas, y en problemas serios. Y es bueno que tengamos conciencia de eso. La primera agresión que define el panel, que el panel pide definir, es la agresión de lo que se ha llamado el castrochavismo. Es un término que está instalado, fue mencionado recién por Beatriz, mucha gente lo usa. Que es una cierta mutación del castrismo. Pensemos que la izquierda marxista en nuestra región repudiaba a los movimientos populistas, repudiaba lo que expresaba el populismo. Eso hasta esta alianza entre Fidel Castro y Hugo Chávez, en 2002-2003, que permitió esta suerte de mutación, de fusión entre castrismo y chavismo. Cuba, la estrategia del Partido Comunista Cubano, comenzó a variar y comenzó a penetrar estos movimientos. Y comenzó a entender la necesidad para su proyecto estratégico de desestabilización democrática, de trabajar con los mecanismos e instituciones de la democracia. No solo ocurrió esta desestabilización, sino que esta desestabilización a partir de ese momento tuvo recursos, como jamás antes, tuvo recursos de petróleo y con un petróleo por encima de los 100 dólares el barril. Todo lo cual derivó en formas de corrupción jamás vistas y derivó en el ingreso del crimen organizado en la política de nuestras sociedades. No alcanza con el término corrupción esa vieja manera dolosa, fragulenta del funcionario público que se quedaba con un porcentaje de un contrato o de una licitación pública. No alcanza ese término a capturar las implicancias del ingreso del crimen organizado en la política, al punto que es un actor político en nuestros sistemas de hoy. México ha señalado el camino, desgraciadamente, hay que decirlo. Los carteles eligen candidatos, los carteles eliminan a los candidatos que no son de su agrado, los carteles controlan el territorio, hacen las veces de Estado, y esto lo vemos recién, lo acabamos de ver en la frontera colombo-venezolana, Apure-Arauca, las disputas entre diversas fracciones de las FARC, que no son fracciones de guerrilleros, sino que son fracciones de traficantes. Y, finalmente, financia las campañas, por definición. En ese escenario no hay justicia, es crimen con impunidad, Venezuela es el caso paradigmático, no habiendo justicia no hay Estado de Derecho, no podemos pensar en democracia. Ese es el problema fundamental que tenemos. Y más vale que nos hagamos cargo. Segundo punto que quiero señalar, tratando de cumplir con los siete minutos, además, es que tenemos un grave problema. Comencé haciendo referencia a la Carta Democrática, aquel momento donde se firmó un compromiso con la institucionalidad democrática, no sólo con las elecciones, con la validez y la transparencia de las elecciones, sino también con el componente, la arquitectura institucional de lo que es tener una democracia. En ese sentido, la democracia es un método, decía algún autor clásico, para llegar al poder y también un método acerca de cómo ejercerlo una vez allí. Una vez arribado a ese lugar, llegar por medio del voto, justo, libre y creíble, y bien contado, que no es lo que tenemos todo el tiempo. Pero una vez allí, cómo ejercer ese poder, cómo usarlo. En lo segundo, yo creo que tal vez sea más importante que lo primero. Y seguimos conversando, discutiendo y peleándonos en la región sobre si la construcción de una mayoría electoral, por definición siempre temporaria, permite el abuso y el avasallamiento del componente institucional que necesariamente requiere de una estructura constitucional que separa poderes, otorga derechos y garantías y protege a los individuos. Porque, como decía un viejo maestro mío, en realidad la democracia no es el régimen de los que ganan elecciones, sino de los que pierden elecciones. ¿Por qué? Porque es el único sistema político en el cual tienen protección, por un lado, no serán eliminados por ser minoría, y por el otro lado, la democracia, con su juego recurrente, con sus ciclos, permite la esperanza de volver y de continuar conservando voz política y apostando a un futuro político propio dentro del sistema democrático. Eso está mal. Estamos en problemas con eso. Seguimos discutiendo en diversos países de la región si es legítimo para alguien que tiene una mayoría electoral, tal vez abrumadora, inclusive, si es legítimo para ese gobierno, ese presidente, avasallar los otros poderes del Estado. La discusión que estamos teniendo es con ejecutivos que han ganado elecciones, que gobiernan, que tienen control parlamentario y que no están demasiado felices de no contar con control del Poder Judicial. Y eso tampoco es democracia. Se puede, por supuesto, reestructurar el Poder Judicial de acuerdo a los métodos que señala la propia Constitución que los rige. De otro modo, la realidad es Bolivia, donde eso ya sí ha ocurrido de tal manera, en donde la manipulación, el avasallamiento del Poder Judicial termina siendo una herramienta para la persecución de adversarios políticos, y es el caso de la expresidenta Janine Áñez, encarcelada por ser opositora. Vulnerar la separación de poderes es el camino de la autocracia por definición. Finalmente, un minuto, muy bien, magnífico. Finalmente, yo creo que es oportuno este homenaje al presidente Lenín Moreno hoy, porque la democracia también es el régimen de los que entregan el poder a otro. Es decir, no hay democracia sin alternancia en el poder. Y el presidente Lenín Moreno ha llegado al final de su mandato, ha conducido el país, ha administrado elecciones que funcionaron muy bien, a pesar de todas las desestabilizaciones que ha sufrido durante su periodo en el poder, y está a punto de entregar ese poder a Guillermo Lazo, el presidente electo. Creo que Ecuador nos muestra un ejemplo y una esperanza que tenemos que mirar muy de cerca, porque además quiero agregar otro dato respecto al necesario disciplinamiento del poder político por parte del poder judicial, que de eso se trata, los límites al poder político. Hubo un fallo acerca del aborto por violación no punible en Ecuador el otro día, y hubo una declaración del presidente electo, que dijo, no es mi convicción religiosa, todo el mundo lo conoce, pero como ciudadano, como presidente electo, acato el fallo de la Corte, y observaré lo allí estipulado. Y yo creo que ese es el ejemplo, y que además contrasta con mucho de lo que estamos viendo en la región, es el ejemplo de cómo se construye un sistema democrático, no ya para uno, sino para generaciones futuras también. Muchas gracias. Muchas gracias Héctor Chávez por sus importantes reflexiones. En este momento damos la bienvenida a la doctora María Paula Romo. Ella es abogada y política ecuatoriana, máster en gobierno y administración pública por la Universidad San Francisco de Quito. Fue ministra de gobierno de Ecuador en la gestión de Lenín Moreno. Fue miembro de la Asamblea Constituyente de 2007, que redactó la actual constitución ecuatoriana y fue electa asambleísta en 2009. En octubre del 2019, cuando los intentos de desestabilización regional recorrieron en la región y se iniciaron en Quito, la entonces ministra Romo fue una figura fundamental para defender la institucionalidad, gracias a la cual Ecuador ha podido vivir una transición democrática exitosa el pasado mes de abril. Demos la bienvenida a la doctora Romo. Buenos días, buenos días a quienes están en la mesa directiva. Qué gusto saludarles. Muchas gracias a los miembros del Instituto Carlos por la invitación a esta mañana de una reflexión tan importante sobre lo que está pasando en América Latina. Voy a ser breve. Quienes me antecedieron en la palabra ya se han quejado sobre los siete minutos, así que voy a pasar rápidamente a hablar de lo que vine a hablar y a contarles la historia que vine a contarles. En octubre del 2019, el gobierno del Ecuador tomó una decisión difícil, impopular. A nadie le gusta que le recuerden el precio de la gasolina cuando toda su vida ha pagado el 30% de lo que costaba. Y lo que hizo el presidente Moreno fue corregir un problema estructural de la economía ecuatoriana que provocaba que miles de millones de dólares se destinen a un subsidio imposible de focalizar, que muchas veces llegaba a manos de quienes no necesitaban un subsidio, y muchos de esos millones se iban por el contrabando en las fronteras del Ecuador con países vecinos que sí pagaban el precio real de la gasolina. Además, hay que recordar que algunas gasolinas son precursores de cocaína, son elemento para fabricar cocaína, lo que hace también que otros intereses ilegales se opongan o se oponían a esta medida. De inmediato, los transportistas anunciaron un paro nacional. No discutieron su estructura de costos ni tampoco la posibilidad de nuevas tarifas, que iba a ser una realidad. No, de inmediato llamaron a un paro nacional. El movimiento indígena que preparaba una movilización a propósito de su agenda ambiental decidió adelantar las protestas, pero no solamente decidió adelantar las protestas, sino también cambiar radicalmente el motivo de su reclamo, porque las protestas que iban a hacer en contra del extractivismo y por los derechos de la naturaleza se convirtieron en una violenta protesta para defender el subsidio de combustibles fósiles, todo lo contrario a lo que cualquier agenda ambiental representa. El correísmo, los líderes y las bases políticas afines al expresidente Correa, de inmediato, respaldaron las acciones violentas. Luego entenderíamos que al menos estos dos últimos llevaban tiempo preparándose para incendiar literalmente el país y solamente esperaban un pretexto. Si no era este, habría sido cualquiera. Y así empezaron los 12 días más violentos que probablemente el Ecuador ha vivido en su historia reciente. Violencia sin precedentes en las calles, saqueos en las principales ciudades del país, bloqueos en las vías principales que rápidamente provocaron desabastecimiento de alimento y medicina, en casi todas las ciudades del Ecuador. Ataque a instalaciones de policía, fueron quemadas varias instalaciones de policía e incluso fue atacado un cuartel que en su interior tenía un rastrillo militar. Todos los aeropuertos fueron suspendidos, todos los vuelos fueron suspendidos, fue tomado un pozo petrolero, dos plantas de agua potable, dejando sin este suministro a una buena parte de la ciudad de Ambato. Fueron tomadas las antenas de transmisión de radio, televisión y telefonía celular que daban servicio a toda la sierra centro del país. Fueron tomadas más de la mitad de las gobernaciones en cada una de las capitales de provincia del Ecuador. Y escuchen este dato, más de 400 policías y militares fueron secuestrados por los manifestantes. Más de 400 policías y militares fueron secuestrados por los manifestantes. El gobierno hizo todo para evitar la escalada de violencia, empezando por cambiar la sede de gobierno para liberar la presión y la violencia que en ese momento se daba en la capital del país. Se decretó estado de excepción dejando por fuera el derecho a la reunión y la protesta pacífica, es decir, sin pretender siquiera suspenderlo. La policía escoltó las marchas pacíficas que se dieron durante todas esas jornadas también en muchas ciudades. Excepto por el caso del Pozo Petrolero, ni un solo desalojo violento a las instalaciones tomadas. Todos los secuestros fueron negociados, también con la excepción de un caso en donde los captores empezaron a golpear y rociar de gasolina a los policías. Uno de estos secuestros fue transmitido en vivo por los canales de televisión durante más de ocho horas. Periodistas, 21 periodistas al menos, fueron secuestrados también ese día para obligarlos a transmitir en señal nacional, en vivo, mientras los policías eran retenidos y vejados por los dirigentes del movimiento indígena. No alcanzábamos a desmentir las noticias falsas. Fotos trucadas, audios desesperados que relataban historias de ficción y noticias que no eran ciertas circulaban por redes sociales, por cadenas de WhatsApp y contradecían evidentemente a los medios tradicionales y las noticias oficiales. Decían que habían cientos de muertos, decían que un lugar, que un lugar de neonatos en uno de los hospitales del país había sido atacado por la policía y que niños recién nacidos habían muerto como consecuencia de todas estas acciones. Estas noticias fueron rápidamente reproducidas por los medios no tradicionales y las cadenas de comunicación afines al correísmo y al grupo de Puebla en todo el continente. Russia Today transmitía en vivo las protestas. Este ataque comunicacional inflamaba los ánimos de los manifestantes y crecía cada vez que nos acercábamos a una solución dialogada. Luego de 12 días, el presidente Moreno dialogó con los secuestradores, también en vivo, y derogó el decreto que ponía en su precio real a la gasolina, escogiendo así la tranquilidad y la paz en el país. Paréntesis para decir que luego el gobierno adoptó un modelo de bandas que va a acercar poco a poco el precio de la gasolina en el Ecuador al precio real. El año pasado, gracias a este modelo diferente, el presupuesto general del Estado ahorró ya 600 millones de dólares en este tipo de subsidio que no tenía justificación alguna. Ninguna de estas cosas que se transmitieron en las noticias falsas fue verdad. La policía no disparó una sola bala. Negociamos todos los secuestros. Lamentablemente, algunas personas perdieron la vida en el contexto de la violencia. Ni una sola de esas muertes es atribuible a la acción de la policía o de la fuerza pública. Ni en esa ni en otras circunstancias fue atacado ningún hospital. Los manifestantes atacaron al menos 15 ambulancias que transportaban heridos e impidieron su llegada a los hospitales. Ninguno de ellos ha sido todavía sancionado por la justicia, ni siquiera aquellos que transmitieron en vivo los secuestros. Resistimos un golpe de Estado. Regresamos de un golpe de Estado. Estos son los nuevos golpes de Estado en nuestros países y estas algunas de las amenazas que las democracias americanas se enfrentan. Estas crisis híbridas con agendas difusas en el que parecen sumarse todas las frustraciones de nuestros pueblos, muchas de ellas legítimas, en un continente desigual y violento. Líderes políticos autoritarios que cuando estuvieron en el poder arrasaron con las instituciones democráticas y que fuera del poder están dispuestos literalmente a incendiar sus propios países para boicotear la acción del gobierno. El Estado de Derecho, la igualdad ante la ley son banderas indispensables para defender la democracia hoy en las Américas. No con descendencia, igualdad ante la ley para todos, por legítimas que sean las protestas, porque la violencia no puede ser la alternativa a las democracias que tanto nos costaron, vengan de donde vengan. Y por supuesto, buscar mejores condiciones para la población que mientras más pobre y más abandonada en nuestro continente será presa fácil del populismo autoritario que, por cierto, está en la izquierda y en la derecha. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora María Paula Roo por compartir esta experiencia que sirve para toda la región. Y ahora damos la bienvenida a Luis González Posada, quien es abogado y político perteneciente a LAPRA. Fue ministro de Justicia y ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Alan García. Fue presidente del Congreso de Perú en 2007. Promovió la adhesión de Perú a la Corte Penal Internacional la reincorporación de los miembros del Servicio Diplomático Peruano separados durante el autogolpe del 92 y la reincorporación de miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional separados por razones políticas, así como la Ley de Asilo Político y de Refugio. Fue embajador del Perú ante la OEA en el 86 y luego fue designado por la OEA como director de su oficina en Venezuela. En el 92 protestó públicamente por el autogolpe en su país y el régimen de facto pidió el cese de su posición ante la OEA. González Posada fue cesado por defender la democracia. Bienvenido. muchas gracias señor presidente muchas gracias a todos los que me van a escuchar y que veo que me observan con alguna curiosidad porque soy peruano y resulta para ustedes muy difícil de entender como un país como el Perú tiene una altísima votación un candidato no solamente de izquierda sino de extrema izquierda que se declara marxista leninista chavista cristianista fidelista. es muy extraño lo que está pasando en el Perú pero no es inusual porque de alguna manera esos espacios también los han cubierto en Nicaragua en Venezuela en Ecuador y en Bolivia han recuperado el poder esa es una realidad absoluta como también ha sucedido en la Argentina por supuesto yo quiero que ustedes tengan claro lo siguiente el candidato el candidato Castillo que es el candidato de izquierda ha sido mucho más transparente y honesto de lo que en su momento fueron hace 62 años Fidel Castro en Cuba o Chávez en Venezuela porque él ha dicho lo que pide se ha adelantado lo que va a hacer con el Perú si es que llega al poder y lo que ha dicho no es otra cosa que va a disolver el Congreso de la República y convocar una asamblea constituyente va a cerrar clausurar disolver el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo que son ejes del sistema democrático en mi país ha dicho que va a constituir una República Federal y Plurinacional yo escucho por ahí la voz de Evo Morales ¿no? pero junto a ello ha anunciado que va a estatizar los yacimientos gasíferos petroleros mineros los servicios de estrategia de comunicaciones puertos aeropuertos y ferrocarriles lo cual significa que va a condenar a la absoluta pobreza a la miseria al pueblo peruano a ese mismo pueblo que hoy día lo está apoyando con su votación y que lo puede consagrar Presidente de la República el 16 de junio pero ha dicho otras cosas más es un político más agresivo más extremista que los demás el señor Castillo ha anunciado y yo le rogaría que la página web entre al ideario al plan de gobierno de su partido y van a encontrar entre otras cosas que anuncia que va a disolver o revocar los tratados de libre comercio firmados por el Perú con 41 estados que nos conectan con una población de 2.300 millones de habitantes y en consecuencia nos abren un mercado gigantesco para el país pero también que nos va a sacar de la Alianza del Pacífico Presidente nos van a sacar de la Alianza del Pacífico nos dice el señor Castillo nos van a sacar del APEP del Acuerdo Transpacífico porque señala que todos son instrumentos del imperialismo norteamericano muy bien pero no solamente eso nos dice cuestión al BID al Centro de Arbitraje al Banco Mundial a la Corte Penal Internacional y nos señala que para eso está el Banco del Sur que es una creación como ustedes saben de la Venezuela chavista y que para eso está también la CELAC que es un organismo fantamagórico inventado por la dictadura venezolana y que no existe como no existe tampoco el Mercosur donde nos quieren llevar esto es lo que en resumen nos ofrece el candidato Castillo mi pregunta es ¿por qué ha ocurrido esto? ¿qué está pasando en el Perú? yo provengo de un gobierno del presidente Alan García del gobierno del APRA a quien se le insultó se le vejó se le acusó sin ni una sola prueba porque no hay una prueba acusación documento imputación cuenta bancaria pero lo demolieron yo perdono vengo de un partido de allá de la torre que durante 70 años fue un bastión enfrentando al comunismo en el Perú y esto me lleva al final de mi intervención lo que está sucediendo desde mi punto de vista es que los grupos digamos del socialismo del siglo XXI manejan casi todos los medios de comunicación esa es la verdad en el Perú tienen prensa propia poderosa y aquella prensa que representa a los capitales juega para ellos esa es la verdad tienen una prensa inmensa para demoler cuestionar y aplastar a quien se les ponga al frente tienen también una segunda ventaja financia cuando hay un candidato salen en grupo a financiar a movilizar sus cuadros políticos a respaldar a su candidato nosotros no lo hacemos déjenme decirle la verdad nosotros no lo hacemos no hemos tenido siquiera capacidad y pongo solo un ejemplo para responder ante el infame golpe producido al Congreso Democrático de Venezuela yo tengo todo el derecho de preguntarme señor presidente donde está el parlamento antiguo el parlamento latinoamericano el parlamento amazónico el parlamento del Jesús del parlamento de UNASUR cuya primera norma constitutiva es la obligación de defender la autonomía de los parlamentos nacionales no están no existen no se aparecen entonces yo concluyo diciendo que estas brisas bolivarianas que pueden terminar en tormentas en huracanes con los desastres que nosotros conocemos porque lo que acá se trata es de hacer un puente un puente político un eje político Lima La Paz Venezuela Cuba esa es la verdad lo conocemos todos esto seguirá avanzando en la medida que nosotros no tomemos consciente no seamos conscientes que no contamos con medios de comunicación en la medida que seamos débiles en enfrentarlos en la medida que los empresarios por ejemplo peruanos salvo una honrosa excepción que ha constituido una red que se llama Willax no se atreven a invertir en medios de comunicación a pesar que están amenazados inclusive en sus intereses yo creo que todos estos puntos deben llevarnos una reflexión en profundidad para dar una explicación de lo que está ocurriendo en América Latina pero a pesar de eso y termino se está produciendo un fenómeno todos se están uniendo todos se están uniendo en torno al candidato a la candidata que le hace a la señora Fujimori dejando atrás discrepancias ánimas versiones como lo ha hecho por ejemplo muy bien Mario Barbayosa para evitar que llegue el comunismo en Perú porque sabemos que así eso lleve la destrucción total y no tendríamos como salir y el 28 de julio junto a la bandera roja y blanca del Perú vamos a tener la bandera roja con la hoja y martillo en palacio de gobierno entonces esto ha generado de por sí un movimiento de unidad nacional de compactación en defensa de valores y de principios democráticos muchas gracias señor presidente muy amable muchísimas gracias a señor Luis González Posada por sus francas palabras tenemos ahora el gran gusto de contar con la presencia del señor Daniel Haddad quien es abogado y periodista egresado de la Universidad Católica Argentina realizó el posgrado en Ciencias de la Información en la Universidad de Navarra Haddad es un creador de medios entre ellos se destacan las radios 10, Mega, Vale, TKM Pop, Amadeus y el canal de noticias C5N en el año 2002 fundó Infobae punto com el primer medio ciento por ciento digital en la actualidad Infobae es el diario digital líder en el mundo de habla hispana con redacciones en Buenos Aires Miami Ciudad de México y Bogotá y con responsabilidades en las principales ciudades del mundo bienvenida Daniel Haddad Gracias gracias Carlos gracias al Instituto por la invitación voy a intentar ser muy breve muy breve creo que varios de los que me precedieron ya dieron un detalle de lo que está ocurriendo con los medios de comunicación en la región la libertad de prensa en muchos de nuestros países se ve amenazada les voy a dar un número nada más que es 2000 lo hice esta mañana 2399 y ustedes dirán 2399 que es bueno son seis años seis meses y 25 días que Infobae está bloqueado en Venezuela Infobae fue el primer diario electrónico en ser bloqueado por el régimen de Nicolás Maduro la Conatel lo hace ahora con muchos más como han ido por los medios tradicionales han ido por las radios por la televisión escuchaba al doctor Aguirre hablar de la terrible injusta absurda multa al diario El Nacional de 13 millones de dólares con lo cual fulmina definitivamente ese diario también van por los medios digitales y también controlan absolutamente las redes sociales la ventaja de Infobae es que estamos en casi toda la región y tenemos periodistas en todo el continente o el subcontinente nos ocupamos principalmente de México hasta el sur de la Patagonia y les voy a dar insisto en la brevedad absoluta seis puntos que encuentro en común en muchos países de nuestro querido continente independientemente de la ideología económica digo acá ya estamos hablando de algo más que de economía estamos hablando de digo es imposible tener un sistema republicano en el que no exista una real división de poderes una independencia de poderes y una prensa libre independiente independiente del poder digo el periodismo nació digo hay una palabra en inglés que es perfecta que es para hacer spotlight es para poner luz donde hay oscuridad y la oscuridad es la corrupción es la violación a los derechos humanos es la violación al medio ambiente y encuentro puntos en común en distintos países digo y cada uno de ustedes le pondrá el nombre del país que más le guste o más conozca bloqueos como el que hace la Conatel creación de paramedios la tecnología hoy nos permite con una facilidad enorme como nunca existió antes para crear un medio había que tener antenas transmisores papel imprentas hoy todo es mucho más simple con lo cual muchos gobiernos autoritarios entendieron que es realmente fácil crear un medio en el que uno quizás no conoce al dueño no conoce al editor pero difama estigmatiza a aquel que osa dudar o poner en dudas o criticar al poder de turno tercer punto en común funcionarios que con sus redes sociales difaman a periodistas que son críticos hay un presidente en la región que los sábados a la noche toma su cuenta de twitter y hace lo que él mismo simpáticamente dice llamar noche de bullying sábado de bullying wow novedoso en cuarto lugar como cuarto punto en común encontramos esta división forzada entre medios amigos y enemigos al medio amigo todo la información el financiamiento oficial al medio enemigo todo todo el castigo toda la justicia adicta en contra todo el estado en contra en quinto lugar el ahogamiento a la independencia financiera de los medios la cerrazón publicitaria ya sea la estatal y por presiones en gobiernos con mucho poder también a la empresa privada recomendaciones teléfonos desde altas autoridades diciendo no queremos ver publicidad de su compañía en ese medio y eso lo vemos en muchos gobiernos de nuestro querido continente y por último y esta novedad que es la creación de leyes bueno no es novedad siempre se quiso crear leyes para limitar el ejercicio de la prensa pero hoy con con novedades tecnológicas ¿no? crear restricciones a estos medios tan poderosos tan atractivos tan interesantes que la tecnología pone a disposición de todo el mundo por último y para terminar voy a tratar de cumplir estoy cumpliendo muchas gracias quisiera destacar el trabajo de muchos periodistas en la región que es un trabajo muchas veces invisible especialmente en países donde no cuentan no cuentan con los megabytes suficientes para transmitir su mensaje otra cosa que hacen los gobiernos es limitar internet cierran la canilla de la cantidad de megabytes y muchos de esos periodistas en silencio por la presión que reciben tienen que o exiliarse o autocensurarse o van a la cárcel como ha ocurrido últimamente en Nicaragua lo de Nicaragua digo es para ponerle mucha más atención de la que le ponemos Nicaragua ha cerrado sus puertas a los corresponsales extranjeros a los organismos de derechos humanos y este año van a tener una elección pero tampoco quiero hacer foco perdón en ningún país en particular y por último como decía Aguirre el trabajo de la CIP es tan bueno que nos muestra como en poco tiempo han asesinado en los últimos tiempos a ocho periodistas les quiero agradecer enormemente valoro hoy mucho estar esta mañana con ustedes y valoro hoy mucho que encuentros como esta nos permitan pensar de que si si queremos si queremos una democracia plena que funcione con poderes independientes también necesitamos de una prensa libre muchísimas gracias muchísimas gracias al señor Daniel Haddad por su importante emisión ahora damos la bienvenida a nuestro orador principal Carlos Alberto Montaner Vice President y Director del Interamerican Institute for Democracy Carlos Alberto Montaner es escritor periodista y analista político con más de 30 libros y miles de artículos publicados es una de las voces más influyentes de la actualidad se calcula que 6 millones de lectores semanales tienen acceso a sus artículos en español inglés y portugués que son publicados desde hace más de 30 años por decenas de diarios en América Latina España y Estados Unidos en varios de sus libros inclusive en su reciente biografía sin ir más lejos expone la verdadera naturaleza de la dictadura de Cuba la isla por la que no ha dejado de luchar un solo día desde que salió al exilio bienvenido muchas gracias por esa presentación el objetivo de este foro viene designado por su nombre la defensa democrática de América Latina obviamente la pregunta más importante es ¿está amenazada la democracia latinoamericana? y si lo está ¿qué se puede hacer para defenderla? no tengo la menor duda que desde hace más de 62 años está amenazada desde el triunfo de la revolución cubana el primero de enero de 1959 hasta ese momento la democracia de las naciones eran afectadas localmente por espadones militares que solían esgrimir pretextos nacionalistas es verdad que el peronismo tenía una cierta urgencia de actuar fuera de sus fronteras como se vio en 1948 durante la fundación de la OEA en Bogotá pero eran esfuerzos menores fue Fidel Castro quien llegó al poder dispuesto a subvertir el orden internacional y como me dijo alguna vez el comandante de Empastora en Madrid la mentalidad de Fidel Castro era la de un nido de ametralladoras en movimiento ¿por qué Fidel Castro? porque para él su objetivo era hacer la revolución constantemente y subvertir el orden incesantemente no hay que buscarle el quinto pie al gato era así desde que tuvo 18 años cuando oficialmente se quitó su segundo nombre Hipólito y lo sustituyó por Alejandro en la escuela había aprendido que desde un rincón pobre y polvoriento del mundo griego como era la Macedonia en su tiempo Alejandro había emprendido la conquista de Persia y del mundo y decidió Fidel que Cuba era su Macedonia el frenesí conquistador comenzó en 1959 y la primera expedición cubana fue lanzada fue lanzada en abril contra Panamá y la segunda fue a Nicaragua la tercera república dominicana la cuarta contra Haití y todo ello en 1959 a partir de esos fracasos la Habana intentó conquistar a países mucho mayores y más poblados que la pequeña Cuba según cuenta el historiador argentino Juan Bautista Tata Yofre Fidel ni siquiera tuvo en cuenta el carácter democrático de Argentina durante el gobierno de Arturo Higía hoy día el caso de Perú dirigido por Fernando Belaúnda Terry lo que desmiente la idea de que Cuba luchaba contra los militares golpistas luchaba por expandir las dictaduras comunistas y por su gloria personal la apotiosis de esta década fue la invasión a Venezuela por Machurocuto la guerrilla del Che Guevara en Bolivia y la reunión de la tricontinental forjada en La Habana en agosto de 1967 en esa oportunidad Cuba ofreció armas para 500 guerrilleros colombianos más adelante en 1981 el presidente constitucional de de Colombia Turbay Ayala se vio obligado a romper lazos diplomáticos con La Habana por la complicidad de Cuba con las guerrillas esto ocurrió en el siglo pasado Fidel murió en el 2016 y su hermano Raúl acaba de retirarse pero nada ha cambiado en este sentido Cuba sigue apoyando a la Venezuela de Nicolás Maduro a la Bolivia de Evo Morales a la Nicaragua de Daniel Ortega y al colombiano Gustavo Petro perro huevero aunque le quemen el hocico dicen los campesinos cubanos y dicen bien pero que se puede hacer antes de este antes tenido de ametralladoras en movimiento primero no creerle nada a ese régimen Obama se equivocó al pensar que el engagement era mejor que el que el containment afortunadamente Anthony Blinken el secretario de Estado americano ya advirtió que esperan de Cuba que respete los derechos humanos de los cubanos antes de dar cualquier paso eso está bien como es correcto depender del consejo de Bob Menéndez senador demócrata de New York y gran experto en el tema cubano segundo a Cuba hay que darle un ultimato o deja de apoyar al narcorregimen de Maduro en Venezuela o debe atenerse a las consecuencias tercero eso quiere decir que pudiera acudirse al tratado de asistencia recíproca como hizo Lyndon B. Johnson en 1965 antes de invadir República Dominicana el régimen comunista está en su peor momento son muy pocas las personas que lo apoyen tiene el lógico rechazo de toda la población y especialmente de los jóvenes que es quizás barrer especialmente de los jóvenes quizás barrer la amenaza perdón quizás basten la amenaza de la invasión o la destrucción del aparato militar no debe olvidarse que Ike Eisenhower gobernó ocho años amenazando a los soviéticos como como respuesta fulminante si se salían del tiesto es incómodo pensar que pudiera recurrirse a la fuerza pero tal vez no quede más remedio muchas gracias muchísimas gracias a nuestro querido director Carlos Alberto Montaner y ahora damos por concluido este panel con un gran aplauso a estos valientes y incansables defensores de la democracia que lo han conformado gracias gracias María Fernanda y a todos los panelistas realmente han sido exposiciones magistrales y obsesionales nuestro próximo panel se abocará al análisis de la dictadura reinantes en las Américas George H.W. Bush indicó en su último mensaje de Estado de la Unión que los progresos hemisféricos eran muy significativos ya que la región entera vivía en democracia salvo por la excepción de Cuba hoy la región exhibe al menos cuatro dictaduras acompañan a Cuba Bolivia Nicaragua y Venezuela y pareciera como si Perú va a seguir por ese mismo camino para estudiar esta situación tenemos el siguiente panel cuyo moderador es Azrul Aguiar el doctor Aguiar es jurista académico y escritor modera el panel y Liana y Liana la Bastida directora del diario de las Américas graduada en periodismo en la Universidad de La Habana posgrado en ciencias de las comunicaciones y 20 años de exitosa carrera periodística en el sur de la Florida desempeñándose tanto en el Miami Herald como en el diario de las Américas adelante Liana muy buenos días saludos mucho gusto de encontrarme en este auditorio con tantas personalidades distinguidas agradezco particularmente al Instituto Interamericano para la Democracia la invitación a nombre de diario Las Américas para participar en uno de los paneles iniciada la segunda década del siglo XXI cuando al golpe de un clit una noticia puede recorrer el mundo en cuestión de segundos a manera de una onda expansiva pareciera que con el poder de la información los mecanismos para controlar una sociedad podrían tornarse más difíciles sin embargo quienes no han padecido una dictadura podrían pensar que teorizar sobre la falta de democracia es un asunto de paranoia política pero no es así ni tampoco se trata de un empeño que tenemos quienes nos dedicamos a estudiar estos temas en criticar a algunos gobiernos existentes en nuestro continente que detentan este tipo de poder expongo esta opinión porque aunque hace casi dos décadas disfruto del privilegio de haber dejado de vivir en dictadura los recuerdos de las experiencias bajo un régimen totalitario están tan presentes como para poderles responder a quienes aún vacilan en el momento de fijar posición contra los gobiernos dictatoriales de democracia o la carencia que se padece en alguno de nuestros países podemos teorizar interminablemente pero además de la grave salud de la democracia también debemos pronunciarnos contra la penetración extranjera y el saqueo de las naciones no sólo de sus riquezas naturales también del ultraje a su cultura y a la imposición lo padecimos en Cuba mientras fuimos neocolonia o base experimental del socialismo europeo y hoy lo padece Venezuela con la penetración no sólo cubana también de China de Rusia de Irán lo cual incluso implica una amenaza a la seguridad como todos sabemos estos son fenómenos que constituyen manifestaciones no sólo de orfandad de la democracia también de enfermedad de la soberanía sin embargo con la presencia de los exponentes del panel que hoy tengo el gusto de moderar es suficiente para que presentemos estos problemas que hemos estado tratando en la mañana de hoy el panel que voy a a moderar está integrado por personas que tengo mucho gusto en presentar no solamente por el hecho de que son pudiéramos decir testimoniantes únicos de lo que sucede en cuanto a la falta de democracia y a la agresión de la democracia este panel está integrado por el músico cubano Yotuel Romero aquí presente también está integrado por el realizador y artista Asiel Babastro por la profesora y académica Omara Ruiz Urquiola de Venezuela el profesor politólogo y abogado Enrique Ariestilleta de Nicaragua el colega periodista Luis Galeano y de Bolivia Eduardo Gamarra El orador principal de este panel será el señor Ricardo Israel Para comenzar podemos pedirle por favor a Yotuel Romero que se presente ante la sala Perdón Además el panel lo integra de México Gerardo Bon Giovanni Estamos Buenos días Buenos días Buenos días Ahí está con todo el mundo ahí con tibieza Bueno para mí es un placer estar aquí en representación mía y a través de mí poder hablar por muchos compatriotas cubanos que la estamos pasando desde hace mucho tiempo bastante mal se hablaba de la palabra democracia y lo que más me gusta de esta palabra es que es femenina y la mujer en Cuba está teniendo un papel muy importante en la lucha diaria mujeres mujeres periodistas mujeres activistas mujeres políticas que están poniendo no solamente su en juego todo sino ese sentir de la mujer cubana yo soy un profeminista a mí me encanta la mujer me encanta el poder de la mujer y qué lindo que en una Cuba donde el valor de la mujer ha estado tan apagado sean ellas mismas las que estén promoviendo el cambio yo vengo de un género musical censurado a mí la censura ya nací con ella el hip hop el rap el rap nace para eso mismo para luchar contra la censura para luchar para hacer la voz del pueblo para labrar por los que no pueden hablar esas canciones que nunca pasaron en la radio esas canciones que prohibían pasar en televisión el rap hace que el pueblo las escuche y que llegue hace poco hicimos una canción que se llama Patria y Vida Patria y Vida es una canción que ha removido el sistema la dictadura cubana pero le ha dado esperanza al pueblo le ha dado ánimo al pueblo ya no basta decir abajo la dictadura sino dicen Patria y Vida tienen algo por lo cual más luchar que es por tener su Patria y la vida más que venimos de un Patria o muerte imagínese entonces yo quiero exponer el rap que dice en esta canción que empieza así hoy yo te invito a caminar por mis solares para demostrarte de que sirven tus ideales somos humanos y aunque no pensemos iguales nos tratemos ni dañemos como animales esta es mi forma de decírtelo llora mi pueblo y siento yo su voz tú cinco nueve yo doble do sesenta años trancado el dominó bombos y platillos a los quinientos de la Habana mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamas que celebramos si la gente anda deprisa cambiando al Che Guevara y a Martí por la divisa todo ha cambiado ya no es lo mismo entre tú y yo hay un abismo publicidad de un paraíso embaradero mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron hoy yo te invito a que camines por mis campos sin luz agua potable y en carreteres fango donde los niños sueñan con un Superman que huela y que le ahorre la señora de botella hasta la escuela esta es mi forma de decírtelo una vez más en forma de canción por un mañana tal vez mejor vuelva a mi isla bella la del tabaco y ron flores y ofrendas a médicos en hospitales para que te libren y te curen de todos los males publicidad de sanidad gratuita si no le pagas algo el dolor no se te quita prendo una vela a todos mis santos para que nos ayuden a levantarnos porque no somos justos y no nos engañamos los santos no resuelven el deber de los humanos patria y vida mi gente una Cuba libre democracia para el pueblo cubano y libertad y quiero que hoy digamos todo a una misma voz patria y vida patria 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 muchas gracias muchas gracias verdaderamente tengo que sentirme muy honrada de presidir de ser la moderadora de este panel le doy la palabra a Ciel Babastro realizador artista cubano joven también está a cargo incluso de la realización del videoclip de esta canción que acaba de reseñarnos y otro hola gracias al instituto por invitarnos y es un placer estar aquí es la primera vez hablando frente a tanta gente importante sobre probablemente las cosas más importantes de mi país yo crecí en el año de las caras serias en 1989 con las mandarrias derrumbando el muro de Berlín así que me gusta creer que es un buen augurio para para la democracia yo filmo y cuando filmo creo que es reflexionar de tanto mirar pretendo en mi obra traducir la realidad por eso patria y vida también es un documento ajustado a la verdad otra prueba de las barbaridades de la dictadura Galeano refiriéndose a la conquista de América escribió vinieron ellos tenían la biblia y nosotros teníamos la tierra y nos dijeron cierren los ojos y recen y cuando abrimos los ojos ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la biblia los otros conquistadores nos quitaron la biblia y aún nos gobiernan estamos cansados de denunciar y que le crean al perdugo en 1961 y el castro pronunció un discurso llamado palabras a los intelectuales donde decía dentro de la revolución todo contra la revolución nada esto demuestra lo férrea que ha sido la ideología castrista una de las películas que no agradó a castro fue memorias del subdesarrollo en 1968 Tomás Gutiérrez Alea hace esta película basado en la novela homónima del mundo de Esnoes me gustaría compartirles un bocadillo de su personaje Sergio Sergio dice una de las cosas que más me desconciertan de la gente es su incapacidad para sostener un sentimiento una idea sin dispersión una de las señales del subdesarrollo es la incapacidad para relacionar las cosas para acumular experiencia y desarrollarse es difícil que se produzca aquí un hombre trabajado por los sentimientos y por la cultura el ambiente es muy blando todo el talento del cubano se gasta en adaptarse al momento la gente no es consistente y siempre necesita que alguien piense por ellos esto describe a la perfección nuestra realidad y esta película de 1968 tiene una vigencia increíble por años el mundo ha sido irresponsable frente al riesgo que conlleva permitir el castrismo en pleno siglo XXI tolerar su comportamiento suicida hasta hoy nos ha costado a más de tres generaciones la libertad y los sueños el mensaje está claro lo han demostrado con su ceguera a los políticos abstencionistas a nadie le interese el pueblo cubano mucho menos a los fundadores del tercer mundo que la dictadura comunista continúe su reinado de odio misoginia y cancelación es también responsabilidad de los gobiernos que creen en la propaganda triunfalista como si la URSS y Mao Zedong no nos hubieran dado una lección amarga el régimen totalitario cubano será siempre el fracaso más largo de la democracia en el mundo somos un laboratorio devenido en ex país a causa de Fidel Castro y sus delirios de cuando fundaba sucursales de odio por toda América Latina impulsando el totalitarismo y las dictaduras a los países vecinos asistiéndoles en su descalabro demostrando su carácter destructivo con el resultado de sus experimentos pero lo cierto es que Cuba no cuajó como nación Fidel y su anhelada soberanía son el estatus cubo de una quimera made in URSS sin piezas de respuesta lo de Cuba y sus mecanismos represores es vulnerar los derechos individuales e instituir la explotación del hombre por el Estado obligándonos a permanecer en un limbo de gratitud eterna Cuba dice que respeta los derechos humanos por eso limitan internet bloquean los IP controlan las redes sociales de los opositores les cortan la señal telefónica limitando los espacios de denuncia lo cierto es que el internet en la isla abrió la caja de Pandora y el miedo cambió de cuerpo ¿por qué reprimen a los artistas si Cuba respeta los derechos humanos? ¿por qué desprestigian a los creadores activistas periodistas independientes o a cualquier oposición posible? ¿por qué la noche del 27 de noviembre de 2020 durante la sentada de artistas intelectuales frente al Ministerio de Cultura los llamados 27N hubo un cerco que impidió que otros artistas llegaran sometiéndolos con spray de pimienta? ¿por qué en los últimos meses han aumentado las protestas las huelgas de hambre los arrestos arbitrarios los secuestros los linchamientos mediáticos? ¿por qué todos los opositores del régimen son vigilados y privados de salir de sus casas tildados de mercenarios y satanizados? La verdad está ahí en cada obra de los que buscamos la libertad en cada denuncia que hacemos unas cosas les puedo asegurar no es el bloqueo es el desespero por mantener la falsa unanimidad que les permite hacer creer al mundo que tienen un apoyo popular inquebrantable el gobierno solo quiere agradar que le den palmaditas en el hombro quien no lo aplaude tiene su desprecio que casi siempre termina en el mejor de los escenarios en destierro lo que sí ha estado en juego estos años más de medio siglo es la libertad la ausencia total de los derechos naturales la revolución cubana nos ha cortado las piernas a sangre fría y nos exige las gracias por regalarnos las boletas en ese discurso del 61 palabras a los intelectuales Fidel declara la mordaza como única vía para la disidencia y finaliza diciendo teman a otros jueces mucho más temibles teman a los jueces de la posteridad teman a las generaciones futuras que serán al fin y al cabo las encargadas de decir la última palabra ahora decimos se acabó esta es nuestra última palabra patria y vida y para completar esta triada de jóvenes cubanos que han vivido en carne propia y sufren aún los efectos de la dictadura en Cuba yo tengo muchísimo gusto un gran honor en presentar a la profesora Omara Ruiz Urquiola una mujer cubana no está no se encuentra no pudo llegar qué pena es una profesora cubana que en el año 2019 después de dos décadas de ejercicio académico fue expulsada por reunirse con un investigador y exponerle su opinión relacionada con el tema de lo que estaba ocurriendo en Cuba es una pena que no puede estar es una persona que presenta graves problemas de salud y vino a Estados Unidos vive en Cuba pero vino a Estados Unidos expresamente a tratarse sus graves problemas de salud bueno continúo con la presentación y le doy la palabra al doctor Enrique Arestiguita politólogo y abogado venezolano de una amplia trayectoria política con desempeño como diplomático y en cargos de gobierno en su país en la preparación de este foro cuando me dediqué a estudiar la trayectoria del doctor Arestiguita vi que su punto de vista con relación a la situación que padece su país es muy particular desde la perspectiva de que él exhorta a que las fuerzas opositoras venezolanas tienen que ser enérgicas se tienen que organizar y tienen que actuar si es que se quiere encontrar una solución al problema que afronta Venezuela muchas gracias 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 doctor por haberme dado la posibilidad de formar parte de este grupo tan importante y bueno voy a tratar de seguirme a los siete minutos que me han conseguido yo quiero en esta oportunidad referirme en primer lugar al caso de mi país de Venezuela que vive la peor hora de su historia después de ser el primer país de América hispana en declarar su independencia entre los años 1810 y 1811 fue condenada a casi un siglo de inestabilidad política y constantes revoluciones hasta ya bastante entrado el siglo XX es en 1936 luego de una larga dictadura y una vez pacificado el país cuando pudo entrar en la vida del desarrollo gracias a una serie de buenos gobiernos fue dejando de ser un país despoblado pobre azotado por endemias de economía predominantemente agropecuaria con alto índice de analfabetismo a transformarse gracias a los ingresos petroleros con relativa rapidez en un país moderno que pasó del tercer de tener tres millones y medio de habitantes a treinta millones a finales del siglo se inician los primeros planes de desarrollo y va se va a sentar el estado sobre instituciones democráticas siempre previstas en las veinticinco constituciones que hemos tenido pero que nunca fueron cumplidas a cabalidad salvo el periodo que arranca en 1936 llegamos a ser en 1958 en adelante un país pujante moderno de democracia alternativa que cada día estaba más cerca del mundo desarrollado hoy por desgracia somos todo lo contrario ocurrió que en 1999 asumió la presidencia después de unos comicios transparentes un militar golpista fracasado de convicciones marxistas demagogo extraordinario entregado al régimen cubano que se dedicó a convertir a Venezuela en una segunda Cuba con intenciones de asumir el poder absoluto y vaciar de contenido las instituciones democráticas violando las leyes y hasta la misma constitución que se había hecho aprobar hoy veintidós años después somos el país con mayor índice de miseria en el mundo prácticamente sin moneda propia con nuestro parque industrial destruido incluso la industria petrolera que fue estatal que fue un modelo eficiente colapsada hospitales destruidos universidades cerradas sin suficiente producción de alimentos la mayor inflación de la historia mundial con un salario mínimo de 3 dólares 50 al mes el caos y el caos que ha provocado la mayor estampida migratoria en la historia de América Latina pero eso no es todo Venezuela al servicio de La Habana y del foro de Sao Paulo se ha convertido en un foco de contaminación para todo el continente Ecuador a Dios gracias se ha salvado a la acción de ese gran demócrata que hoy nos acompaña el presidente Lenín Moreno pero existe el grave peligro un grave peligro para el Perú Colombia Chile Panamá y hasta Costa Rica Argentina y México por ahora simples compañeros de ruta no lo verían mal por desgracia después del caso nuestro el peligro está presente en cada proceso electoral antes del panorama creo que no es ilícito preguntarme qué podemos hacer cómo podemos conjurar ese peligro ahora y siempre la democracia no puede ser una democracia bobalicona tiene que saber dar respuesta a situaciones no previstas tiene que poder evitar que quienes pretendan destruirla desde adentro puedan utilizar los caminos previstos para darle vida y continuidad por eso afirmo que la democracia tiene que repensarse para garantizarle su existencia la Unión Europea que ha dado creo que ha dado ya un paso al vetar la existencia de partidos nazifascistas o comunistas en todo caso algo hay que hacer pero rápidamente de no ser así la democracia siempre estará aún en países desarrollados en riesgo de morir de un mal que como el cáncer es producido por su propio organismo urge señores pensar qué es lo que vamos a hacer para salvar la democracia en nuestro continente muchas gracias seguidamente le doy la palabra a mi colega de profesión de Nicaragua Luis Galeano el periodista Luis Galeano que se radicó en Estados Unidos simplemente buscando refugio político porque después de varias décadas de ejercicio en su país lo declararon un enemigo o adversario político la presidencia que está encabezada por Daniel Ortega con varias décadas al frente del país una vez que ha violado leyes y hecho cambios a la constitución con el propósito de perpetuarse en el poder le doy la palabra al periodista Luis Galeano buenos días presidentes expresidentes secretario general Almagro directivo del instituto interamericano por la democracia colegas de la prensa invitados especiales y a quienes nos siguen a través de los medios de comunicación me honra representar a mi país en este foro Nicaragua es rehén del perverso sistema que a vista y paciencia de las naciones democráticas regidas por el sistema interamericano avanza destruyendo los cimientos de la institucionalidad el respeto a los derechos humanos las libertades y el estado de derecho Cuba Venezuela Argentina Bolivia y Nicaragua son territorios en donde mafiosos y frazados de políticos han alcanzado el poder por la vida democrática con elecciones libres y jugando en reglas claras y limpias pero que una vez que se convierten en gobiernos se disponen a reformar la constitución para mantenerse en el poder el tiempo que crean necesario y si las circunstancias internas de sus países lo permiten quedarse en el poder indefinidamente en esa deriva autoritaria aplican libretos elaborados en Rusia y Cuba desde hace décadas y que aunque son sabidos hasta la saciedad en nuestros pueblos siguen teniendo una efectividad asombrosa el paso a paso se aplica en La Habana desde hace más de 60 años en Venezuela hace dos décadas y un poco más en Nicaragua hace más de 14 años aunque con más severidad y crueldad desde abril del 2018 cuando la población hastiada del autoritarismo la corrupción y la violación a las leyes y los derechos humanos dijo basta al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con manifestaciones cívicas que fueron sofocadas a sangre y fuego desde entonces el estado de sitio de facto en el país en donde han sido asesinados producto de la represión más de 325 personas según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha habido más de 2.000 heridos más de 100.000 exiliados entre los que me cuento y en algún momento más de 1.000 presos políticos sometidos a torturas y tratos crueles hoy el número de reos de conciencia supera los 120 y Daniel Ortega y Rosario Murillo los ocupan como fichas de cambio en su perverso ajedrez en mi país no existe la libertad y poco a poco se va convirtiendo como en el caso de Cuba y Venezuela en una enorme cárcel lo más preocupante es que la represión y el atropello de las libertades públicas como la libertad de concentración la libertad de expresión y pensamiento es asunto de la vida cotidiana por parte del régimen tratando de normalizar lo ilegal y criminalizando el ejercicio de la democracia los nicaragüenses estamos hoy ante una terrible encrucijada explicada bajo la siguiente lógica ¿querés vivir en el país? entonces aceptá la dictadura y no reclames nada para evitarte problemas y si no te gusta esa opción entonces asumí las consecuencias de reclamar que pueden ser muerte cárcel amenazas persecución y asedio o bien tener la opción de largarte para otra parte y así nos evitamos problemas todos es decir las opciones son la sumisión absoluta o el destierro la aprobación de leyes de agentes extranjeros ley de ciberdelitos la ley de traidores a la patria y cadenas perpetuas de parte de la dictadura Ortega y Murillo es una copia al carbón de leyes garrote implementadas en Rusia Cuba y Venezuela que lejos de acercarse a una búsqueda de la salida de la crisis sociopolítica que destruya al país es una señal inequívoca de que la proterva pareja en el poder reafirma aquí nos venimos a quedar a cualquier costo o sea en Nicaragua se pasó de una desgobernanza política y de un andamiaje democrático defectuoso a una criminalización de la democracia legalizando la represión y el atropello a los derechos humanos y a las libertades en noviembre de este año se supone que habrá elecciones en mi país a Ortega y Murillo los nicaragüenses y la comunidad internacional y particularmente la OEA en su asamblea general de octubre del año pasado le han reclamado que sea a través de sus comicios transparentes justos y observados nacional e internacionalmente que se pueda superar la crisis y que el país retome la senda de la democracia Daniel Ortega envió hace unas semanas una contrarreforma electoral desoyendo ese clamor y reafirmando que los comicios no garantizarán el respeto a la voluntad popular y que entonces lo que habrá es un zainete electoral en el que algunos opositores colaboracionistas o funcionales bailarán la canción que el dictador y su consorte pongan en la roconola esa contrarreforma y los jueces que Ortega quiera para esas supuestas elecciones fueron aprobadas ayer en mi país lo cual demuestra que Ortega no tiene el más mínimo interés en responder a lo que la mayoría de la nación y la comunidad internacional le reclama como salida a la crisis las voces de Naciones Unidas la Unión Europea Estados Unidos Canadá y el sistema interamericano a través de la OEA siguen apostando a que el dictador Ortega y su esposa Murillo reflexionen pero estos ya dejaron claro que no lo harán y jugarán el partido bajo sus condiciones el pasado 28 de abril los grupos de oposición enviaron una carta al secretario general de la OEA Luis Almagro en el que le hicieron abro comillas un vehemente llamado para que realicen todas las acciones diplomáticas que estén a su alcance en el ámbito bilateral y multilateral para demandar al régimen actual la aprobación de reformas a la ley electoral honestamente ignoro si el secretario Almagro hizo algo y si hizo algo en secreto pues no tuvo ningún efecto y es por eso que hoy aprovecho esta oportunidad para dirigirme respetuosamente a él en nombre de las víctimas mortales de la represión y sus familias de los secuestrados políticos de los más de 100.000 exiliados producto de la persecución política y de la mayoría del pueblo de Nicaragua que quiere un cambio en mi país para solicitarle uno que haga el trabajo que le corresponde como secretario general de la OEA y empuje a la aplicación en todo su rigor y de una vez por todas de la Carta Democrática Interamericana desconociendo desde ya el proceso electoral porque no cumple con la resolución de la Asamblea General de la OEA relacionadas con la garantía de elecciones transparentes y vigiladas local e internacionalmente que certifiquen que la voluntad popular sea respetada dos advertir le pido al secretario Almagro advertir desde ya que el sistema interamericano y la comunidad internacional que el resultado de la farsa electoral que han decidido montar Ortega y Murillo no tendrá ninguna legitimidad y proceder desde allá sin esperar a que se lleve a cabo el fraudulento proceso estoy seguro que el consejo permanente tiene los votos suficientes para desconocer Ortega y ese proceso desde ya concluyo pidiendo al secretario Almagro que los dobles raceros no caben con las dictaduras Daniel Ortega es tan dictador como Maduro y eso me parece a mí que se debe decir sin ambajes ambos son autores de crímenes de lesa humanidad y miembros de una mafia internacional que instaura dictaduras en nuestro continente la defensa de la democracia en las Américas es responsabilidad de todos y debemos decidir y más que decidir demostrar si queremos ser del grupo de los que en verdad batallamos por la libertad en el continente o somos del bando de los mafiosos que disfrazados de políticos esclavizan a nuestros pueblos muchas gracias para continuar este panel invito al podio al profesor Eduardo Gamarra el profesor Eduardo Gamarra se desempeña como docente en la Universidad Internacional de la Florida leyendo acerca del pensamiento del profesor Gamarra me llamó particularmente la atención su punto de vista sobre lo que él considera como una especie de amenaza que vive el mundo hoy en día y es el auge de las corrientes populistas invito al profesor Gamarra al podio muchísimas gracias agradezco agradezco particularmente al instituto interamericano por esta invitación a Carlos saludo a esta mesa tan distinguida de presidentes y en particular a un presidente que cuyo jefe yo fui en algún momento pero que ahora ha vuelto a ser mi jefe que es Luis Guillermo Solís que es el director de nuestro centro de estudios latinoamericanos ha sido tan tan importante este seminario hasta ahora y en particular me parece absolutamente fundamental lo que lo que está haciendo este grupo de profesionales académicos políticos etcétera tan distinguidos y quiero sobre todo hacer énfasis que Bolivia pocas veces se la toca en seminarios como estos es más no sólo ese es el caso sino que por ejemplo cuando hay audiencias sobre el estado de la democracia en América Latina en el Congreso de los Estados Unidos Bolivia no es considerada sólo el secretario general en una muy breve intervención en el último en la última audiencia sobre el estado de la democracia enfatizó el tema boliviano en un contexto donde una expresidenta había sido arrestada sigue bajo arresto y obviamente sin ninguna posibilidad de acceder al debido proceso o siquiera a servicios médicos como todos ya saben por la prensa Bolivia hoy debería estar celebrando 40 años de democracia Bolivia tuvo una transición tortuosa de la democracia a finales de los años 70 por fin se eligió un presidente democrático el año 82 y Bolivia tuvo una experiencia de lo que muchos inclusive me la atribuyen como una categoría de análisis como la democracia pactada en Bolivia un sistema de partidos donde los partidos a través de coaliciones gobernaban e intentaban sobre todo lidiar con problemas tan graves como una hiperinflación de 26 mil por ciento el año 2004 2005 ese proceso de democracia lamentablemente en mi opinión culminó a principios del siglo 21 y al culminar a principios del siglo 21 quiero simplemente decir que probablemente la fecha adecuada para entender esto es el proceso que vivió Bolivia más o menos del 2000 al 2003 cuando fue asediada por varios movimientos populares entre los que estaba Evo Morales entre los que estaban una variedad de diferentes movimientos que eventualmente lograron terminar con la democracia pactada como ellos la denominaban y una democracia que intentó y logró hacer lo que Bolivia más necesitaba que era reestructurar su economía y crear las condiciones para que en el siglo XX Bolivia pudiese creer crecer económicamente Niccolo Machiavelli decía pues que en la política tenía que haber una combinación de suerte y de fortuna perdón de fortuna y de talento pues la suerte la tuvo Evo Morales el año 2005 cuando gracias a la inversión que se había hecho en la exploración de petróleo en la exploración de gas natural Bolivia se convirtió en un país importante de exportación particularmente a mercados argentinos y mercados brasileros gracias a esa inversión Bolivia creció durante la época de Evo Morales muchos analistas han hablado del milagro boliviano bajo Evo Morales que no es nada más que la inversión que se hizo durante los por lo menos 20 años anteriores eso creo que es un punto importante de entender porque muchos justifican el autoritarismo de Evo Morales con los logros económicos que supuestamente se llegaron durante esos 14 años de gobierno de Evo Morales pero quiero hacer énfasis en lo siguiente cuando Evo Morales llegó a la presidencia el año 2005 él llegó con un proceso con un perdón con un proyecto de construcción de un partido hegemónico con un proyecto como bien decía nuestro colega Luis Galeano usar las reglas del juego democrático para convertir a la democracia en algo muy diferente un autoritarismo con un partido único un autoritarismo donde se da la concentración de poder en el ejecutivo y sobre todo quiero hacer hincapié en una parte que es absolutamente importante entender y que la mencionó nuestro amigo Shams desde 1900 perdón desde el 2005 Bolivia ha estado o judicializando la política o politizando la justicia no sé cuál término preferirán ustedes pero todo para describir un proceso que a través de la reforma constitucional y sobre todo a través del voto directo por los jueces Bolivia es uno de los únicos países en el mundo donde se eligen a los jueces y para ser miembro del poder judicial en el caso boliviano uno tiene que ser miembro del partido de gobierno del MAS no es una gran sorpresa por lo tanto que el poder judicial esté completamente copado por militantes del MAS si bien son abogados si bien son jueces etcétera son militantes del MAS entonces la independencia judicial como tal en Bolivia se la tiene que ver básicamente a través de esta noción con la que comencé que es en Bolivia la política se ha judicializado a la oposición se la judicializa a la oposición se le imputa cargos se la acusa sobre todo de actos de corrupción y como bien decía uno de nuestros colegas respecto al caso nicaragüense para la oposición boliviana le quedan básicamente dos opciones o quedarse en Bolivia y enfrentar cargos judiciales muchas veces inventados y enfrentar procesos judiciales que terminan obviamente con su encarcelamiento dejar el país que muchos han hecho a propósito creo que también es algo que muchas veces no se ha mencionado en contextos donde se debate la democracia en América Latina Bolivia ha tenido presos políticos tuvo presos políticos durante 14 años y tuvo exiliados políticos durante 14 años y continúa teniéndolos y más bien luego de la victoria de Luis Arce en octubre hemos vuelto a ese proceso donde varios de mis compatriotas están fuera del país hoy precisamente por sentirse amenazados por procesos judiciales con ese sistema judicial al que me refiero pero creo que hay otra dimensión acá y con esto voy a concluir Evo Morales construyó un sistema con una mayoría y esto es algo que quiero enfatizar Luis Arce ganó con 55% del voto estas son mayorías definitivamente pero ya esta mañana Luis Chamis mencionaba perdón Héctor Chamis mencionaba que la democracia tiene que ver sobre todo con algo que en algún momento lo mencionaron los utilitarios que es que la democracia se basa sobre todo en el respeto de las minorías las minorías obviamente no ganaron la elección en Bolivia pero la democracia pero la democracia plena depende de cómo las mayorías tratan a las minorías ese es un gran debate en la democracia norteamericana y siempre lo ha sido por eso hemos construido una protección a los derechos de las minorías en este país pero en sistemas mayoritarios como el boliviano donde las mayorías avasallan al resto de los poderes entonces es extraordinariamente complejo pelear contra lo que yo llamaría y lo que mis colegas académicos muchas veces caen en esta trampa que es adjetivizar la democracia ¿a qué me refiero? que hemos venido calificándolas entre comillas estas mayorías como existen en Bolivia como en su momento existió en Venezuela como existió en Nicaragua como democracias delegativas como lo dijo Guillermo O'Donnell democracias iliberales como las llamó Farid Zakaya o una construcción aún más interesante que son autoritarismos competitivos ¿no? que en mi opinión pues obviamente esconden una realidad y a la vez lo que hacen es que permiten que se construya un sistema de apoyo internacional quiero terminar con esta muy breve observación Evo Morales y ahora Luis Arce y el MAS han podido quedarse en el poder y hacer lo que están haciendo simple y llanamente no porque construyeron un sistema doméstico de control pero también porque tuvieron durante estas dos décadas un sistema de apoyo internacional muy fuerte muy fuerte tuvieron el apoyo de casi toda América Latina en algún momento inclusive la OEA señor secretario tuvo sus momentos ¿no? lúcidos y no lúcidos en cuanto al tema boliviano y creo por eso que aprovechando la presencia de todos ustedes creo que la democracia en Bolivia la única forma de repensar o de quizás siquiera pensar que en Bolivia en algún momento habrá mejor sistema judicial donde la oposición tendrá mayor participación creo que ese momento está muy lejos con el entorno internacional que hoy tenemos muchas gracias bueno me ha tocado moderar un panel de personas con amplio conocimiento de la materia que estamos debatiendo y nos hemos extendido un poco me han llamado la atención sobre eso los organizadores a continuación tengo el gusto de presentar al señor Gerardo Bon Giovanni de quien he leído es un gran estudioso de los temas de la democracia y la libertad y preside y ha presidido importantes organizaciones que se dedican a este a este tema muchas gracias muchas gracias por la invitación al instituto interamericano por la democracia vengo en representación de la fundación internacional para la libertad y quiero traerles un cálido saludo y reconocimiento de nuestro presidente Mario Vargas Llosa me pidió expresamente que le transmitiera la felicitación es un gusto estar aquí cercado por este panel tan brillante y reencontrarme con muchos amigos entre ellos Carlos Alberto Montaner por supuesto presidente Pastrana mi presidente en el doble sentido futbolístico y nacional Mauricio Macri el secretario Almagro y me da me da mucho gusto encontrar después de mucho tiempo al expresidente Hurtado porque él lo debe recordar pero él protagonizó un episodio emblemático que vivimos en el año 2008 en Rosario en un seminario donde se cumplían 20 años de vida de la fundación libertad que yo creé en esa ciudad y el ómnibus en que viajaba un grupo de personas entre ellos Vargas Llosa Sebastián Piñera fue atacado por un grupo de forajidos con carteles chavistas y casi incendiado ahí en frente del Parque España Rosario donde celebraba ese acto así que un gusto reencontrarlo presidente México y Argentina dice el título a lo mejor México y Argentina porque son dos países grandes representativos muy emblemáticos en América Latina creo que siempre la pregunta que uno se hace siempre me acuerdo cuando cumplimos 50 años de la creación de la sociedad Montpelerin se realizó una reunión estaba Milton Friedman que había sido uno de los funcionarios de los fundadores junto a Hayek y otras destacadas figuras del liberalismo y alguien le preguntó a Friedman ¿cómo estamos respecto al año 47? ¿estamos mejor peor o igual? y él dice bueno depende con qué momento nos comparemos y a mí me parece que esa respuesta luce a Friedman que fundamentó podría aplicarse a la situación de América Latina ¿cómo está América Latina? ¿está peor? ¿está igual? está mejor la verdad que si uno piensa que hace tristemente tenemos las dictaduras de siempre tenemos a Cuba tenemos a Nicaragua tenemos el caso también explicado recién de Bolivia pero la verdad es que hace 15 años todos los países prácticamente parecían estar en dominio del socialismo bolivariano en Brasil estaba Lula en Uruguay estaba el Frente Amplio en Argentina estaba el kirchnerismo en su primera etapa en Chile incluso que es otra cosa estaba Bachelet prácticamente estaba por supuesto Ecuador donde hemos tenido recientemente una gran noticia con la victoria de Guillermo Lazo ahí estaba Correa ahí estaba Correa y bueno si uno lo compara con esa época a lo mejor no estamos tan mal ahora es evidente que tenemos esas dictaduras que sabemos que tenemos que tenemos los casos tan preocupantes de Chile Colombia y Perú y que tenemos también el caso preocupante de México yo recuerdo que en ocasión de la feria de Guadalajara hace dos años varios miembros de la Corte Suprema le pidieron a Mario Vargas Llosa una reunión para anticiparle lo que está pasando este intento del gobierno de López Obrador de avasallar y manipular la justicia así que bueno la verdad que ahí hay un interrogante muy serio y mucha preocupación y después está Argentina que es siempre un país que da sorpresa y en general no del todo buena tenemos por supuesto un gobierno que intenta ir al autoritarismo sin ninguna duda yo creo que si había alguna duda se ha ido develando con el paso de los meses con un manejo de la pandemia verdaderamente tremendo que uno a veces no sabe si lo hacen por torpes o si hay alguna intencionalidad porque la verdad que Argentina ha tenido una de las cuarentenas más largas y cerradas del mundo ha tenido una de las caídas de Producto Bruto de entre las 5 peores del mundo 10% cayó la economía ha tenido es de los países que ha tenido de los 10 países que ha tenido cerradas las escuelas mayor cantidad de tiempo y ahora mismo hubo un fallo por suerte de la Corte habilitando a la Capital Federal a continuar y todo eso con una cantidad de contagios y de muertos en relación a la población enormes Argentina está entre los peores países del mundo cuando el presidente Alberto Fernández dice hace unos días yo soy como un padre y los voy a seguir cuidando la verdad que uno tiene ganas de decirle no nos cuides más por favor no nos cuides más deja que nos cuidamos solos porque a lo mejor lo hacemos mejor que este desastre que ha hecho el gobierno argentino todo esto en un proceso de estatización encubierta de la economía impuestos confirmatorios un gobierno que ve a la justicia y lo han dicho y lo repiten no como un poder independiente sino como un como un servicio como un servicio público como un servicio como un servicio político sin embargo y quiero terminar con esto yo soy el chico leía mucho a Volter ustedes saben que ahí hay un libro por ahí que se llama Cándido el optimismo donde en uno de los pasajes dice Cándido discute con alguien y dice bueno el optimismo es la estúpida manía de ver las cosas malas como si fueran buenas yo a lo mejor por ser argentino y los argentinos necesitamos siempre una dosis extra de optimismo siempre trato de ser optimista Argentina no va a ir al autoritarismo y Argentina no va a llegar al autoritarismo porque gracias a este señor que está sentado aquí la oposición tiene el 41% de los votos la oposición ha resistido ha hecho una elección digna después de esa patídica paso donde parecía que iba a ganar la elección el peronismo 60-20 al final fue 48-41 y ese 41 está resistiendo ese 41 está resistiendo y ese 41 yo creo que ya es más del 41 y tengo mucha fe que en octubre en noviembre cuando sean las elecciones gane la elección y en el 2023 pueda ganar de nuevo la oposición y empecemos a tener alternancia muchos de ustedes sabrán que Mauricio Macri fue el primer presidente no peronista que terminó su mandato desde Marcelo T. de Alvear desde 1928 o sea durante 90 años es por supuesto una sofisticación argentina pero yo tengo mucha esperanza que ese 41% va a ser el fundamento para ganar las elecciones legislativas y para que vuelva a ganar la oposición yo tengo muchas diferencias con el Juntos para el Cambio algunas las expresamos pero ahora lo que importa es resistir al chavismo y volver al espíritu republicano ese que caracterizó a Argentina y por último para dar fe de mi optimismo quiero mencionar algo que no sé si se mencionó ayer ocurrió algo extraordinario en Iberoamérica algo extraordinario en Madrid que se ha vuelto la otra capital de la libertad y la democracia de Iberoamérica ayer Isabel A. Díaz Ayuso no solamente ganó las elecciones arrolló en las elecciones sacó más votos sacó más votos que toda la izquierda unida ya con eso merece un monumento Isabel Díaz Ayuso pero además lo ha jubilado a Pablo Izquierda perdón a Pablo Iglesias lo ha jubilado a Pablo Iglesias lo mandó a la casa Pablo Iglesias una cosa increíble que con eso yo creo que además del monumento merece que sea en la Plaza Colón el monumento muchas gracias que bueno que podemos compartir buenas noticias aquí hoy también bueno bueno para concluir este panel invitamos al doctor Ricardo Israel es doctor en ciencias y abogado de origen chileno ha sido candidato presidencial en su país y le pedimos que pase al podio para cerrar este panel muchísimas gracias creo que lo que hemos escuchado en este panel nos dice que este es un tema democracia y dictadura para separar aguas es un tema de definiciones éticas es un tema de principios a veces uno se puede adaptar a los tiempos cambiantes a través de los valores pero los principios son pocos inmutables y la democracia tiene la ventaja que está ratificada no solo en la ciencia política sino también en el derecho a través de instrumentos internacionales lo malo de estos testimonios es que la lista en América Latina puede crecer antes de disminuir con la cantidad de países que hoy día están bajo asedio este es un tema hoy día para la región donde la dictadura actual no es la de los totalitarismos del siglo XX pero si se hermana con ellos en el la conculcación de los derechos humanos básicos en la miseria y en el exilio se conculcan las libertades públicas pero también las libertades personales hemos escuchado y entendemos que romper con aquello y transitar por el camino de la libertad requiere como hoy día valentía mucha valentía la lección de esta tragedia y de los testimonios entregados es como enfrentarlos en esta nueva característica de delincuencia organizada transnacional lo primero en esta separación de aguas es que es imposible hablar de democracia sin separación de poderes libertad de expresión y estado de derecho por lo que queda afuera toda forma de populismo autoritario y no es menor porque tal como se ha dicho acá han gozado de apoyo internacional de apoyo mediático en este transitar en esta etapa que se vive con crisis híbridas y agendas difusas en que se suma todo tipo de frustraciones para crear las condiciones para intentar nuevas formas de golpe de estado nada reemplaza la conciencia de estos hechos y la necesidad de superar debilidades para enfrentar la violencia que precede a la dictadura con las armas que da la misma democracia sin aceptar la impunidad que hace imposible el estado de derecho además postulando una y otra vez que ninguna mayoría circunstancial puede marcar el tránsito para avasallar el andamiaje institucional y la separación de poderes tampoco la manipulación como se hace a través de los sistemas de justicia tampoco el uso de mayorías circunstanciales para imponer modificaciones constitucionales que conculcan la democracia son totales opuestos como aquí se ha dicho y en ese sentido que se requiere una mayor proactividad de la comunidad internacional ya que existen instrumentos de derecho internacional Carlos Sánchez Versaín lo ha hecho ver muchas veces en la Carta Interamericana y en los tratados internacionales contra el crimen organizado como también hace falta una mayor coordinación de inteligencia y se nos ha hecho ver así en la democracia para denunciar con evidencia las intervenciones de otros países para evitar caer en una pendiente en que puede no haber retorno en un largo tiempo y en la comunidad internacional incluyendo la región a instrumentos pensados quizás para la transición de dictaduras militares y ahora hay que repensarlos en este nuevo contexto en el debate en la educación cívica en el sesgo pro-dictatorial y destructor de la democracia en medios de comunicación en nuestra región la vigilancia cuando el adoctrinamiento reemplaza a la educación son fundamentales para esa preservación y concluyo con algo que aquí se ha dicho ello pasa por una democracia sin complejos contra quienes quieren destruirla con su acción incluyendo las calles y las redes sociales que no tienen nada que ver con libertades democráticas y que son un medio para un fin dictatorial no olvidemos la necesidad de repensar la democracia como tampoco que la democracia como forma práctica de gobierno desapareció un largo tiempo desde los griegos hasta su reaparición en el proceso constitucional norteamericano aquí se nos ha recordado que los principios están y lo que necesita es una mayor acción de todos para que la democracia no devenga en dictadura muchas gracias por haber escuchado este panel agradecemos a Liliana la bastida su moderación y a todos los integrantes de este panel sus espléndidas intervenciones nuestro próximo panel estudiará el tema de mayor gravitación en las relaciones internacionales la penetración de los estados por el crimen organizado transnacional según los expertos de las naciones unidas del crimen organizado transnacional pagocita las instituciones estatales de muchas naciones en desarrollo para establecer en ellas bases operativas según la oficina de las naciones unidas para las drogas y el crimen en el año 2000 los ingresos del crimen organizado transnacional ascendían a mil millones de dólares para el año 2019 ya rozaban el millón de millones de dólares el panel liderado el panel va a ser el próximo panel va a ser liderado por el doctor Azdúa Laguiar el doctor Azdúa Laguiar es jurista académico y escritor fue magistrado de la corte interamericana de derechos humanos actualmente es el director ejecutivo de la iniciativa democrática de España y las Américas IDEA es miembro de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias Artes y Letras de España fue gobernador de Caracas ministro de la Secretaría de la Presidencia y encargado de la Presidencia de Venezuela bienvenido y adelante doctora Yaguiar gracias querida Beatriz comienzo por saludar a los integrantes del panel a mis queridos y estimados presidentes y señalar mi agradecimiento al Instituto Interamericano de la Democracia por permitirnos participar en este simposio haré mi tarea de moderador de un panel muy sensible yo creo tengo la convicción de que se trata del panel que pudiésemos situar como línea transversal de lo que se ha conversado a lo largo de esta mañana entre otras cosas para poder otear caminos y descubrir posibilidades yo quisiera antes de introducir a los distintos miembros del panel hacer unas consideraciones muy breves sobre este tema en el año 2008 encontrándome con Valentín Paniagua expresidente de la transición en Perú y a propósito de un libro que yo acababa de concluir sobre el derecho a la democracia me decía de una manera muy categórica Rubal tienes que hacer un esfuerzo por no seguir rezando en el catecismo de la revolución francesa y la revolución americana estás en una cárcel y sin apreciar una nueva realidad que se nos está abriendo pues bien yo he tratado de hacer una síntesis de lo que ha ocurrido yo podría decir de manera muy breve que a lo largo del siglo XX nuestro gran desafío era tratar de acabar con las dictaduras militares y alcanzar democracias electorales la lucha por el voto universal directo y secreto en el vértice entre el siglo XX y el siglo XXI comienza a advertirse una situación distinta estamos con democracias duras maduras democracias maduras que comienzan a enfrentar a dictaduras elegidas que fueron justamente las que dieron lugar al nacimiento de la carta democrática interamericana hoy en día en pleno socialismo del siglo XXI estamos en una situación de involución democrática democracias electoralistas no las llamo electorales enfrentadas justamente a las dictaduras de crimen organizado como la que titulan en este caso al panel que nos vamos a ocupar yo simplemente y esperando que alguno de los panelistas pudiese darnos algunas respuestas a los problemas que suscita esta nueva dualidad o esta nueva oposición simplemente me preguntaría por qué razón por qué razón las democracias y las democracias electoralistas se niegan a la caracterización clara y definitiva de las dictaduras del crimen organizado por qué razón esto ciertamente ha generado una suerte de autismo democrático para llamarlo de alguna manera porque seguimos nosotros como decía Valentín Paniagua rezándole la revolución francesa a la revolución americana y en la otra cancha está un equipo que juega sin reglas y que responde directamente a la lógica de la criminalidad nosotros jugamos con la lógica constitucional y legal frente a una nueva realidad que responde a una variable totalmente distinta pero con una particularidad final que hay una suerte de esfuerzo de ocultamiento de realidades porque desde el lado de las democracias que deben enfrentar a estas nuevas realidades criminales se valora esas realidades desde el ángulo de la democracia y desde el lado de la criminalidad ellos se miran en el espejo para acusar justamente a los demócratas de haber incurrido o de estar incurriendo en las tropelías criminales que a ellos se les señalan así que siguiendo el orden que nos planteaba no tengo a la mano el programa si me lo permite este tenemos en este panel el número 3 aquí está tenemos en primer lugar a Douglas Farah que es presidente de una consultora relacionada con el ámbito de la inteligencia del centro de estudio del crimen internacional en América Latina fue periodista que prestó servicios en el Washington Post por 20 años en América Latina y en África Occidental cubriendo guerras civiles y un amplio conocedor del tema del crimen transnacional así que Douglas puede hacer uso del micrófono bueno muchas gracias muchas gracias al instituto por la invitación de estar acá yo solo quiero dejar planteado unos cuantos puntos importantes que creo que van un poco a la respuesta a lo que dijo el señor moderador yo creo que ciertamente estamos ante una nueva realidad yo me he preguntado que siempre hemos tenido crimen organizado dentro de las democracias eso es una realidad que siempre ha existido pero que ha cambiado y que fue el factor detonante para esos cambios yo diría que fundamentalmente lo que hizo la revolución bolivariana es introducir un nuevo modelo donde los estados buscan como instrumento de estado al crimen organizado y eso es nuevo entonces nosotros hemos desarrollado en nuestros estudios el concepto de la empresa criminal conjunta bolivariana yo creo que es un gran error pensar que son gobiernos normales que son gobiernos que funcionan así en aislamiento uno u otro y es un gran error de parte de la política y el entendimiento de Estados Unidos en cuanto a lo que pasa en América Latina es ver cada país como un problema aislado Venezuela es un problema Nicaragua es un problema Bolivia es un problema y no entender que es una empresa conjunta dirigidos por gobiernos que ahora aceptan como necesidad la incorporación del crimen transnacional dentro de sus estructuras yo creo que eso es fundamentalmente distinto a lo que habíamos visto antes muchos aquí saben de lo que la experiencia de Bolivia con la dictadura de García Mesa en el año 80 ¿qué pasó? entró un narcodictador todo el mundo dijo que no y cayó en nueve meses eso era un modelo tradicional ahora entra un estado criminalizado y tiene como varios han dicho unos apoyos internacionales impresionantes y entre ellos mismos se pueden mover para mantenerse en el poder casi permanentemente entonces lo que estamos viendo ahora ¿cuál es? cuando hay sanciones al oro de Venezuela oro ilegal saliendo ¿qué hacen ahora? vuelan el oro a Nicaragua país amigo de Nicaragua donde no está sancionado al mercado internacional llega Turquía a sacar el oro y va al mercado internacional yo estuve hace unos años en un encuentro de la OTAN con un general que hablaba de la situación del problema que tenía Estados Unidos con Rusia y él dijo una cosa que a mí me parece excelente para describir lo que pasó con los bolivarianos en América Latina él dijo mira nosotros vemos a Rusia como si estuviéramos todos jugando un partido de fútbol un poco lo que dijo el señor moderador tenemos tarjeta amarilla tenemos tarjeta roja sabemos que estamos cuáles son las reglas dónde está la línea de foul y toda esa cosa pero en realidad ellos están jugando polo en nuestra cancha de fútbol todas nuestras reglas les importa realmente un carajo no están en ese juego están haciendo otra cosa en esa misma cancha y nosotros cuando sacamos tarjeta amarilla pensamos que eso nos va a asustar y sacamos tarjeta roja que van a salir del campo de la cancha de fútbol como deberían y en realidad no tiene nada que ver como ellos están viendo la realidad yo creo que esa es la realidad que estamos enfrentando hoy en día en América Latina muchos han hablado de la sistematización de la legalización de la deslegitimación de la oposición de la criminalización de la prensa etcétera etcétera pero eso son cosas premeditadas para cambiar permanente las reglas del juego donde ellos pueden apoderarse del estado y cuando pierden eso como ha hecho Venezuela como ha hecho Nicaragua cuando pierden sus economías legales pueden reemplazar esas economías legales por lo ilegal que por ser el estado mismo el que está participando se debe legal en ese estado entonces que estamos viendo cuando Venezuela decide exportar tres toneladas de cocaína de Venezuela a Irán y ambos países aceptan que ese cargamento es legal de puerto a puerto en esa realidad para esos dos países es legal entonces tenemos una división muy fuerte entre las definiciones no sólo de la democracia sino de la legalidad e ilegalidad en el continente entonces yo creo que estamos en un proceso donde necesitamos reevaluar fundamentalmente lo que estamos viendo y cómo analizamos las respuestas que podemos dar porque hablar de Cuba hoy en día como Cuba no tiene sentido para mí hablar de Venezuela como Venezuela no tiene nada que ver hablar de la estrategia de tener estados conjuntos donde ellos pueden movilizarse y cubrir las debilidades cuando ocurre en otros países es lo que les ha dado fortaleza y es porque hoy en día Nicolás Maduro sigue en el poder hoy en día los seguidores de Castro siguen en el poder en Cuba y Evo Morales y sus seguidores en Bolivia etcétera yo creo que el gran ejemplo de cómo se puede cambiar es lo que han hablado anteriormente es en Ecuador donde realmente hubo un cambio radical que costó muchísimo sustraerse de esa maquinaria cuál es el beneficio y con esto voy a hacer un ejemplo para demostrar de lo que estoy hablando cuando Venezuela Hugo Chávez quiso lavar montones de dinero cuál era el aparato específico diseñado para eso PDVSA por PDVSA se lavó mínimamente 40 mil millones pero probablemente mucho más y como lo hacían era de estado a estado entonces qué hace Hugo Chávez con Daniel Ortega creen en Nicaragua una refinería de petróleo que supuestamente se iba a llamar el supremo sueño de Bolívar y en papel esa refinería iba a costar 4.6 mil millones de dólares para llevar el petróleo de Venezuela a Nicaragua para ser refinado como era de estado a estado pues los contratos eran secretos y cada año Nicaragua publica cuánto ha gastado en esa refinería como estado hasta el momento suma más de 800 mil dólares millones de dólares ese es un campo baldío donde no hay nada pero el simple hecho de que el estado haya declarado que la que la el dinero ha sido gastado en una cosa controlan el ejecutivo controlan la parte judicial controlan los fiscales quién va a investigar para denunciar que ese campo de petróleo realmente no existe o esa refinería no existe entonces tranquilamente de estado a estado en 4 años lavaron 800 millones de dólares a través de ese mecanismo y es solo uno de muchos que ha existido entonces yo creo que tenemos que pensar también en las otras amenazas que vienen tenemos hasta el momento los bolivareros bien desarrollados pero yo diría que hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta hacia adelante el primero son las pandillas especialmente la Mara Salva Truja MS-13 en El Salvador y el Triángulo Norte y el segundo es el papel de nuevos estados que no están no son bolivarianos pero están se han criminalizado profundamente por un poder real del crimen organizado en el Triángulo Norte de Centroamérica tenemos ahora el gran problema en El Salvador de un nuevo estilo dictadura no ideológica sino vinculado a otros elementos tenemos en Honduras un presidente tremendamente cuestionado por el narcotráfico y Guatemala con sus problemas de siempre entonces yo creo que no es solo los bolivarianos yo creo que son el eje pero estamos viendo también nuevos modelos que tenemos que pensar analizar y ver cómo vamos a responder estos nuevos esfuerzos para tomar control del estado y cambiar el modelo de los estados tradicionales muchas gracias bueno sigue en el orden de la palabra Casto Ocando compatriota venezolano periodista de investigación durante más de 20 años en medios de Estados Unidos como el Miami Herald y Univision ha publicado varios libros de mucho éxito sobre el tema de la corrupción del socialismo del siglo XXI en Venezuela y en Cuba tanto que fue premiado recibió el premio Emmy por coproducir un documental sobre el Chapo Guzmán actualmente es el editor del portal de noticias primer informe Casto buenos días gracias al instituto por la investigación saludos a la gente amiga yo quería hoy ofrecer más bien mi perspectiva como periodista de investigación es decir en el trasiego cotidiano con las fuentes en algunos casos personas que están viniendo de Venezuela personas que están trabajando aquí en Estados Unidos en diferentes posiciones del gobierno federal agencias federales etcétera y un poco para ver para mostrar la perspectiva que se está viendo desde ese punto de vista de la lucha cotidiana es una cosa que me parece importante yo creo que con todo lo que se ha dicho aquí y lo que acaba de decir Douglas efectivamente hay una organización criminal pero es una organización criminal que funciona con una estructura bastante eficiente y creativa que está evolucionando constantemente y yo creo que esta organización criminal el objetivo fundamental es procurar dinero porque en el fondo estas revoluciones se están sosteniendo con dinero es decir no hay las lealtades por ejemplo en el caso de Venezuela probablemente en Cuba en algún momento fue ideológica las lealtades pero en Venezuela por ejemplo y en otros lados son lealtades al dinero cuál es el pedazo de la torta que a mí me toca comer y los militares por ejemplo en todas partes los políticos es decir hay una una comprensión de que sin una estructura financiera muy eficiente aquello se viene abajo por un lado y luego la otra cosa interesante es que Estados Unidos probablemente tiene una cantidad de información sobre cómo opera esta red que resulta sorprendente es decir por ejemplo en el caso de cómo opera esta red efectivamente que comienza con toda esta cocaína que se traslada desde Colombia en algunos casos desde Bolivia en el pasado y no sé si ahora pero es posible luego cómo se traslada por ejemplo a través de diferentes vías una cosa por ejemplo que no había ocurrido antes es cómo el cartel de Sinaloa particularmente está actuando activamente en Venezuela en Colombia por supuesto en la frontera con Ecuador hay lugares donde están coordinando básicamente la logística de traslado y luego esta cocaína que sale de Colombia a un precio más o menos estimado en 2 mil dólares el kilo se convierte luego en una pieza que vale 15 mil dólares en Honduras que es un puesto importante de traslado de transbordo y luego entonces ingresa a los mercados como Miami por ejemplo o California etcétera donde ya el precio es mucho más caro 30 mil 40 mil dólares y si ustedes calculan por ejemplo cada día puede salir uno o dos aviones con 750 800 toneladas perdón kilos de cocaína es una economía formidable y lo interesante de todo esto es que sobre todo los últimos tres años en adelante ha habido una ofensiva de las agencias federales de Estados Unidos para identificar cómo opera esto y quiénes son las personas que están trabajando o sea cómo están operando están identificando por ejemplo quién es la persona del cartel de Sinaloa que coordina los vuelos desde el estado Zulia por ejemplo que es un estado petrolero que tiene 400 pistas ilegales para sacar aviones a cada rato por ejemplo cómo opera el tema porque una cosa es el transporte de la cocaína y otra cosa es luego la recogida del dinero en uno de los mercados más importantes que es Estados Unidos también hay otras rutas hacia Europa hacia África Occidental que de ahí se desperdiga hacia el Medio Oriente pero solamente en la parte de Estados Unidos hay una infraestructura enorme que antes utilizaba digamos las instalaciones y las empresas de PDVSA en Estados Unidos pero como PDVSA está sancionada entonces ya están utilizando otros medios pero la cantidad por ejemplo hay agencias que están investigando compañías de carga en Miami y en otros lugares para trasladar todas las el dinero en efectivo y hay métodos absolutamente creativos que están cambiando por ejemplo hay compañías que compran tuberías enormes industriales y le llenan de dinero en efectivo y eso lo mandan a través de contenedores y de allí cuando llega a Venezuela entonces se distribuye el dinero a diferentes destinos para lavar el dinero por ejemplo yo he tenido la oportunidad de hablar con gente con testigos protegidos que han testificado como hay un puente aéreo entre Venezuela y Cuba para trasladar no solamente drogas sino también dinero en efectivo y bueno esto la pregunta que yo hago para cerrar es es un desafío formidable porque es un flujo de dinero que está entrando cómo se puede combatir esto es decir cómo puede salir la dictadura en el caso de Venezuela en el caso de Cuba Nicaragua no va simplemente a entregar al poder por ninguna vía porque tiene muchísimo que perder y además no hay una fuerza que realmente les resulte una amenaza para ello yo creo que es un desafío Estados Unidos tiene una cantidad enorme de información disponible el tema es qué es lo que hay que hacer y yo creo que no es necesariamente o no es precisamente elecciones o cualquier tipo de acuerdo democrático digamos reformal gracias bueno invito a hacer uso de la palabra a Hugo Hacha que es fellow del centro para una sociedad libre en Estados Unidos director de investigación de la fundación para derechos humanos en Cuba y docente e investigador en materia de combate al crimen transnacional organizado bueno primeramente muchísimas gracias al instituto interamericano para la democracia por esta invitación un saludo especial a quienes presiden esta mesa presidentes expresidentes el señor secretario de la organización de estados americanos creo que para no abundar en algo que ha sido magistralmente presentado por Castro y Douglas hay que hacer una reflexión en función a los desafíos de la actualidad cuando hoy día la publicación del foreign policy nos dice abiertamente de que es posible de que el mundo prefiera los modos y las maneras de China a aquellos que impone Washington todos tenemos que preocuparnos nos tenemos que preocupar porque si parafraseamos al secretario de estado Blinken cuando en la reciente reunión con el canciller chino en Alaska le reprochó el fomento a la poca transparencia y al abandono de las prácticas de la legalidad tenemos que ver hacia dónde está pendiendo el mundo y por qué razón cuando hablamos de defender a la democracia del crimen transnacional organizado tenemos que recordar de qué estamos defendiendo a la democracia y aquí me voy a permitir hacer una breve alusión a la historia en 1953 el señor Nikita Sergeyevich Khrushchev le preguntó a sus aparatos de inteligencia en qué escenario puede la Unión Soviética derrotar militarmente a los Estados Unidos la respuesta de los servicios de inteligencia soviéticos alarmó al Politburo ningún escenario era factible para una derrota definitiva que pudiera infligir la Unión Soviética a los Estados Unidos y la alternativa de destrucción mutua era simplemente algo que no estaba en la mesa con el uso de armas de alcance estratégico nuclear la pregunta que planteó el Politburo soviético fue cuál es la alternativa la respuesta fue típicamente soviética y pragmática la única fuente de financiamiento comparable a las capacidades de producción y de generación financiera de la democracia norteamericana es el mundo de la economía ilícita global a partir de ese momento los servicios de inteligencia soviéticos tanto el GRU de naturaleza militar como civil la KGB tuvieron como misión insertarse en ese mundo y aprovechar de él y designaron entre otras tres agencias aliadas de inteligencia al servicio de inteligencia cubano como una contraparte de ejecución estratégica de ese esquema cuando saltamos rápidamente a la actualidad y observamos los tres pilares del planteamiento estratégico chino nos vamos a dar cuenta que el libro de los coroneles chinos Kuao Lian y Wang San Sui habla de que todos los elementos de la existencia en sociedad son teatros de operaciones y el concepto de aquello que es lícito no es deseable porque es una imposición de Occidente y no corresponde a los valores y a las prioridades de la China porque impide el predominio que desea alcanzar a nivel global cuando entendemos este concepto lo siguiente que tenemos que entender es de que estamos hablando en capacidad de generación financiera un reportaje realizado por la CNN el año 2018 demostró que a partir de Venezuela y únicamente teniendo como punto de origen a las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia salían 240 toneladas métricas de cocaína a un valor de mercado final de 39.2 billones de dólares eso es más que suficiente para financiar todos los movimientos políticos que le hace enfrente a los partidos tradicionales y democráticos de nuestra América cuando nosotros pensamos en eso y pensamos por ejemplo de que a partir de Bolivia hace más de 8 años no se genera ninguna información oficial sobre la capacidad de producción de cocaína y que la última vez que se reportó esa capacidad era de 160 toneladas métricas y que de acuerdo a fuentes creíbles se ha triplicado o quintuplicado esa producción en Bolivia tenemos que entender por qué Evo Morales es una pieza tan esencial para este esquema a nivel global y despierta el interés de Beijing Teherán o Moscú esto es a lo que nos enfrentamos de esto defendemos a la democracia cuando yo me acercaba al podio algunos colegas se alarmaron cuando yo venía con un dossier les garantizo que no es lo que yo pretendo leerles pero este expediente solo querido secretario Almagro marca el lavado de 900 millones de dólares en la Bolivia de Evo Morales en documentos perfectamente legales que pasarían el filtro de cualquier contador o de cualquier contralor porque se ha convertido a los estados en herramientas de ese crimen transnacional organizado es menester como hemos dialogado aquí con el profesor Lasdrúbal Aguiar con el profesor Martín Tortabú que se aplique la convención de Palermo que se investigue en estas circunstancias y que las democracias reconozcan que se están enfrentando a modelos que como dijo Douglas como dijo Eduardo Gamarra como lo reforzara Castro Cando no juegan con las reglas de nuestra democracia y esto es a lo que nos enfrentamos y es de esto que tenemos que defender a la democracia en el hemisferio y a nivel global muchísimas gracias bueno para cerrar el panel y antes de la conferencia de nuestro querido el doctor Sánchez Versaín invito a Melvor Petit periodista de investigación y además de esto politólogo especializada en crimen organizado transnacional y es autora del libro Cocaína en Miraflores que ha tenido realmente una importancia y una difusión bastante trascendente Melvor bueno primeramente quiero darle las gracias a todos los organizadores de este evento y tomando en cuenta que Douglas Farah y Castro Cando y Hugo pues me han precedido en presentar justamente estos modelos de democracia que se han vinculado al crimen transnacional yo me voy a dedicar a traer a colación y para la gran preocupación de todos los que nos dedicamos al estudio del crimen organizado cómo se inicia el proceso y cuáles son los elementos claves que el crimen organizado transnacional plantea para tomar el poder político en esta oportunidad no por asalto sino a través de los mecanismos de financiamiento de campañas electorales lamentablemente para los estados y para los gobiernos que están enfrentándose y que tienen el reto de presenciar este fenómeno de financiamiento de las campañas electorales a través del dinero proveniente de la industria criminal hace que sea difícil establecer judicialización aquellos candidatos a la presidencia a los congresos a la alcaldía a las gobernaciones que en vista de que los empresarios no tienen ahora mucho dinero estamos hablando de una época de recorte financiero por la pandemia y por la crisis económica que invade a muchas economías de América Latina pues les sea muy tentador recibir dinero del crimen organizado para pagar sus campañas electorales existe la capacidad de fiscalización del estado para ello lamentablemente no y lo hemos visto en casos recientes pero también en casos lejanos como periodista he tenido oportunidad de cubrir juicios de alto calibre como el de Joaquín el Chapo Guzmán como el de Juan Carlos Ramírez Abadía o el del hermano del presidente de Honduras Tony Hernández y en los juicios hemos podido determinar con evidencia seria y creíble que ha dado paso no solamente a la fiscalía sino también a jurados en Nueva York en Washington en Houston y acá en Miami como el crimen organizado tiene una estructura paralela para ubicar políticos para neutralizarlos con dinero y también para pagarlos para que de esta manera lleguen a ser parte de los gobiernos vimos en esta última oportunidad que nos reunimos en Nueva York como por ejemplo el cartel de Sinaloa y los carteles como el cartel de los Zetas u otros pagan de manera directa a través de mecanismos de financiamiento claros porque son una empresa criminal quienes son los nuevos jefes de estado o como va a estar constituido un congreso en Centroamérica hay que recordar que el crimen organizado no tiene ideología es decir paga izquierdas o derechas y como les digo en estos momentos donde las crisis económicas han hecho que los estados tomen decisiones importantes el crimen organizado utiliza esas vulnerabilidades para entrar para tomar decisiones para pagar los mecanismos de lobby para imponer leyes para imponer resoluciones y también para llevar a cabo una serie de manipulaciones que muchos políticos no se dan cuenta o forma parte justamente de esas debilidades se puede escrutar a un político que reciba financiamiento oculto o no del crimen organizado ahí hay una de las grandes debilidades de la democracia actualmente no lo hacen no lo hacen porque eso genera también una serie de acciones que muchas veces pone en peligro la vida y la voluntad de muchas de las instituciones para concluir bueno ahora les pido por favor que se pongan de pie para recibir con un gran aplauso al presidente al excelentísimo señor presidente del Ecuador don Lenín Moreno el bien acompañado de la primera dama del Ecuador doña Rosario González Nava que es además la presidenta honoraria del comité interinstitucional una sola vida bueno gracias y ahora damos dentro del presidente no ya voy ahora vamos a dar continuidad al panel que estaba sobre las democracias y el crimen organizado internacional transnacional gracias y bueno para concluir y aprovechando que el presidente Lenín Moreno está acá justamente uno de los grandes retos que tienen las democracias para preservarse y hacerle frente al crimen organizado es investigar y producir resultados reales y judicializar a los candidatos a la presidencia o a cualquier cargo público que reciben financiamiento del crimen organizado transnacional tenemos el caso y estamos a la espera de resultados en Ecuador porque se denunció que Andrés Arauz recibió financiamiento por parte de crimen organizado de organizaciones colombianas y supimos y evidenciamos que hay una data que fue entregada al gobierno de Ecuador así es que estamos en la espera de esos resultados y muy bueno que el presidente esté acá en estos momentos para que escuche justamente la necesidad que existe de que los estados logren una conclusión y se judicialice aquellos candidatos que utilizan el dinero del crimen organizado para llegar al poder político muchas gracias bueno le expreso mi agradecimiento a nombre del instituto a Douglas Farah Casto Cando a Hugo Hacha y a Maybor Petit quienes ciertamente han logrado a lo largo de sus exposiciones dejarnos en claro algunos puntos en primer lugar con esa suerte de oposición entre democracias electoralistas de las que hablaba al principio y esta suerte de dictaduras de crimen organizado estamos en presencia de una suerte de fenómeno de naturaleza global en segundo lugar se trata de un proyecto político e histórico de muy hondo calado absolutamente inédito ciertamente que la globalización contribuye a facilitar esto y su expansión por el manejo del andamiaje financiero internacional que se requiere para poder enfrentar esta realidad y por último que la presencia y la cooptación por parte del crimen de las estructuras de los estados ya no se puede señalar como lo fue al principio como una suerte de mal específico del socialismo del siglo XXI que mutó posteriormente en progresismo así que con estas consideraciones invito al uso de la palabra a nuestro orador principal a Carlos Sánchez Berzaín conocido por todos ustedes varias veces ministro en Bolivia y actualmente director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia Carlos gracias señor presidente Moreno gracias a los expresidentes Macri Hurtado Solís al ex presidente Pastrana y a nuestro secretario general de la Organización de Estados Americanos y gracias a todos ustedes en esta reunión de personalidades artísticas académicas políticas periodísticas y del mundo latinoamericano gracias por su presencia tengo que ofrecer conclusiones respecto al panel democracia y dictaduras de crimen organizado y he sido precedido por cuatro extraordinarios oradores que son académicos que son periodistas que son investigadores que están más como ustedes habrán escuchado en sus exposiciones en la técnica del estudio de la investigación del crimen organizado respecto a la política que en la política no son políticos y eso es una ventaja porque nos ha permitido tener cuatro presentaciones donde hemos visto como más allá de nuestras estimas o desprecios personales hay crimen organizado en América Latina yo quiero fijar primero un marco de referencia histórico y recordar a ustedes que el año 1999 en las Américas había una sola dictadura la de Cuba y del caso que agonizaba en su periodo especial y que en ese año llegó al poder Hugo Chávez y rescató la dictadura le dio dinero le dio petróleo le terminó entregando toda Venezuela y es ahí donde nace primero un proyecto populista llamado Bolivariano se convierte en socialismo del siglo XXI que oportunamente es señalado como dictaduras en el libro del expresidente Osvaldo Hurtado las dictaduras del socialismo del siglo XXI del caso ecuatoriano y que hoy día se llama castrochavismo y se llama castrochavismo porque es solamente el castrismo con dinero de Chávez y de los venezolanos porque Chávez ha muerto si Chávez estaría vigente de repente estaríamos hablando del Chávez castrismo pero esto es castrismo puro y duro con apellido por el capitalizador porque hizo el aporte de capital para salvar un proceso que estaba muerto porque históricamente se esperaba que el siglo XXI sea el siglo de la democracia durante toda la década del 90 se habían negociado los conceptos de la Carta Democrática Interamericana que se terminó firmando el 11 de septiembre de 2001 en Lima y en vez de tener en el siglo XXI puras democracias y acabar con la dictadura de Cuba resulta que hemos llegado a tener hasta 5 dictaduras la dictadura de Cuba la de Venezuela la de Nicaragua la de Bolivia con Evo Morales y la de Correa por más de 10 años y tenemos dos gobiernos paradictatoriales en países democráticos que son la Argentina y que son México que le hacen toda la política exterior de soporte a las dictaduras castrochavistas del siglo XXI cierro el marco de referencia histórico y permítame dar un brevísimo marco de referencia conceptual para fijar dos conceptos lo que es política y lo que es crimen organizado que son dos cosas bien diferentes la política es una actividad de servicio público fundamentalmente librada al voto al escrutinio y a la rendición de cuentas es esencialmente temporal la política tiene que ver con la función de servicio de transparencia de estado de derecho de alternancia en el poder y tiene que ver esencialmente con el concepto de república y de ahí es de donde vienen los elementos esenciales de la democracia que están descritos en el artículo tercero de la carta democrática respeto a derechos humanos y libertades individuales estado de derecho división independencia de poderes elecciones libres y limpias y libre organización política el otro concepto es el crimen que es el crimen es lo que está fuera de la ley el crimen es la ruptura de la ley de acuerdo a los tipos delictivos establecidos en los documentos en los códigos penales y el crimen organizado es el concepto de organización para cometer crimen que está descrito y definido por la convención de palermo del año 2000 que está ratificada por todos los países de las américas incluyendo cuba venezuela nicaragua bolivia argentina y todos los países que establece que cuando más de cuatro personas se juntan para cometer delitos que tienen pena privativa de libertad de más de cuatro años y eso tiene carácter reiterativo eso es crimen organizado transnacional cierro los conceptos y los invito a mirar la realidad actual donde con lo expresado ya por todos los oradores ustedes saben que la dictadura cubana es un proceso que se empezó presentando como proceso político pero que de inmediato empezó a invadir a hacer guerrillas agredir en la década de los 60 invasiones guerrillas el Che Guevara muerto en Bolivia en la década de los 70 guerrilla urbana guerrilla rural en la época de los 80 vinculación con el narcotráfico la relación de Pablo Escobar y Roberto Suárez con los casos que termina con el fusilamiento del general Ocheo hasta que se aplacan cuando se cae el muro de Berlín y desaparece la Unión Soviética y se suscitan en el 99 con Chávez esa gente ha hecho en Venezuela su principal plataforma que es Venezuela la reproducción le llaman cubazuela un estudio muy importante que han hecho expertos cubanos y venezolanos y a partir de eso Nicaragua en el 2007 repone llega Evo Morales en el 2006 a la presidencia hace desaparecer la república constituye un estado plurinacional termina con todos los elementos de la democracia y Correa hace lo suyo en el Ecuador en ese escenario en el marco de lo que es el objeto de nuestro foro la defensa de la democracia cabe preguntarse ¿qué hacen las democracias frente a esto? parece que callan no, pero las democracias hacen una cosa importante hacen declaraciones donde pueda que se reúnen hacen declaraciones por eso este foro no va a terminar con una declaración si termina con algo va a terminar con una propuesta porque las de declaraciones y de buenas intenciones está empapelada el camino al infierno que parece ser el camino a tener más dictaduras en las Américas porque hoy día está bajo amenaza Chile está bajo amenaza Colombia Paraguay tiene guerrilla las FARC tienen un brazo que es político y otro brazo que es armado y para qué les sigo contando y en eso radica el fenómeno del Ecuador en el hecho de que un presidente del que no se esperaba la recuperación del proceso democrático a lo largo de cuatro años que son un ejemplar proceso de transición a la democracia que no ha sucedido en Venezuela con Guaidó y que no ha sucedido en Bolivia con Yanine Áñez que ahora está preso por violación de sus derechos humanos pero también básicamente por no haber aplicado el Estado de Derecho y la ley por sus propios errores que no son motivo para que le violen los derechos humanos desde luego el Ecuador ha podido hacer una transición y le ofrece un ejemplo al hemisferio y al mundo además de que los países hacen declaraciones hay intenciones como las del Grupo de Lima que yo ya lo considero fracasado hay el gran precedente de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana empezando por Venezuela con los informes Almagro que se deberían institucionalizar donde se analiza la situación de Venezuela respecto a la Carta y se dice que es dictadura se insiste que es dictadura hay varios informes sobre el particular Estados Unidos y la Unión Europea aplican sanciones y Estados Unidos aplica la Convención de Palermo y por eso hoy día en función de procesos que hay en tribunales de Nueva York y de la Florida hay órdenes de captura internacional contra Nicolás Maduro con un premio de 15 millones por el que lo capture hay orden de captura contra Tarek Alaizami por 15 millones para el que lo capture y eso no es derecho norteamericano eso es la Convención de Palermo aplicada en un Estado miembro de la Convención de Palermo con el precedente de que Estados Unidos aplicó la misma Convención en el caso de la FIFA que ustedes se deben recordar termino diciendo que creo yo que deberíamos hacer yo quiero sugerir a los líderes políticos a la gente con poder y a la gente con opción de poder y en esta mesa hay algunos y hay más entre los que nos están mirando y los que nos observarán después primero que hay que identificar al agresor y hay que darle al agresor la calificación que le corresponde que difícil es decir que Cuba es el líder del grupo de delincuencia organizada transnacional en las Américas que difícil es porque no lo dice el presidente de Colombia el presidente de Chile el presidente en su momento la presidenta de Bolivia el presidente del Uruguay se llama Cuba en cualquier estrategia el grupo el individuo el gobierno que no identifique adecuadamente al enemigo tiene la estrategia fracasada o sea mientras no se identifique que se diga que Cuba es el líder del grupo de delincuencia organizada transnacional seguimos diciendo verdades a medias y las verdades a medias son grandes mentiras y el pueblo lo que quiere de sus líderes es liderazgo soluciones y no mentiras la otra cuestión que propongo y con esto termino es la aplicación de las leyes que existen la democracia no es inerme la democracia tiene mecanismos para defenderse tiene la carta democrática interamericana y lo ha demostrado Almagro en el caso de Venezuela pero yo estoy rogando que lo demuestre en el caso de Bolivia donde hay presos políticos donde hay exiliados políticos donde no hay estado de derecho donde se manipula el poder judicial y creo que lo va a hacer tiene un mecanismo que cumplir en el tema de Nicaragua ya se ha expresado en el tema de Cuba no puede ser más claro porque recuerdo todavía la frase de dictadura jinetera que pronuncié hace un par de años en una reunión en la sede de la OEA hay que aplicar la convención de Palermo pero sobre todo hay que decirle a la gente que estamos frente a un grupo dictatorial que no es política que es delincuencia organizada transnacional y que está integrado y liderado por Cuba con todos sus aliados extracontinentales la China Irak Rusia lo que le sirva porque siempre ha sido así porque no hay unión soviética con su plataforma principal que es Venezuela con Nicaragua con Bolivia y con sus soportes de países que son todavía democracias pero que tienen unos autoritarismos crecientes y esos son autoritarios dictaduras son estos otros que son Argentina y México muchas gracias Agradecemos al doctor Aguiar la moderación del panel anterior y vamos ahora a pasar al próximo panel llegamos al panel más esperado hemos estado toda la mañana observando el vuelo de las criaturas fugitivas de la caja de Pandora corresponde ahora ver la única criatura hermosa de esa caja la esperanza y esta está representada por la sabiduría que han acumulado los miembros del próximo panel a quienes sus pueblos han escogido como líderes para el difícil proceso de transitar las aguas revueltas del cambio de siglo ellos nos dirán cómo aglutinarnos en la defensa de la democracia ellos representan la vanguardia de la libertad quiero darle una cálida bienvenida a los expresidentes de Argentina el presidente Macri quien además ha escrito un libro espectacular sobre su experiencia dentro del gobierno que les recomiendo lo lean también saludamos al presidente Pastrana al expresidente Pastrana de Colombia amigo de la democracia miembro de la iniciativa democrática de España y de las Américas y uno de los más más asentrados defensores defensores de la lucha contra las dictaduras en América Latina tenemos también con nosotros al expresidente Luis Guillermo Solís de Costa Rica ahora con toga de académico que dirige con eficacia con brillo intelectual el centro para América Latina y el Caribe de la Universidad de FIU gracias presidente por acompañarnos y tenemos un expresidente escritor también que está relanzando su libro sobre las dictaduras del siglo XXI se trata del expresidente Osvaldo Hurtado de Ecuador que fue además el pionero de las políticas de promoción de la economía en nuestros países mucho antes del consenso de Washington él aplicó los principios sanos de esa tesis bueno y este panel va a ser moderado por Oscar Asa figura muy querida de nuestras ondas hercianas en las mañanas su programa nos pone al día sobre el acontecer nacional y regional por las noches su programa de Mega TV realiza análisis de los sucesos significativos de la jornada nacido en la República Dominicana se trasladó a Miami a los 22 años para iniciar su carrera periodística que le llevó a trabajar en los principales y más importantes medios de la televisión hispana por favor don Oscar aplausos 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 muy buenas tardes cuando el doctor Sánchez Versaín y la directiva del Instituto Interamericano para la Democracia me pidió que moderara este panel y me dijo quienes iban a conformar el panel empecé a temblar porque es una lástima que mi esposa no esté aquí para que vea donde he llegado con este panel verdaderamente extraordinario nací como dice Beatriz en la República Dominicana un país muy pequeño pero nací cuando vi el tema de cómo defender las democracias yo nací en medio de una de las peores dictaduras que ha conocido el continente la dictadura del generalísimo y doctor aquí presentarlo así siempre aún después de muerto generalísimo y doctor Rafael Leónidas Trujillo y Molina benefactor de la patria y padre de la patria nueva paladín de la libertad y heredero de las glorias inmarcesibles de nuestra América y redenta así había que presentarlo entonces en medio de ese daño antropológico de mi generación que es un factor que ahora se está poniendo de moda el tema con el daño antropológico al pueblo cubano crecí nací y fui creciendo siempre con la esperanza de que cuando llegará la democracia cuando veo este panel me llené de alegría de orgullo de esperanza de que vamos a escuchar a personas que han pasado por el poder en nuestro hemisferio y que sí tienen filosóficamente estructuralmente medularmente la democracia en ellos mismos esto lo he hablado mucho con Carlos Alberto Montaner que es uno de mis profesores de mis maestros en toda la vida nos conocimos siendo muy jóvenes los dos nací en dictadura de manera que ese tema del daño antropológico es algo muy importante la cultura de tener lo que llamaba Octavio Paz el ogro filantrópico el Estado como solucionador de todos los problemas ante la indefensión de las personas que no han tenido acceso a la educación que no han tenido acceso a la cultura al mercado laboral pues buscan en el gobierno de turno y de eso se aprovechan los populistas y los demagogos para decir no te preocupes que lo tuyo está resuelto mi padre que era un gran comunicador fue pionero de la televisión fue la primera cara que salió en la televisión dominicana cuando en agosto de 1952 adivinen para qué para presentar a Trujillo porque Trujillo inauguraba la televisión me decía que cuál cuál era ese ese vicio del votante cuando votaba por un candidato y al otro día llegaba y le decía doctor y lo mío dónde está qué es eso de lo mío qué institución es esa esa cultura ha sido aprovechada y sigue siendo aprovechada por los dictadores por los demagogos por los populistas para someter a las masas y hacer lo que le dé la gana voy a aprender cómo se defiende la democracia con el presidente de Argentina Mauricio Macri que ya Beatriz lo presentó Argentina está consustanciada con mi hogar porque yo soy pariente de don Pedro Enrique Jureña la universidad donde estudió el gran amigo de Borges y de Sábato fueron las dos primeras personas que llegaron a la funeraria cuando Pedro Enrique Jureña murió en Buenos Aires de manera que hay un vínculo un cordón umbilical lo mismo que en el Ecuador por la amistad que tenía mi familia con Galo Plaza Lazo que casó una de sus hijas con el arquitecto Tim Polanco gran amigo de mi familia en el caso del presidente Andrés Pastrana tuve la suerte de cubrir aquella noche famosa en que él ratificó en el hotel Tequendama la democracia colombiana y denunció el fraude de la causa 8.000 y de los narco cassettes cuando nos dijo a unos reporteros jóvenes todavía jóvenes que estábamos por ahí no se vayan que hay una noticia importante esa noche luminosa en que el presidente Andrés Pastrana salvó la democracia colombiana y ese reconocimiento hay que hacérselo merecidamente le pido un aplauso al presidente Pastrana la campaña de Ernesto Samper financiada por el cartel de Cali también queriendo buscar la democracia pues me refería a lo que nos decía el profesor Juan Bosch en un momento determinado que vivió exiliado en Costa Rica y allí con José Figueres esa fue la primera democracia que conocimos pero esa democracia dominicana que nada más duró siete meses parecía un producto chino porque duró poco duró poco y entonces recuerdo que con nueve años fui a la toma de posesión de Juan Bosch que fue una fiesta nacional en 27 de febrero de 1963 donde estaba don Luis Muñoz Marín don Pepe Figueres Ramón Villeda Morales Rómulo Betancourt estaba un ex policía de la policía de turismo de Santiago de Cuba que llegó a gobernador primer gobernador de Jamaica ser Alexander Bustamante y recuerdo todas esas fiestas que yo dije ah pero que buena es la democracia los policías bailando en la calle con el pueblo esa fiesta duró siete meses luego ha sido un país dando tumbos buscando buscando definitivamente el establecimiento de una democracia verdadera ¿existe la democracia verdadera? y sería la pregunta que dejo como con el vicio del periodismo para el primer expositor de este panel que es el ex presidente de Argentina siguiendo la tradición norteamericana los presidentes electos de manera libérrima no son ex nunca presidente Macri adelante buenos días buenos días a todos muchas gracias al instituto por la invitación es un verdadero honor estar acá para este homenaje a mi querido amigo Lenín que ha sido un gran presidente un gran demócrata y que nos ha dado una enorme alegría conduciendo este proceso electoral que vivió nuestro querido país de Ecuador quiero además sumarme a plantear que claramente nuestra democracia tiene desafíos quiero hablar de para mí los tres grandes desafíos que enfrenta los próximos años el primero es el de la disrupción tecnológica inédita en la historia de la humanidad que es algo muy positivo eso trae un enorme progreso ideado por la inteligencia artificial que ha provocado cambios no solo en lo económico sino en la vida cultural en la educación en el trabajo y en las comunicaciones las redes sociales le han dado una participación activa al ciudadano como nunca tuvo antes y eso es un desafío enorme para nuestras democracias para poder atender la dinámica nueva que tienen nuestras sociedades el segundo gran desafío para mí es el surgimiento y afianzamiento de estas autocracias que vienen a disputar ideológicamente a nuestras democracias diciendo que ellos están en mejores condiciones para atender las demandas de los ciudadanos lo tercero claramente es el populismo que es algo que realmente azota nuestro continente mi país que también queda claro que ya no más las democracias mueren por un golpe de estado ya no vemos más un hecho abrupto tanques en espacio público sino que ahora el proceso es dirigentes que ganan una elección y desde adentro del sistema empiezan lentamente a corroerlo a debilitar el sistema institucional a cercenar la libertad de expresión a atacar la independencia del poder judicial proclamándose los defensores del pueblo y de esa manera justificando todo tipo de atropellos eso lo hemos redactado en un informe que ha hecho el ex ministro de justicia de mi gobierno Germán Garabano y lo ha presentado junto a Paula Bertol a la Organización de Estados Americanos relatando las dificultades que está teniendo la democracia en Argentina que está amenazada claramente por un comportamiento que busca debilitar el sistema de la independencia del poder judicial violando la constitución y violando los derechos humanos y que tiene un propósito el propósito de generar impunidad sobre funcionarios de su gobierno que están siendo investigados por hechos graves de corrupción y algunos que ya han sido condenados y todo lo disfrazan como se dijo acá previamente bajo la figura del loafer que ellos son las víctimas de periodistas de la oposición de los jueces que buscan perseguirlos cuando en realidad desde que han vuelto al poder ellos se han dedicado a perseguir periodistas a perseguir jueces amenazarlos a perseguir a mí a mi familia a otros integrantes del gobierno sin ningún tipo de límite y todo esto se ha dado en un contexto inédito para la humanidad la primera vez que tenemos una pandemia después de esta revolución de las comunicaciones y esto ha dado espacio para que se profundicen los autoritarismos y se han avanzado sobre la libertad de los individuos que es realmente lo más importante que tenemos todos lo que estamos discutiendo hoy que es lo que protege centralmente la democracia que es nuestras libertades y el año pasado en Guatemala que con algunos estuvimos yo dije que el coronavirus era menos peligroso que el populismo ahora han encontrado una combinación aún más peligrosa que es el populismo conduciendo una crisis sanitaria esto realmente es grave porque queda más en evidencia que nunca la mentira y la ineptitud en el caso de nuestro país nos han llevado a la cuarentena más larga del mundo debilitando todo el tejido social alterando la vida de todos los argentinos generando problemas psicológicos y sanitarios que vamos a ir evaluando y encontrando a lo largo de los próximos años y encima adicionalmente en la ineptitud absoluta no han conseguido comprar vacunas solamente el 2, poco más del 2% de la población ha recibido las dos dosis de vacunas para estar protegidos esto es lo que sucede y encima hoy estamos enfrentando la segunda ola con lo cual lo que se percibe es una intención aún mayor de avanzar sobre aquellos derechos que realmente nos corresponden y lo que es más complejo y que lo que tenemos que lidiar es que el populismo inocura el virus de la resignación entonces la gente empieza a creer que esto es así y que tienen que resignarse a la pobreza a no tener cloacas a no tener agua potable a no tener una calle de asfalto por la cual salir que llueva va a llevar a sus hijos al colegio y ahora que ni siquiera pueden vacunarse y contra eso es lo que tenemos que realmente luchar soluciones lo primero es entender que no hay ninguna crisis sanitaria que justifique que nos arrebate nuestras libertades eso es inaceptable acá somos varios lo que hemos firmado es un documento del Club Madrid y también lo hemos hecho con idea en esa dirección porque realmente todos sabemos que los países que han progresado en los últimos años en las últimas décadas son aquellos que se abrazaron a la libertad se abrazaron a la apertura económica y al progreso tecnológico aquellos que avasallaron sus instituciones que avasallaron las libertades lo único que han logrado es cosechar pobreza porque han destruido la confianza y sin confianza no hay inversión no hay empleo y no hay oportunidades de mejora para nadie con lo cual lo que tenemos que hacer todos es comprometernos en este tipo de foros y todos los días cada uno desde su lugar a defender que tengamos instituciones cada vez mejores que respeten la diversidad el pluralismo ese es el único camino no tenemos otro y otra cosa que necesitamos que vuelva a ponerse en vigor es el multilateralismo la gobernanza global los acuerdos entre países entre regiones que limiten lo más peligroso que tenemos que lidiar y que estamos lidiando hoy que es el abuso del poder que aquel que llega al poder empiece a creerse que él es el verdadero dueño del Estado de nuestras vidas y trabajando en red eso es mucho más posible por eso proyectos como ingresar a la OCDE que estaba la Argentina calificada número uno y lamentablemente se retiró es finalmente comprometerse con un decálogo de políticas de transparencia de acceso a la información pública de rendición de cuentas de trabajo en conjunto para la defensa de todos los derechos del siglo XXI es el camino que tenemos para protegernos de este tipo de situaciones entonces creo que y terminando que la única manera la única manera que tenemos en el siglo XXI de evitar crisis democráticas es fortalecer y apostar más que nunca a la democracia así que gracias de vuelta por esta invitación gracias Lenín por invitarme a acompañarte ha sido un verdadero placer estos años que hemos podido trabajar en conjunto y espero que todos sigamos defendiendo estos valores en los que realmente creemos porque la vida tiene sentido si uno puede elegir libremente a qué dedicar su tiempo cómo criar su familia cómo tener una visión de futuro y compartida en el respeto y en la buena convivencia muchas gracias a todos continuando con este panel estelar le toca el turno al expresidente o al presidente de Colombia Andrés Pastrana Arango abogado periodista exalcalde de Bogotá tenía el más exitoso programa de la televisión nadie es perfecto adelante presidente querido amigo presidente Lenín Moreno querido Carlos y queridos Tomás muchas gracias gracias por esta invitación al Instituto Interamericano para la Democracia señores colegas expresidentes queridas amigas y amigos colegas periodistas presidente Moreno yo alguna gente me ha preguntado por qué el parche yo no sé si estaba en el cuento el pirata el pirata que tenía una pata de palo un garfio y un parche y entonces le pregunto a un amigo oiga ¿qué le pasó a usted en la pata? dice no yo iba en el barco caí del barco estaba infestado de tiburones me mandaron el flotador estaba subiendo y un tiburón me comió la pierna por eso tengo la pata de palo y el garfio no, no eso fue una pelea una espada me cortaron la mano y tengo que el garfio y el parche dice no eso sí fue una noche que yo estaba de capitán del barco una noche de esas estrelladas plendorosas y pasó una gaviota y pum el excremento me cayó en el ojo complicado y por el excremento ¿prendiste el ojo? dijo no, no, no estaba estrenando el carter bueno presidente muchas gracias Lenin por habernos invitado precisamente el día anterior a las elecciones en el Ecuador a participar en este foro que tuvimos la oportunidad de estar con otro buen amigo con Osvaldo y estábamos muy satisfechos de ver el resultado de este proceso electoral hoy quiero comenzar expresando una vez más esta gratitud al Instituto Interamericano para la Democracia por esta gratísima oportunidad de compartir con ustedes como me pidió Carlos algunas inquietudes sobre el futuro inmediato de la democracia en Colombia y los peligros muy graves en mi opinión que amenazan hoy con destruir como el tiempo es oro dentro ya en materia en la dura coyuntura que hoy vive mi país es posible identificar cinco graves amenazas que se ciernen sobre nuestro viejo sistema democrático lo hemos hablado en varias ocasiones Oscar en primer lugar creo que la amenaza más grave que ha enfrentado la democracia colombiana en los últimos años aunque parezca una paradoja lo que voy a decir es el acuerdo de paz firmado con las FARC acuerdo que deslegitimó la democracia y rompió el estado de derecho porque fue impuesto por el gobierno pasando por encima de la voluntad del pueblo colombiano expresada contundentemente en un plebiscito que dijo no al pacto acuerdo que con la complicidad de la corte constitucional de colombia y con el congreso les asignó a dedo curules en el congreso a los autores de los peores crímenes contra la humanidad como el asesinato la tortura el secuestro la violación de las niñas violación de niños reclutamiento de merones esclavitud sexual sin pagar un solo día de cárcel acuerdo que propició adicionalmente el renacimiento del narcotráfico al prohibir en la práctica la erradicación forzosa de los cultivos de coca acuerdo en fin que dejó en la sociedad colombiana el mensaje de que el crimen si paga que es posible inclinar la balanza de la justicia en favor de quien tenga la fuerza bruta o el dinero suficiente para retar al estado e imponerse sobre autoridades que carecen del temple necesario para cumplir con el deber que su investidura les impone sé que la imagen maquillada que los medios de comunicación han dibujado fuera de colombia es muy distinta a esta realidad que hoy les describo pero la verdad es que el gobierno de la época negoció con una guerrilla derrotada a la que solo le faltaba el golpe gracia para rendirse en lugar de aprovechar su posición dominante el estado cedió a todo lo que la guerrilla quiso y eso fue un golpe muy duro para la democracia porque permitió que unos individuos que no tenían más respaldo que el de sus fusiles entraran a ejercer un poder que solo el pueblo les puede otorgar golpe que se agrava con la condición de cientos de miles de víctimas de las FARC que en vano claman justicia Dios quiera que no ocurra por mucho me temo que de pronto en cualquier parte de nuestro martirizado territorio señor secretario la organización de estados americanos brote una chispa que incendie de nuevo los campos de colombia prendida por quienes pueden tratar de hacerse justicia por su propia mano en mi país lo digo claramente no hay paz y no la habrá mientras se pretenda construir una nueva patria sustentada en la impunidad para los autores de los peores crímenes de nuestra historia la primera amenaza que ya estamos viviendo es esa enorme desigualdad en nuestros países que se ha visto exacerbada como ya lo decía el presidente macri como consecuencia de la pandemia del covid-19 no más mencionar que la pobreza en colombia en datos de la última semana en el último año creció en más del 20% con cual todos los avances que habíamos tenido en materia social en los últimos 10 años se vieron borrados de un tajo de no ser capaces de poder dar una respuesta pronta y adecuada y completa que reverse esta situación y que nos haga avanzar nuevamente en la lucha contra la pobreza y el hambre nuestros compatriotas podrán pensar que la democracia no es lo que podrá solucionar sus problemas y decepcionados de este sistema tendrán la tentación de acudir a los cantos de sirena de quienes les ofrecen ríos de leche y miel que por supuesto acaban convertido en lodo y más pobreza precisamente por lo anterior y si no somos capaces de adoptar pronto y dentro de los caminos de la democracia las soluciones adecuadas la segunda gran amenaza que se cierne sobre nuestra democracia ya lo dijo también Macri proviene el populismo esa omnimiosa sombra negra que se extiende sobre todo el continente haciendo estragos en todas partes el populismo es un cáncer para la democracia porque genera en las masas sometidas a la pobreza expectativas imposibles de cumplir siembra en los corazones el odio de clases porque les predica que toda la culpa de los problemas sociales lo tiene una oligarquía insensible que los explota y los roba y pregona el poder omnipotente del estado el cual debe concentrar todo el poder y regular la economía a su antojo para alcanzar el nuevo paraíso ese paraíso del proletariado que hace más de 100 años prometió Lenin y que salvo Cuba Nicaragua y Venezuela los países han abandonado ese modelo fallido de lo que se trata es de brindar igualdad de oportunidades para todos y ya está hasta la saciedad ha demostrado que no hay un mejor camino para ello que a través de la educación un acceso oportuno a la educación de buena calidad para todos es la base insustituible para avanzar en superar la desigualdad sin embargo quienes pregonan hoy gritando más que es necesaria la igualdad son uno de sus mayores obstáculos pero fíjense ustedes como está operando hoy en la práctica en mi país actualmente como consecuencia de la pandemia que nos azota a todos los niños colombianos que tienen el privilegio de estudiar en colegios privados que tienen en sus hogares el internet y sus computadores que tienen un sistema mixto de enseñanza que les permite recibir unas clases virtuales e ir también a sus colegios a recibir presencialmente otras y a compartir con sus compañeros entre tanto FECODE que es la entidad que agrupa a los maestros de los colegios públicos se niega a aceptar la posibilidad de las clases presenciales a sabiendas de que muchos de sus alumnos no pueden recibir las clases virtuales porque no tienen acceso al internet ni computadoras en sus casas una de las exigencias que hacen para volver a las clases presenciales oígase bien es que todos los niños de 10 años hasta los 10 años tienen que estar vaquinados sobra de decir que aún en el mundo dicha vacuna no existe con esta política atentan precisamente la diferencia existente entre la calidad de la educación privada y la de la pública en perjuicio de los estudiantes más pobres y hablamos de la educación que es precisamente el instrumento por excelencia para disminuir las desigualdades y superar la pobreza si un caudillo mesiánico de esos que tanto abundan desgraciadamente entre nosotros logra convencer y cautivar las masas con sus falsas promesas pronto llegará el desencanto con la democracia incapaz obviamente de satisfacer esas delirantes expectativas entonces el pueblo estará maduro para caer en las garras de las dictaduras que le prometen ríos de leche y miel como ha pasado en la hermana Venezuela tercera una de las derivaciones del populismo que más daño está causando la democracia en Colombia es la que yo llamaría el populismo judicial en un proceso lento pero constante y seguro el poder judicial que ha ido adquiriendo un enorme protagonismo político especialmente por medio de la corte constitucional el alto tribunal encargado de proteger la integridad de la constitución función que ha desbordado e incursionando sin rubor en los terrenos propios del poder ejecutivo y del congreso así se está rompiendo el indispensable equilibrio entre las ramas del poder público que desde los tiempos de Montesquieu y de Locke es el sustento esencial del sistema democrático una dictadura de los jueces es tan perniciosa como cualquier otra de sus especies bajo el pretexto de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos nuestra corte constitucional ha puesto serias dificultades financieras por ejemplo a las empresas prestadoras de salud ordenando costosos tratamientos médicos en casos que están por fuera de los servicios que las entidades tienen la obligación de prestar incluso disponiendo la remisión de algunos pacientes a otros países para ser sometidos a tratamientos experimentales muy costosos dispone del presupuesto público ordenado por ejemplo dotar de vivienda o de servicios públicos a todas las personas que no los tengan ha protegido en algunas oportunidades a invasores de tierra impidiendo su desalojo ha interpretado de manera absurda el derecho a la protesta ciudadana hasta el punto que cualquier pequeño grupo de individuos puede bloquear las vías públicas e impedir el derecho de los demás de transportarse en fin que sobre texto de proteger esos derechos fundamentales algunos de los cuales no están en la constitución y han sido producto del desarrollo jurisprudencial de la corte este organismo ha contribuido a deslegitimar la justicia con fallos que son eminentemente políticos en cuarto lugar el de la corrupción me duele tener que reconocerlo pero la corrupción ha invadido de tal manera a la administración pública en mi país que casi se puede decir que se volvió un modus vivendi desde los grandes escándalos internacionales como el propiciado en varias naciones por la empresa Odebrecht que en Colombia cofinanció la campaña del presidente Juan Manuel Santos hasta el policía que negocia con el infractor una multa de tránsito pasando por el funcionario al que se le pierde un expediente la corrupción le ha costado a Colombia no sólo cantidades absurdas de dinero sino la que es más grave la deslegitimación del sistema que como un saco deshilachado se desbarata por todos lados hoy muy pocos colombianos confían en sus instituciones es alarmante asusta leer las encuestas que demuestran que un que los colombianos no confían en su administración de justicia una democracia sin justicia pronta y eficaz no puede sobrevivir la corte suprema el máximo tribunal de justicia en Colombia fue permeado por la corrupción así se habló de la existencia de lo que se nominó el cartel de la toga cuando se descubrió que en el seno de nuestro máximo tribunal existía una red de corrupción que vendía sentencias las encuestas demuestran que el desprestigio del congreso también ha adquirido dimensiones colosales me parece que así no puede subsistir una democracia porque la democracia es como uno de esos bellísimos jarrones milenarios que tanto admiramos seguramente sus orfebres tardaron años en elaborarlos pero se puede romper en un instante la democracia es muy valiosa pero muy frágil y por último y en quinto lugar el narcotráfico que ha sido el karma de Colombia hay colegas expresidentes que hablan y predican a nivel mundial que la lucha contra la droga se perdió y que hay que cambiar esa estrategia que error más grande el plan Colombia es una muestra clara de que sí puede derrotarse el narcotráfico la estrategia de este plan consistió en fortalecer las fuerzas armadas y de policía como nunca antes en su historia fortalecimiento de la justicia inversión social de la mano con la sustitución de cultivos lucha frontal contra el narcotráfico a través de la fumigación y todo lo anterior basado en la tesis de la corresponsabilidad nosotros los colombianos los producimos ustedes los americanos la consumen y los europeos con esta estrategia óigase bien logramos disminuir los cultivos ilícitos en 1998 de 180 mil hectáreas sembradas de coca que fue lo que recibí cuando tomé posesión del gobierno a menos de 40 mil hectáreas en el 2010 todo gracias al plan Colombia el plan Colombia es una muestra clara de que sí se puede derrotar el narcotráfico asimismo con el plan Colombia desapareció prácticamente la producción de amapola pero miremos qué sucedió como decía anteriormente en el gobierno de Juan Manuel Santos la política cambió y las consecuencias las estamos viviendo hoy el mayor cartel de la droga en el mundo hoy son las FARC los carteles colombianos fueron reemplazados principalmente por los carteles mexicanos y por el cartel de los soles venezolanos que dominan la comercialización de la cocaína aunque son los narcos colombianos los que la producen ese es el gran legado de Juan Manuel Santos para iniciar su proceso le entregó las fumigaciones a las FARC y pasamos oígase bien de 40 mil hectáreas presidente Moreno usted que comienza a vivir esto en su país pasamos de 40 mil hectáreas que si hubiera continuado con el plan Colombia se hubieran acabado a más de 220 mil hectáreas sembradas de cocaína gracias a esa decisión que se le entregó a las FARC el cultivo de coca se multiplicó casi por 6 a esto debe sumarse que la tecnificación de los cultivos han permitido que pasemos de 2.5 cosechas por año a 4 cosechas de hoja de coca por año y hay zonas del país donde se producen hoy 5.8 toneladas de coca por hectárea y como si esto fuera poco los narcos han modificado las plantas y hoy tienen una mayor concentración de cloridato de cocaína lo que les permitió una mayor productividad por hectárea la producción de cocaína pura pasó de 220 toneladas en el 2013 a 1.137 toneladas métricas hace poco leí alguna aclaración del expresidente Santos en la que le explicaba al mundo que el crecimiento de los cultivos se debe a un ciclo económico que es cinismo los cultivos de coca crecieron porque él acabó el exitoso plan Colombia y para satisfacer las exigencias de las FARC decidió suspender la fumigación principal arma eficientemente comprobada contra los cultivos las ataduras jurídicas establecidas por los jueces para iniciar la fumigación aérea con glifosato son enormes la izquierda en Colombia está empeñada en seguir luchando contra el uso del glifosato pero se tapan los ojos frente al grave daño ambiental el causado por los químicos usados en los cultivos de coca y en el procesamiento de la cocaína y que desde luego por la deforestación para la siempre el cultivo maldito óigase bien para procesar la hoja y fabricar la cocaína los precursores químicos que se usan entre otros son ácido sulfúrico acetona éter pervenganato cemento gasolina entre otros se han identificado cerca de 35 químicos distintos que se usan en el procesamiento de la cocaína y a donde van todos esos precursores químicos a la selva y a los ríos a esos ríos de las selvas húmedas en enormes cantidades y según el último estudio disponible de las Naciones Unidas la demanda para la producción de pasta de coca y cocaína es de 92 mil toneladas de insumos sólidos y 469 millones de litros de sustancias líquidas entre los cuales 2.6 millones de litros son de ácido sulfúrico los decomisos de insumos se acercan al 30% de la demanda lo que significa que el 70% de los insumos acaban como residuos altamente contaminantes en la selva y a estos químicos debe sumársele el usado por los cultivadores de coca para mantener los cultivos libres de maleza como los fertilizantes el principal de ellos el glifosato usado en altas dosis para combatir la maleza de las zonas selváticas para sembrar la coca oígase bien Colombia hemos destruido 2.8 millones de hectáreas de selva húmeda y de bosques en los últimos 10 años la conclusión no es difícil el narcotráfico es el gran enemigo del medio ambiente es el gran enemigo de los colombianos es el gran enemigo de nuestra democracia y no me equivoco en decir el gran enemigo de toda la comunidad internacional queridos amigos y amigas aunque con rostros y protagonistas diferentes me parece que las circunstancias que amenazan la democracia son muy similares en todos los países latinoamericanos debemos defender entonces y debemos trabajar juntos unirnos para defender sus valores contra el estatismo y la autocracia que quieren asfixiar nuestros principios enarbolemos las banderas de la libertad y de la justicia social no hay democracia sin libertades no hay democracia sin justicia no hay democracia con hambre muchas gracias continuando con nuestro programa ahora le toca el turno al presidente hablando de Costa Rica y Centroamérica Luis Guillermo Solís ahora nuestro profesor de FIU muchas gracias muy buenas tardes para todas y todos querido presidente Moreno señora primera ama queridos colegas expresidentes señor secretario general de la organización de estados americanos señores ministros ministras embajadoras ex embajadoras amigas amigos quiero agradecer al instituto interamericano para la democracia esta invitación que sigue una convocatoria del presidente Moreno que atiendo con mucho entusiasmo compañero y amigo Carlos Bersaín Beatriz Gerangel muchas gracias por toda la organización que nos trae aquí he de decirle a nuestro querido moderador que yo prefiero aunque respeto el uso anglosajón del presidente para siempre que me digan expresidente y lo prefiero siendo yo alguien que usa para referirme a otros colegas ese apelativo porque precisamente una de las cosas que menos bien nos hace en América Latina es sentir los presidentes para siempre y me gusta que me lo recuerden para saber que uno sirve las veces que la constitución le diga una o varias dependiendo lo que cada país determine pero con un punto final en algún momento y creo que ahí esa convocatoria a la ética en democracia pasa por ese tipo de pequeños signos pero de todas maneras muchas gracias por recordarme también en algún momento durante un cuatrienio recibida de mi pueblo el mayor honor que este puede dar suceder que es ser expresidente ser presidente de la república perdón a mí me han pedido que hable de las amenazas a la democracia en Costa Rica y el resto de Centroamérica sobre Costa Rica sobre Costa Rica es decir que con los problemas normales y algunos de ellos agravados por la acumulación de disfunciones como las que hablaré las que hablaré después la situación de la democracia creo está mejor que en otras partes no quiero de ninguna manera señalar con ello que no necesitaremos hacer importantes correctivos hemos visto una serie de fenómenos en los últimos años que denotan ciertamente que hay problemas que deben ser atendidos con urgencia pero muy lejos de aquellos que desafortunadamente afectan a naciones vecinas ya que hoy hemos estado en un esfuerzo aritmético las tres razones del presidente Macri las cinco razones del expresidente Pastrana yo sumo a estas tres mías que quisiera llamar amenazas estructurales a la democracia en Centroamérica y después otras tres que son amenazas coyunturales a la misma la diferencia entre unas y otras es que por amenazas estructurales entiendo aquellas que son de larga duración es decir que han estado presentes por mucho tiempo y que se han agudizado como consecuencia de distintos fenómenos mientras que las coyunturales son estas que tanto nos aturden y que nos preocupan que derivándose quizá de las primeras tienen su propia dinámica y pueden meternos en muchos líos en su administración las tres amenazas estructurales para mí son las siguientes primero para la región centroamericana la pobreza y la desigualdad que se han multiplicado como resultado directo de la pandemia y no hay apelación yo creo que todos estamos claros de que políticas más o menos buenas el resultado neto de la pandemia es más pobreza y más desigualdad las dos cosas más pobreza y más desigualdad que no son lo mismo los promedios de esta pobreza y esta desigualdad no afectan a todo mundo por igual afectan más a las mujeres afectan más a las poblaciones rurales afectan más a los jóvenes y también a los afrodescendientes es decir a los grupos llamados de poblaciones especialmente vulnerables y en ese sentido hay que pensar cómo recuperar el promedio y temas como el de recuperar lo decía muy bien el presidente Macri la inversión extranjera directa es esencial para mejorar los ingresos que se miden por el PIB pero también hay que ver cómo se llega a estos grupos de manera específica con políticas públicas que en efecto permitan la incorporación de estos sectores a la vida económica un caso específico el 50% de nuestras poblaciones son mujeres y sin embargo en buena medida están excluidas de la economía están excluidas porque no participan en ella formalmente si lo hacen todos los días trabajando en la casa dos o tres jornadas lo sabe bien estoy seguro la señora primera dama que ha tenido ese común preocupación durante su su gestión pero también lo hacen recibiendo menos sueldo que los hombres por el mismo trabajo por lo cual por supuesto las discriminamos dos y tres veces más ahí creo que hay que tener políticas específicas porque si no a esas poblaciones no se les llega especialmente si no están adecuadamente educadas y si no se les atiende con algunas cosas que me parecen muy sensatas pero que son como traídas de otro mundo en algunas partes redes de cuido para que puedan trabajar llevar a sus hijos a esos lugares a donde que les libere el tiempo que necesitan para trabajar en sus diferentes espacios pero allí en este tema de la pobreza y la desigualdad especialmente me preocupan dos cosas la incapacidad de las economías centroamericanas de generar más empleo por sí mismas y por medio de las inversiones extranjeras directas y después los patrones de exclusión que se han ido asentando en los últimos años es decir estamos expulsando mano de obra calificado que salen de nuestros países abrumados por la situación política yo por eso en algún momento he dicho lo publicó hace un año en Miami que nosotros no tenemos migrantes sino gente expulsada o gente que escapa y quiénes son los que escapan y quiénes son los que se van y aquí estoy seguro que la experiencia familiar de muchas de las personas que nos acompañan así lo denota son las personas que tienen más iniciativa son las que tienen menos miedo y muchas veces son las más calificadas entonces estamos perdiendo una gran cantidad de población productiva y en los últimos 25 años esa 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 hemorragia de talento humano es grave primera amenaza estructural segunda amenaza estructural economías insuficientes en Centroamérica con la exclusión de Panamá por la dinámica particular que le impone el canal las economías no crecen cuando crecen cuando crecen más del 3% un 4% anual fue la excepción Nicaragua durante 5 años porque Venezuela les compraba todo a precios especiales pero en general la historia económica de Centroamérica lo que indica son 3% 4% y con eso no se crece sostenidamente y me parece que si a eso le sumamos una estructura fiscal regresiva desactualizada donde los pobres pagan como ricos y los ricos pagan como pobres un fenómeno que dicho sea de paso los ricos de este país han criticado mucho en Estados Unidos como Buffett y otros parece que hay que decirlo hay que asumirlo no para cargar indeseablemente a la economía de impuestos pero hay que buscar una estructura progresiva decente va a ser muy difícil es una paradoja inaceptable además los sistemas productivos no son competitivos son altamente ineficientes y con una mano de obra que no se califica en algunas partes simplemente porque es mejor que no sepa que no cueste tanto lo cual yo creo es algo que nos afecta mucho entonces economías insuficientes no crecemos lo que debemos de crecer y no generamos la riqueza que podríamos generar y lo tercero la tercera amenaza estructural es una débil estructura de gobernanza y por eso a esto me refiero a instituciones del Estado que se muestran cada vez menos capaces de atender las demandas sociales no la la cosa clientelar Estado grande clientelar corrupto no me refiero a eso me refiero a los Estados pequeños eficientes que son capaces de llegar a donde la gente está necesitando los servicios ¿cuáles son los servicios? Seguridad educación salud movilidad transporte infraestructuras y que tienen que pasar años y años generando expectativas o recibiendo expectativas que no se cumplen bueno habiendo dicho lo anterior de esas tres amenazas estructurales permítanme referirme a tres estructurales coyunturales o si ustedes quieren políticas y ya se han repetido aquí varias veces se han dicho muchos casos específicos y yo traigo a colación los siguientes uno creo que hay un colapso en la gobernabilidad en las dos dimensiones que los académicos nos encanta utilizar como paradigma de la gobernabilidad en su versión de legitimidad de calidad del mandato que en las democracias tradicionales se mide generalmente por las elecciones y el mandato que se recibe del pueblo por medio de elecciones y la segunda lo que el sociólogo guatemalteco Alberto Torres Rivas llamaba el buen gobierno es decir la capacidad de hacer bien lo que se espera que el gobierno haga y en un clima emponzoñado por la desconfianza por la polarización por la corrupción por la falta de credibilidad de los políticos todos nosotros e inflamado por noticias falsas y también la llamada posverdad a la cual han aludido ya muchas personas aquí que se generan en redes sociales en donde se vive el reino del anonimato se puede decir y se puede acusar de lo de lo que se quiera a quien se quiera sin que haya consecuencias las disfunciones de la democracia que ya son importantes porque no se puede tampoco tapar el sol con un dedo hay disfunciones que son de verdad se se magnifican y ni siquiera países como el mío como Costa Rica que tiene una una tradición democrática muy fuerte como otros Chile Colombia Ecuador Argentina hace que esto se se produzca con expresiones de violencia segundo tema la tentación autoritaria frente a esas disfunciones de la democracia entonces surge el populismo y la propuesta de resolver todos los problemas de la democracia no como lo proponía Jefferson que decía que los problemas de la democracia se resolvían como con más democracia sino matando la democracia y de paso llevándose en banda a quienes la defienden destruyéndola integralmente que es la receta que conocemos hay formas de saber cómo son esos pasos ya el doctor Carlos Sánchez Bersaín nos los nos dijo y que es lo que estamos viendo hoy desafortunadamente vívidamente en El Salvador es un país que no se había mencionado aquí pero que tengo que obligación de mencionar y da lo mismo si no criticamos lo que está pasando en El Salvador y si criticamos lo que está pasando en Venezuela da lo mismo que no critiquemos lo que hace Bolsonaro y no lo que están haciendo Daniel Ortega y otros porque el populismo como lo han dicho aquí dos veces al menos no tiene ideología en ese sentido creo que hay que decirlo con toda claridad hay un desmantelamiento en la separación de poderes la cooptación del Estado de Derecho el entronizamiento de un régimen autoritario autorreferente y que en su última fase se convierte en un régimen atroz violador de los derechos humanos que comete crímenes de lesa humanidad como ha sido el caso de los gobiernos de Nicaragua y Venezuela ratificados así por informes de todas las comisiones de derechos humanos de los principales órganos hemisféricos e internacionales tercera amenaza estructural la amenaza del crimen organizado la cuarta el impacto del COVID en la economía y la salud pública y que se suma por supuesto a el problema de los fenómenos extremos como los dos huracanes que golpearon a Centroamérica a finales del año pasado generándonos gravísimas consecuencias económicas y sociales humanas en conclusión creo que el panorama no es tranquilizador pero hay que asumirlo en política uno asume lo que viene no lo que quisiera parece que la responsabilidad de la conducción política así lo demanda creo que hay que evitar hasta donde se pueda que se exacerbe la violencia y la exclusión es una muy mala cosa que tengamos muertos en nuestras calles y violencia como resultado de las condiciones que he señalado hay que defender la democracia estoy absolutamente de acuerdo con Mauricio Macri en ese sentido sin duda tenemos que salir a decirlo y tenemos que salir a ofenderla denunciar los autoritarismos las dictaduras y apoyar la transparencia y el estado de derecho independientemente donde estas vengan y finalmente apelar y yo si quisiera hacerlo apelar otra vez a la revolución francesa es la revolución americana especialmente en uno de los valores principales de la república es un invento de república de los griegos pero que se retomó con mucha fuerza en el ideal revolucionario de finales del siglo XIX en Estados Unidos y en Europa que es la fortaleza de las instituciones y el valor supremo de la ley muchas gracias bueno vamos con nuestro último panelista el presidente el expresidente de Ecuador doctor Osvaldo Hurtado que trae el tema dictaduras del socialismo del siglo XXI señor o señor presidente del ecuador colegas expresidentes luchadores por la democracia y la libertad a fines del siglo XX y principios del siglo XXI por primera vez en su bicentenaria historia todos los países latinoamericanos estaban gobernados por gobiernos democráticos en este momento excepcional de la democracia latinoamericana aparecieron caudilios carismáticos populistas mesiánicos que se presentaron ante los ciudadanos ante el pueblo ante los electores como aquellos que iban a cambiar radicalmente sus países para asegurarles mejores instituciones democráticas mejores condiciones de vida y mayor progreso económico y social es lo que ocurrió en Venezuela en Bolivia en Nicaragua y en Ecuador como es como es o como fue que presidentes elegidos por el pueblo para que gobernaran de acuerdo a la constitución y a la ley abandonaran este mandato popular y constituyeran gobiernos en el que el jefe del estado hacia suyos todos los poderes públicos en que desaparecían las instituciones que son consustanciales a un régimen democrático y el poder como había ocurrido en toda la historia de América Latina y no fue una novedad lo que ocurrió entre los dos siglos pasaba a estar en manos de un solo individuo son muchos los factores pero yo quisiera señalar uno que me parece fundamental todo esto fue posible con el voto de los ciudadanos ellos en las urnas se pronunciaron porque porque estos cuasi dictadores criptodictadores se convirtieran en tales mediante la convocatoria a una asamblea constituyente es así como comenzó a edificarse este 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 edificio autocrático en América Latina y en cuanto a la clase dirigente en cuanto a quienes estaban obligados a defender la democracia las instituciones de la libertad ocurrió lo propio buena parte o casi toda la clase política los partidos las organizaciones sociales la sociedad civil intervino en este proceso contrario a las sanas prácticas y a las sanas instituciones democráticas en mi país en el Ecuador el 80% de los ecuatorianos votaron a favor de que se echa bajo el régimen constitucional y se convoque a una asamblea constituyente me atreví a pedirles que reflexionaran y que votaran en contra apenas el 11% escuchó mi mensaje todos votaron por esta aventura que ellos creyeron iba a ser la solución de todos los males nacionales y que ocurrió en américa latina los gobiernos de américa latina miraron positivamente a estos regímenes cuasi autocráticos impávidos ante un proceso que paulatinamente iba restringiendo libertades derechos garantías de los ciudadanos e iba ampliando el poder del presidente de la república ninguno expresó observación alguna a lo que ocurría durante el gobierno de Chávez en Venezuela durante el gobierno de Correa en el Ecuador y durante el gobierno de Ortega en Nicaragua y de Morales en Bolivia no solo sucedió eso con los gobiernos lo mismo ocurrió con la organización de estados americanos que estaba llamada a defender la democracia por mandato de la carta democrática interamericana y hablemos con franqueza fue un solo país una sola sociedad la que se preocupó por lo que venía ocurriendo en el continente aquel país que había fomentado las dictaduras en América Latina fue el que llamó la atención a estos gobiernos por la forma en que iban aboliendo las instituciones democráticas me estoy refiriendo a los Estados Unidos de Norteamérica el cambio producido en América Latina en algunos gobiernos y la elección de presidentes genuinamente democráticos están aquí en esta mesa permitió que se conformara el grupo de Lima que fue la primera ocasión en que América Latina como tal tenía a presidentes a gobiernos y a Estados que se preocupaban por lo que estaba ocurriendo en los países que mencionaba a ello siguió la elección de un nuevo secretario general de la organización de Estados Americanos el señor Luis Almagro cuya designación significó un quiebre en la línea seguida hasta entonces por la organización regional para connivir con la dictadura de Chávez con la dictadura de Correa con la dictadura de Morales y con la dictadura de Ortega y como consecuencia de eso la unión virtuosa de un secretario general preocupado por la democracia y la libertad y de países y de presidentes que también le importaba estos valores es que se produjeron pronunciamientos y acciones políticas que permitieron por primera vez enfrentar a este fenómeno dictatorial contemporáneo en nada diferente a los fenómenos dictatoriales existentes en América Latina a lo largo de su bicentenaria historia en esas circunstancias es que se produjo una decisión del presidente Morino de optar por su lealtad con las instituciones democráticas y con los derechos de los ciudadanos y como consecuencia abrir un proceso que le permitió a nuestro país salir de la dictadura y volver a la democracia todavía con limitaciones porque rige la constitución autocrática del año 2008 pero gracias a esa decisión política es que el Ecuador pudo realizar en este último mes elecciones y elegir un presidente de la oposición el presidente Guillermo Lazo supuestas estas consideraciones brevemente expresadas quisiera también decir que el problema fundamental de la democracia en América Latina es que no puede haber democracia sin ciudadanos demócratas las democracias de Europa de Norteamérica y de algunos países de Asia se sustentan en ciudadanos en votantes en electores que tienen como un elemento sustancial de su participación en la vida pública la existencia y el respeto de las instituciones democráticas este no es el caso excepto algunos países como Costa Rica como Chile como Uruguay quizá otro este no es el caso de la mayor parte de los países latinoamericanos en los cuales el imperio de la constitución y de la ley la división del poder la independencia de justicia el pluralismo político las elecciones libres la transparencia de los gobiernos y el respeto irrestricto de los derechos libertades y garantías constitucionales no están en la mente de los ciudadanos y mientras eso siga así aún en el caso de que consigamos que estos tres países que ya no son democráticos se conviertan en tales siempre estará pendiente el riesgo de que vuelvan a establecerse dictaduras y en esa perspectiva creo yo que la clase dirigente de América Latina ha cometido un gravísimo error al convertirlo a lo largo de las últimas décadas del siglo veinte y primeras del siglo veintiuno a la clase política y a los partidos políticos en una institución y en una organización de la que la democracia puede prescindir y el primer paso que dieron estos gobiernos autocráticos fue acabar con la clase dirigente y acabar con los partidos políticos y de esa manera allanaron el camino para imponer la voluntad de un solo individuo el dictador creo que debemos reivindicar el valor la importancia y la necesidad de que los países cuenten con una clase política y con partidos políticos precisamente esta ausencia explica lo que está ocurriendo en estos días en el Perú queda la política librada a la aventura a la albur a la circunstancia a lo imprevisible bien volver a tener en América Latina partidos políticos y volver a tener en América Latina una clase política es esencial y un último punto que quisiera mencionar es que América Latina es el continente que probablemente más constituciones ha tenido en su historia largamente por sobre todos los otros países del mundo y ha servido de algo que esas constituciones cambien ha sido acaso útil las reformas que se hicieron ha mejorado la calidad de la democracia por eso a mí me preocupa enormemente que en uno de los países en que la democracia era sólida como es el caso de Chile se haya convocado a una asamblea constituyente igual que lo que ocurrió antes en Venezuela en Ecuador y en Bolivia con el aplauso de las cuatro quintas partes o de las de los electores de los ciudadanos de ese país en resumen pienso yo que tenemos que volver tenemos que volver por el discurso por los principios por los valores por las prácticas que antes en algunos países de América Latina y sobre todo en los países que hoy son desarrollados son los que permitieron llevar adelante no sólo sociedades sustentadas en el imperio de la constitución y la ley no sólo el estado de derecho no sólo la independencia de la justicia sino una vida cotidiana dentro de la democracia dentro de la libertad dentro del pluralismo y dentro de la tolerancia muchísimas gracias con esta última exposición finalizamos esta parte del programa antes de que llegue Beatriz no puedo despedirme de ustedes sin agradecer este día inolvidable al presidente del instituto alcalde Tomás Regalado presidente Pastrana colega periodista también de larga data Tomás Regalado y reconocer al presidente Lenín Moreno por lo que acaba de decir el expresidente Hurtado por su valentía y por su entereza en seguir transitando por la consolidación de la democracia en Ecuador es un justo reconocimiento bueno quiero finalizar Beatriz tú sabes que no puedo dejar el chiste tipo Woody Allen el chiste gris el presidente Biden dijo hace tres o cuatro días en su confrontación retórica con Putin y con Xi Jinping que nuestras democracias son frágiles y yo brinqué de mi asiento en la oficina estaba viendo varios satélites y dije ¿cómo? pero las frágiles no eran las nuestras y por eso cogimos para acá si esta es frágil ¿para dónde iremos entonces? es para preocuparse pero creo que con presidentes como ustedes y con personas preocupadas por la consolidación y el mantenimiento de la democracia siempre hay esperanza muchas gracias bueno estamos llegando al final de nuestro programa donde le vamos vamos a escuchar las palabras del jefe del estado ecuatoriano las sabias palabras seguro del jefe del estado ecuatoriano me corresponde ahora presentar al moderador de este panel don Guillermo Lustó académico educado en el liceo naval militar Guillermo Brown abogado y doctor doctor en derecho por la universidad de Buenos Aires y licenciado en filosofía de la misma universidad fue secretario de turismo de la república argentina presidió el interamerican institutes for democracy se especializa en américa latina y en filosofía y teoría política es columnista del diario de las américas del miami y los diarios argentinos la nación clarín y página 12 bienvenido doctor gusto creo que este es el último panel del día y creo que el tema que nos toca ahora es efectivamente poder consolidar que cambios hay que producir la democracia en américa latina en su obra la república platón plantea lo que conocemos hoy en día como el mito de la caverna en lo que dice que la gran cantidad de gente vive dentro de una caverna donde lo único que llegan son representaciones externas que no son verdaderas y que la ven reflejada en la pared y que eso hace que no sea absolutamente cierto o que no sea la comprensión del mundo real pero lo que plantea Platón es que pasa si alguien escapa de la caverna sale y consigue ver la realidad y efectivamente eso es lo que él plantea la discusión en el mito de la caverna es cómo conciliar estas dos posiciones en el que ha visto la libertad que ha visto la realidad y trata de convencer a la gente que no lo ha visto y creo que la solución que plantea esto y lo han dicho todos los politólogos es que la gente que conoce y que ve la realidad debe intervenir en política debe actuar formulando precisiones como las que estamos planteando nosotros en función de la democracia presentando propuestas y participando activamente yo creo que eso es lo que hemos hecho o intentado hacer este día es hablar de los problemas que tenemos hablar de cómo solucionarlos y hablar de cosas concretas y ahora tenemos dos intervenciones para hablar de estos temas tan específicos el primero es el del doctor Luis Almagro secretario general de la OEA el doctor Almagro es politólogo es político y diplomático ha sido embajador en Irán en Alemania y en China creo ha sido canciller de su país en una gestión maravillosa que hizo durante cinco años y desde el año 2015 es el secretario general de la OEA que ha cambiado totalmente la percepción que teníamos de esa institución el doctor Almagro además ha sido candidato o lo han candidato al premio Nobel de la Paz y creo que es una de las personas de más prestigio intelectual en el mundo de América y es el que nos ha conducido a través de la OEA aplausos se imaginarán que estoy muy tentado de hablar brevemente porque luego viene un político presidente que es definitivamente uno de los más admirados por mí en este en estos últimos diez años el presidente Lenín Moreno que ha tenido una extraordinaria capacidad extraordinaria capacidad política extraordinaria visión social y una y un manejo de situaciones desde las más complicadas hasta las crisis más complejas y siempre logró encontrar el camino siempre logró fortalecer las instituciones siempre logró salir adelante y empujar el país hacia un futuro venturoso de democracia y eso no era una tarea fácil y no era algo que podía darse por descontado pero querido amigo aquí Sánchez Versaín me contaba Carlos vos a veces me has criticado de alguna manera bastante infame pero no te preocupes también lo critiqué a Lenín Moreno de la misma manera definitivamente hemos hecho un camino muy fuerte muy duro en este tiempo porque han sido tiempos especiales para la democracia hemisférica no han sido tiempos fáciles para la democracia hemisférica ¿por qué? porque la democracia funciona yo lo decía de alguna manera Héctor la democracia funciona a la hora de perder ese es un punto un punto de inflexión hay que entender que la lo mejor que puede haber en la política es la satisfacción del deber cumplido si no cerramos ciclos ese deber cumplido prácticamente nunca llega cerrar ciclos democráticos para abrirlos a la alternancia de poder es la esencia de la democracia y como se dijo también antes es la democracia es un compromiso ético fundamentalmente y voy a volver a eso quiero decir que para mí siempre en la tarea democrática lo más importante de todo es fortalecer las instituciones trabajar las instituciones para que sean cada vez más fuertes más vigentes y que funcione mejor en el marco del estado de derecho y que garanticen las mejores condiciones de gobernabilidad y las mejores condiciones de eficiencia la institucionalidad democrática es clave y nosotros nos hacemos responsables debemos ser obviamente auditados permanentemente escrutinizados por la opinión pública y tenemos que responder obviamente por nuestras acciones políticas la democracia se asienta en esa fortaleza de las instituciones que funcionen cada vez mejor que actúen cada vez mejor que generen mejores condiciones de vida para nuestra gente y nunca podemos confundir tampoco democracias imperfectas prácticamente todas las del hemisferio con dictaduras no podemos confundirlas no se nos pueden entreverar los cables en esa en esa lógica dictaduras aquí están las hemos se han puesto sobre la mesa hemos sido claros respecto a por qué las condiciones han estado de esa forma en esos lugares y no en las democracias y yo no no quiero comparar ningún caso pero vamos por el por el principio entonces el caso específicamente del salvador el caso del salvador es un caso muy particular he hecho un comunicado muy crítico de la situación y de la crisis que se ha generado pero el salvador está hoy en un eventualmente si el presidente Bukele actúa incorrectamente en los próximos tiempos agarraría para el camino donde ya están donde ya están Venezuela Cuba Nicaragua Bolivia ya están ahí con poderes judiciales cooptados con una dinámica obviamente de persecución política esos ya están entonces vamos a regalar que un país más vaya para ese lado lo vamos a empujar para ese lado no no podemos hacer eso tenemos que ayudar para que la democracia funcione en el salvador y cuál es el punto la dimensión ética o sea el presidente Bukele ha citado artículos de la constitución los que se ampara ha hecho referencia a la actuación de los jueces de la sala los magistrados de la sala constitucional no ese es el punto ese no es el punto el punto es que la democracia cuando se ejerce con determinada mayoría una mayoría de dos tercios no implica que deba haber cooptación de poderes implica que deben respetarse la independencia de poderes ese es el principio fundamental de la democracia no implica esa mayoría es responsable de la independencia de poderes es responsable del funcionamiento del estado de derecho de la mejor manera ese es el punto clave y en ese sentido tiene que actuar hacia adelante generando los pesos y contrapesos que permitan a el salvador continuar una dinámica democrática y ese es el punto pero no podemos entrever a las cosas tampoco podemos comparar no podemos ser o sea yo he visto cosas ridículas en este par de días o sea si muy bien no debe haber nunca un doble estándar pero si si no aceptamos como no hemos aceptado la la expulsión prácticamente de los magistrados de la sala constitucional de El Salvador menos que menos podemos aceptar el nombramiento de un consejo nacional electoral en Venezuela de una forma completamente ilegítima por una asamblea nacional absolutamente ilegítima pero eso es absolutamente ridículo eso es absoluto es absurdo desde el comienzo al fin y esos son los puntos donde no se nos pueden enreverar las cosas tenemos que lograr siempre las mejores condiciones de independencia nos tienen que permanentemente chequear auditar monitorear esa es la ventaja que tiene la democracia cuando ejercemos la función política desde la democracia nos están diciendo permanentemente nuestros errores nos están impidiendo que cometamos abusos o excesos ahí viene la parte del balance de los poderes por eso necesitamos un consejo nacional electoral independiente por eso necesitamos un poder judicial independiente por eso necesitamos un congreso fuerte por eso necesitamos que los poderes del estado funcionen siempre de la mejor manera cada una de estas instituciones es clave y es fundamental en estos en estos procesos que debemos resolver porque tenemos democracias imperfectas tenemos problemas estructurales se han mencionado para mí los más graves es corrupción violencia somos un hemisferio absolutamente violento tenemos 8% de la población del mundo y 38% de las muertes violentas a nivel mundial nos matamos muchos más entre nosotros que cualquier otra la corrupción la corrupción venezolana es la cosa más asqueante en materia de corrupción que ha existido en la historia de la humanidad y podemos poner otros casos latinoamericanos Odebrecht repartió dicen en 15 años 800 millones de dólares en comisiones en un solo caso juzgado acá PDVSA había un margen de corrupción de 1.500 millones de dólares prácticamente el doble que toda la corrupción de PDVSA en 15 años en un solo caso por eso la corrupción llega a márgenes algunos dicen la cifra más baja 90.000 millones de dólares otros dicen 300.000 millones de dólares la cifra más baja implica un plan Marshall en manera actualizada que es lo que precisa Venezuela hoy para recuperarse por ejemplo la violencia ya la hice referencia la desigualdad la desigualdad y la pobreza somos el continente más desigual de todos o sea eso es inadmisible por donde se lo mire o sea eso es una puñalada clavada a la democracia en todo sentido inadmisible inadmisible la dimensión de pobreza que tenemos inadmisible la dimensión de desigualdad que tenemos tenemos tanto que resolver al respecto y si no resolvemos estos problemas estructurales va a ser muy difícil que mejoren nuestras democracias y obviamente que junto a esto vienen las dinámicas de desestabilización o sea el laboratorio central obviamente es Cuba o sea de ahí ha surgido la desestabilización hemisférica por décadas o sea exportaban guerrillas en los 60 en los 70 luego empezaron a encontrar otras formas más sutiles de desestabilización y obviamente que de repente se encontraron en el camino con dinero bolivariano y eso transformó completamente transformó las posibilidades de desestabilización de las democracias ¿qué es lo que significa? ¿qué es lo que significa narcotráfico y qué es lo que significa crimen organizado en términos políticos? significa dinero es dinero que se bombea al sistema democrático y entonces obviamente que lo lo perfora como un queso gruyere o sea verdaderamente lo hiere lo hiere fuerte por eso yo si si hay algo que me gustaría hacer más que nada en este mundo es perseguir el dinero bolivariano en cada una de las campañas del hemisferio desde Canadá hasta Tierra del Fuego eso es lo que más limpiaría los sistemas políticos del hemisferio lo que mejores condiciones generaría para funcionamiento de la democracia limpiar ese dinero insufrado a campañas y actividades políticas durante todos estos años queda queda mucho por trabajar la democracia es algo que se trabaja permanentemente nunca se puede dar por descontada nunca podemos descansar sobre sobre la democracia siempre tenemos que trabajarla siempre tenemos que más derechos que conseguir siempre tenemos mejores institucionalidades que construir siempre tenemos que generar mejores condiciones y más eficientes de gobierno porque que son los sistemas dictatoriales en este hemisferio son la muestra más clara del fracaso económico productivo y social que es Cuba sino el ejemplo más claro y patético de fracaso político económico social y productivo destrucción completa del aparato productivo destrucción completa de las variables económicas y destrucción completa del ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo que es que es que es el sistema bolivariano eso todavía peor sobre un país rico sobre un país con todos los recursos que es lo de Nicaragua y lo de Bolivia sino tremendos fracasos en ese sentido definitivamente ir por el camino de la dictadura es ir por el camino del fracaso ayudar a nuestras democracias imperfectas sin dobles estándares ayudar a nuestras democracias imperfectas para que no se tiren por ese precipicio es clave permanente es necesario absolutamente realizar ese trabajo gracias es mi placer ahora presentar al próximo orador el presidente Lenín Moreno el presidente Lenín Moreno hace una de las agradables sorpresas de la democracia de nuestro continente en los últimos tiempos siendo candidato de Alianza País inmediatamente que asumió e inició un proceso de reversión de las medidas del colegismo y creo que estamos muy esperanzados en las cosas que el presidente Lenín Moreno nos ha planteado como democracia queridos amigos decía con los cuales tengo el gusto de compartir esta mesa directiva amigos todos que realmente realmente lo son realmente lo son porque además son amigos de la democracia y eso es bastante decir la democracia las elecciones nunca dejan de asombrarnos nunca han dejado de asombrarnos y es lo que al igual que lo hace la vida sucedió con la democracia de Ecuador el 11 de abril en la cual contra toda predicción el candidato que propiciaba que hablaba de libertad que hablaba de democracia derrotó en las elecciones por más de cinco puntos que es bastante decir al candidato del corrismo al candidato del socialismo del siglo XXI a veces se hace bastante difícil creer que eso pudo haber sucedido se hace bastante difícil descifrar ese arcano dialéctico que hace que cambios cuantitativos devengan en cambios cualitativos se hace difícil realmente de entender yo agradezco muchísimo algunos queridos colegas de forma especial a Carlos Sánchez Versaín por atribuirme a mí el mérito mayor de lo que sucedió en Ecuador ojalá fuera cierto no es así a lo mejor me correspondió únicamente una parte de liderazgo una parte pequeña de liderazgo de esa sumatoria de voluntad de esa sumatoria de circunstancias de esa sumatoria de actores de actos que a la final dieron como resultado que esto ocurriese mi participación en las elecciones realmente ninguna una imparcialidad absoluta una imparcialidad absoluta que hizo que en ningún momento me pronunciara a favor de ninguno de los candidatos y creo que en estos casos del silencio ya es bastante bastante decir lo que se asombró es el comportamiento de quien auspiciaba la candidatura del socialismo del siglo XXI que quisiera que lo vean en un cortísimo video por favor si son tan amables de ponerle el video muy rápido yo creo que con la mímica ya es bastante para interpretar lo que está a los cómplices de Moreno Teleamazonas Ecuavisa el comercio el universo la prensa corrupta los banqueros las cámaras empresariales y todo el espectro político pagarán su culpa a los traidores luego tenemos lo que escribía en su twitter el presidente deseando mucho éxito reconociendo la derrota la pregunta que surge allí es ¿cuál es el verdadero Rafael Correa? ¿cuál es el verdadero Rafael Correa? ¿no será que a lo mejor la mejor interpretación de la respuesta a esto sería lo que los psicólogos llaman el síndrome de Estocolmo es decir el enamoramiento la afectividad que nace y crece por parte de los secuestrados por parte de los humillados por parte de los maltratados hacia este tipo de comportamiento permítanme aventurar una breve historia que a lo mejor ayude a desencriptar lo que es realmente esos procesos hacia el año 2006 quienes habíamos militado en la izquierda en nuestra juventud y que nos habíamos decepcionado por los sistemas socialistas comunistas que bajo ninguna circunstancia habían cumplido porque bajo ninguna circunstancia habían cumplido aquello que tanto habían ofrecido justicia prosperidad tanto es así que libertad proponía libertad equidad tanto es así que el presidente Obama tuvo una frase realmente sentenciosa y lapidaria el momento en que manifestaba que prosperidad aunque la hubiese que no la hay prosperidad sin libertad no es sino otra forma de pobreza no es sino otra forma de miseria prosperidad sin libertad no es sino otra forma de miseria aunque la hubiese que no la ha habido ni la han podido generar tampoco enamorados como habíamos sido de las propuestas de Carlos Marx de Engels de Rosa Luxemburgo de Lenin etcétera 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 vimos con mucho afecto la presencia de un joven valiente decidido que parecía realmente dispuesto a cambiar esa realidad de Ecuador hay gente muy visionaria muy visionaria como el expresidente Osvaldo Hurtado y él ya lo mencionó que fue capaz de ver de desencriptar aquello que realmente se encontraba en camino a propósito creo que todos yo lo he hecho ya deberíamos leer sé que hay una nueva edición de un libro muy inteligente muy versado además escrito por el doctor Osvaldo Hurtado que se llama las dictaduras del siglo 21 que todos deberíamos leer perdón por la publicidad Osvaldo gracias por el comercial luego luego te lo facturo sí pero habíamos otros que no lo vimos así y empezamos a transitar por ese camino del cual también de a poco nos íbamos desengañando de forma particular siempre estuve atento a reclamar por aquello principalmente que significaba violación de los valores democráticos me opuse totalmente al juicio a un periódico de Guayaquil El Universo y a uno de sus editores en los cuales por esa extremada imaginación creativa que suelen tener los abogados dijeron que había culpa por parte del medio de comunicación de lo que había escrito uno de sus articulistas en algo que llamaban autoría coadyuvante vayan ustedes a ver lo que eso significa pero por eso se condenó al diario El Universo a pagar 40, 60 no recuerdo eso algo demandó por 80 y le condenaron por 40 le hicieron una rebaja sí además se demandó por 80 y le condenaron por 40 además al exilio al articulista Emilio Palacio ese tipo de comportamiento yo lo rechacé y se lo dije se lo dije frontalmente al presidente que no estaba de acuerdo que debía tener ya que la sentencia sentencia entre comillas había sido favorable a él que debería desistir de aquello y accedió pero por supuesto no a la acusación a Emilio Palacio que todavía sigue acá en los Estados Unidos exiliado involuntariamente los atropellos se venían sucediendo de forma particular yo que fui su vicepresidente tuve la oportunidad de reclamar en muchas ocasiones lo que ocurría terminado mi periodo terminado mi periodo un periodo en el cual tuve el acierto de trabajar por los hermanos que tienen algún tipo de discapacidad logrando realmente mucha efectividad en nuestro trabajo yo les ruego también atender 30 o 40 segundos a un video acerca del trabajo que se hizo en la misión que llamamos Manuel Espejo y que ahora como presidenta del comité toda una vida mi querida esposa que está aquí presente lo llevó adelante la misión Manuel Espejo nace bajo la necesidad de identificar a todos los ecuatorianos en situación de vulnerabilidad que por décadas fueron invisibilizados emprendimos en las 24 provincias del país un proceso de geolocalización con el que ubicamos y diagnosticamos a miles de personas con discapacidad sorteando montañas ríos y climas adversos llevamos y proporcionamos ayudas técnicas sillas de ruedas kits visuales camas colchones andadores y entregamos viviendas que mejoraron su calidad de vida implementamos el programa Joaquín Gallegos Lara el cual destinó un bono mensual para su sustento y capacitó a sus cuidadores en técnicas de rehabilitación e higiene se estableció la ley orgánica de discapacidades que estableció el derecho y la inclusión al trabajo digno y remunerado de las personas con discapacidad esta inédita red de atención social la más grande en la historia del país recibió el reconocimiento de toda la comunidad internacional y diversos países de la región replicaron el modelo de la misión Manuel Espejo beneficiando a millones de personas nadie se quedó atrás cristalizamos los sueños de los más vulnerables y sus familias la misión continúa muchas gracias como como ustedes pueden ver en esos tiempos tenía el pelo negro completamente negro creo que cada cana es es un poco de socialismo del siglo XXI observó el trabajo que hacíamos algún momento en una gentil visita que nos hizo el secretario de Naciones Unidas el doctor Ban Ki-moon y me pidió que cuando rechacé la posibilidad de reelegirme como vicepresidente me propuso que sea su enviado especial de Naciones Unidas para los temas de discapacidad que lo hice desde la ciudad de Ginebra donde convergen prácticamente las principales instituciones de derechos humanos y desde allí en un momento en el instante en que el expresidente Correa decidió violar la constitución y no convocar como lo había dicho en repetidas ocasiones al pueblo tantas y cuantas veces sea necesario tantas y cuantas veces sea necesario a consultarle acerca de cosas fundamentales de cosas importantes pues con respecto a la reelección indefinida no le consultó no consultó al pueblo sino consultó a una sumisa corte constitucional y a una sumisa asamblea y claro esas determinaron aquello que se deseaba desde Carón de Ler que es el palacio presidencial desde el solio presidencial que debía hacerse la reelección indefinida yo observaba con bastante preocupación lo que ocurría desde la ciudad de Ginebra y manifesté mi preocupación envié una comunicación para que no se haga el presidente Correa el expresidente Correa el desentendido envié una comunicación en la cual manifestaba mi opinión una carta al movimiento en la cual manifestaba mi opinión con respecto a lo que deben ser los verdaderos valores democráticos entre esos el diálogo los consensos los acuerdos mínimos con ciertas instancias gremiales de organizaciones sociales con las cuales el gobierno se había alejado definitivamente también manifestaba mi inconformidad con que se haya aprobado eso de la reelección indefinida y también manifestaba mi inconformidad mi inconformidad con que nos hayamos alejado de nuestros verdaderos amigos que practican la democracia como es el caso de este noble y gran pueblo de Estados Unidos y de él manifestaba además al movimiento que era necesario refrescar nuestras relaciones internacionales refrescarlas nos habíamos acercado a países muy queridos pueden ser muy queridos pero sustancialmente sus poblaciones que se yo Bielorrusia Irán Venezuela todo lo que ustedes quieran y nos habíamos alejado de aquellos que eran como en el caso de los Estados Unidos países con los cuales por continuidad económica por continuidad de afecto debíamos estar más cercanos y por ser el principal comprador de nuestros productos nuestro principal socio comercial ameritaba para cualquier forma de entender la alfombra roja nos habíamos alejado de ellos y entre esos otros elementos que por supuesto no hay el tiempo como para analizarlos él en un momento yo había manifestado mi deseo de no volver a participar en política y que se lo había dicho al expresidente un día me sorprendió su presencia en la ciudad de Ginebra en la cual acompañado de su canciller Ricardo Patiño me pidió casi desesperadamente para supuestamente salvar la revolución Iván estuvo allí Iván Baki estuvo allí nuestro embajador estuvo allí entre esos algunos amigos que están acá presentes para salvar la revolución que aceptase la candidatura a la presidencia mi querida esposa suele decir que yo tengo el no dañado y mis queridas hijas que tengo el sí flojo además acepté acepté con la condición de que no se entrometiera bajo ninguna circunstancia esa fue la condición que no se entrometiera bajo ninguna circunstancia en el mandato si yo lograba ganar la elección el tema de la misión Manuel Espejo yo creo que hay que prestarle un poco de atención principalmente por parte de los asesores políticos que en más de una ocasión se dispersan en diversos aspectos en vez de concentrarse en un solo tema si yo soy presidente en este momento es por un solo tema haber alcanzado casi la excelencia y llevar adelante la misión Manuel Espejo de beneficio de los derechos de las personas con discapacidad señores asesores políticos por si acaso préstenle un poco de atención a aquello no les alargo el cuento gané las elecciones por un estrecho margen al actual presidente electo Guillermo Lazo que tiene el mérito de haber insistido y que bueno que haya sido así empecé mi mandato mal digo mandato la emboscada que se había preparado era una emboscada no dedicada a mí era una emboscada dedicada al que iba a ser el seguro ganador de las elecciones si es que participaba el expresidente Correa o alguna persona que él designé una emboscada económica una emboscada política una emboscada social una emboscada de todo tipo cuando me encontré con una realidad que yo francamente había cometido el desacierto seguramente por eso estoy todavía en este purgatorio había cometido el desacierto de no prestar la debida atención un mea culpa como decimos los católicos un acto de construcción y un propósito de enmienda me encontré con una situación desesperante en el aspecto económico desesperante una deuda completamente abultada que en el primer año ni siquiera el presupuesto de educación salud y una buena parte del presupuesto de seguridad alcanzaba para cubrirla esa era la mesa servida en sus palabras que me había dejado el expresidente Rafael Correa ahora mesa servida es un término que se utiliza de manera satírica en el Ecuador en esas circunstancias me encontraba yo la verdad y se los digo con toda sinceridad inclusive pensé en renunciar era desesperante como dicen los queridos hermanos mexicanos las noches tristes de Cortés deben hacerles los mandados a las que pasaba yo después de haberme evidenciado aquello que mentirosamente mentirosamente el presidente el expresidente había dicho que es una mesa servida no había tal mesa servida era una mesa vacía es más ni siquiera la mesa existía ya se lo habían robado todo se lo habían robado todo y además habían dejado una situación tan desesperante una deuda tan abultada inclusive con proveedores con centenares con miles de proveedores a los cuales les habían manifestado que entreguen su producto y servicio y que luego cuando hay el dinero hagan la facturación respectiva es decir estaba oculta estaba encriptada una deuda era desesperante también la actitud que tomó el ex ministro de finanzas que todos los días me decía en estos términos reales hemos debido dos mil millones de dólares de más al otro día hemos debido ya tenía miedo de verlo hemos debido mil quinientos dos mil tres mil millones de dólares más y la deuda que supuestamente iniciaba en 27 mil millones de dólares que era completamente manejable se iba tornando una deuda de casi 70 mil millones de dólares imposible de manejar imposible de manejar ese momento que hacer yo recordé una frase de Napoleón que decía coraje no es tener la fuerza para seguir adelante sino coraje y es aunque no se tenga las fuerzas ni las condiciones seguir adelante y me propuse y me propuse cambiar la situación me propuse cambiar la situación claro inmediatamente como suelen hacer ellos y cuando me refiero a ellos me refiero a un grupo de intelectuales que responden a un mecenazgo de gobiernos así como sucede con un movimiento de España que recibió el mecenazgo permanente de este tipo de gobiernos ese grupo de pseudo intelectuales que responden a ese mecenazgo más un grupo de políticos más un grupo inclusive de empresarios que se ven beneficiados por los grandes y jugosos contratos actúan de manera sincronizada de manera coordinada y cuando alguien se aparta como dicen los mexicanos del huacal inmediatamente le empiezan a echar basura inmediatamente empiezan a echarle mugre inmediatamente empiezan los insultos por redes sociales que tienen realmente un ejército de trolls que te atacan un ejército de trolls que te atacan mientras nosotros y algún momento se lo comenté al presidente Macri al presidente Piñera al presidente Duque le dije ellos actúan coordinadamente ellos actúan sincronizadamente cuando hacemos algo parecido cuando tenemos capacidad de respuesta como para este tipo de acciones y circunstancias realmente eso fue un asedio un asedio permanente nos tenían sitiados ese momento pensé que era necesario llamar a una consulta popular como lo reclamaban distinguidos intelectuales y distinguidas personalidades de la política ecuatoriana y llamamos a una consulta popular aún sin la certeza de que podíamos ganar pero al final ganamos la consulta popular en la cual se prohibía el pueblo decidió que se prohibía la reelección indefinida y que se eliminaba cierto tipo de impuestos groseros que afectaban sustancialmente a la producción como el caso de la de la plusvalía ganamos la consulta popular por supuesto la mugre por supuesto la basura verbal de un lenguaje de alcantarilla nos seguía golpeando de manera de manera realmente permanente cuando Carlos Sánchez manifiesta que yo fui el líder tengo que decirle que lastimosamente no y vuelvo a recalcar que fue una sumatoria de varias acciones yo pienso que los líderes no determinan lo que ocurre es el comportamiento de la ciudadanía en términos generales que muchas veces está escondido a los cuales el líder lo único que hace es acelerar o desacelerar los procesos nada más y esa tarea me correspondió circunstancialmente hacerla a mí Andrés hablaba Andrés hablaba nos hizo una disertación inteligente y amplia acerca del tema del narcotráfico y del comportamiento de aquellos movimientos políticos políticos entre comillas son delincuenciales y económicos el comportamiento de ellos el ejército de liberación nacional de Colombia estaba en el Ecuador negociando supuestamente la paz negociando supuestamente la paz y yo lo acepté en virtud de la paz porque habíamos quienes creíamos que ese proceso que se había iniciado en la hermana república de Colombia podía tener resultados positivos pero en un momento en un momento dije no más no se puede y así lo manifesté a ellos no se puede hablar de paz mientras se secuestra mientras se viola mientras se asesina mientras se roba no se puede hablar de paz hay que dejar esas acciones y ustedes pueden volver cuando deseen si es que no lo hacen por favor salen inmediatamente del país y se fueron ¿qué pasó con el narcotráfico en el Ecuador? de manera extraña de manera extraña se habían dañado los radares de manera extraña muy extraña se había dejado de dotar al ejército de armas modernas que al contrario de las que tenían ejércitos como las FARC estaban totalmente modernizadas de manera extraña también se había dejado que se establezcan campamentos de la guerrilla como aquel que se bombardeó por parte de Colombia y que con razón yo reclamé yo reclamé ese bombardeo porque era una intromisión seguramente el presidente de Colombia hastiado cansado de ver que en Ecuador se establecían este tipo de campamentos de refugio para estas vanguildas criminales lastimosamente se establecían en el Ecuador el presidente de Colombia en un momento bombardeó uno de esos campamentos muriendo el líder guerrillero Raúl Reyes extrañamente también se había manifestado que debía abandonar los Estados Unidos una base en la ciudad de Manta desde la cual se hacía de modo bastante intensa y efectiva la lucha contra el narcotráfico luego pude entender que lo que había pasado es que se había creado de forma tácita al igual que sucede en Colombia de forma efectiva y manifiesta se había formado una banda territorial en la cual había permisividad tácita para el tráfico de estupefacientes no era nada raro entonces que de manera frecuente en las costas ecuatorianas marineros encontraban paquetes de cocaína a veces los entregaban la mayor parte de veces no ¿qué es lo que ocurría? lo que ocurría sencillamente es que esas naves ante la presencia del control del ejército de la marina seguramente echaban al mar o sencillamente ante el ataque de elementos de la marina pues sencillamente esas naves naufragaban y echaban su producto también de esta forma al mar y los encontraban los marineros tomé la decisión desde el primer momento que no podíamos permitir bajo ninguna circunstancia que se trafique un solo gramo de cocaína no podía ser porque lo había escuchado en más de alguna circunstancia no podía acontecer que se alcahuete bajo la circunstancia de que la droga iba iba a los países capitalistas y que era una forma de corromper la mentalidad de los jóvenes de los niños y los jóvenes de los países capitalistas para lograr que la revolución socialista triunfe dije un solo gramo de cocaína no pasa por el Ecuador en ese momento dispuse que las fuerzas armadas estén permanentemente controlando que no haya transportráfico es por eso que en este periodo en ese periodo se han decomisado mayor cantidad mayor tonelaje de cocaína que en ningún otro periodo anterior en el Ecuador la respuesta vino inmediatamente la respuesta vino inmediatamente ¿qué pasó? que empezaron a haber explosiones secuestros inclusive se secuestró se secuestró y se asesinó a tres queridos periodistas del Ecuador así es como actúan ellos así es como actúan ellos el doctor Osvaldo Hurtado ya lo manifestó no hay posibilidad de contar con una democracia verdadera si no hay respeto a la institucionalidad en el mensaje del 24 de mayo pasado yo manifesté y les inquirí les pregunté ¿a quiénes dirigen las funciones de control las funciones de transparencia en el Ecuador les dije si es que algún día el presidente de la república ha intentado entrometerse en las actividades de transparencia que corresponden a estas funciones por favor que lo digan que lo denuncien nunca nunca una llamada peor una disposición ni una sugerencia siquiera a las autoridades de control eso es institucionalidad eso eso es democracia respeto a la libertad de expresión respeto a la libertad de expresión hace un momento a un medio de comunicación le manifestaba que había nombrado había designado gobernador de una provincia a un querido amigo de la niñez el momento en que este amigo de la niñez denunció y siguió un juicio por supuesta afectación a su honor a un periodista yo le destituí y cuando él me dijo que estaba defendiendo su dignidad yo dije pues hazlo desde la vida civil no desde el gobierno porque en este gobierno se estira la libertad de expresión muchísimo más allá de lo que inclusive es la tolerancia otra de las acciones que tú eres del gobierno es sacar ordenar que se saque y perdónenme el término la utilización de este término un tanto grosero a Yulán Assange de la embajada del Ecuador en el Reino Unido en la cual el gobierno anterior había permitido que se refugie que se lo saque yo le había insistido en más de una ocasión que no intervenga porque no estaba dentro de las condiciones dentro de los requisitos para mantenerlo dentro de la embajada le había insistido que deje de intervenir en las elecciones en las decisiones en la política de países amigos no tenía ningún derecho para hacerlo y siempre lo había violentado y siempre lo había violentado porque ellos suelen irse bastante más allá de lo que uno con la tolerancia podría soportar aquello que colmó aquello que colmó mi paciencia fue que un día ejerciendo su derecho a la libertad ejerciendo su derecho a la libertad había agarrado sus heces y había manchado las paredes de la embajada del Ecuador tuvo que salir inmediatamente la embajada y me alegro de haber tomado esa decisión y claro enseguida vino otra forma de respuesta el momento en que el gobierno tomó la decisión soberana soberana que corresponde de quitar el subsidio a los combustibles en el Ecuador ese subsidio es grosero o era grosero porque en este momento tenemos un sistema de bandas a la final nos salimos un poco con la nuestra pero de una mejor manera de una mejor forma porque siempre existe una mejor forma de hacer las cosas siempre existe inclusive una mejor manera de decir las cosas el diálogo que nosotros creíamos que había llevado a que la ciudadanía y que los grupos opositores tengan conciencia de la necesidad de eliminar ese grosero subsidio que solamente beneficiaba a quienes tenían autos de alta gama que solamente beneficiaba a quienes traficaban el combustible porque en los países vecinos la diferencia era sustancial y aquellos que beneficiaban al narcotráfico a la producción de estupefacientes porque en la gasolina principalmente es un precursor de los estupefacientes inclusive habíamos ofrecido porque la respuesta mayor la obtuvimos por parte de las organizaciones indígenas esa fue la respuesta mayor yo me niego me niego a reconocer bajo ninguna circunstancia que la protesta social es violencia no, no, no la protesta social no es violencia por eso miren que las organizaciones de inteligencia de Ecuador han detectado la grosera intromisión algo que el presidente de Colombia ya lo sabía y que yo por la mañana se lo dije la grosera intromisión del dictador Maduro de las manos sangrientas corruptas de este dictador es lo que está sucediendo en este momento en Colombia por eso todos al unísono así como lo hacen ellos de manera sincronizada debemos pedir el freno a la violencia en Colombia y que Maduro saque saque sus sangrientas manos del pueblo colombiano de la querida nación colombiana algunos éxitos ha tenido el gobierno por favor me van a permitir medio minuto de un video hoy vamos a hablar de la obra magna la de ser humano hablemos de cómo triplicamos los bonos para los más necesitados de los miles de millones de dólares en créditos y microcréditos decían que no había obras hoy vamos a hablar de la obra magna la del ser humano hablemos de cómo triplicamos los bonos para los más necesitados de los miles de millones de dólares en créditos y microcréditos hablemos de la red de protección más grande de la historia del país hablemos de cómo pusimos algo más que asfalto y cemento todo en un marco de bienestar y dignidad de los nuevos hospitales y centros de salud construidos de los miles de kilómetros de las carreteras puentes y terminales de las más de 160 mil casas escuelas rurales proyectos de agua potable y alcantarillado hablemos de todas esas obras que hicimos mientras recuperábamos la libertad de presión mientras ordenábamos la economía mientras reconstruíamos las relaciones internacionales mientras arreglábamos aquello que se había dañado por eso hoy te puedo decir que dejamos sembrado un futuro de paz de libertad y de prosperidad sembramos futuro ningún ningún mérito ningún mérito porque es con el dinero del presupuesto general del estado o sea ningún mérito únicamente trabajar con gente honesta con gente transparente con muchas excepciones por supuesto porque yo algún momento en el inicio de mi mandato dije que había que luchar contra la corrupción de los periodos pasados con la corrupción del presente y con la corrupción que seguramente vendrá desde el futuro porque ese es un tema que muy difícil de resolver en nuestros países muy difícil de resolver algún momento una persona me manifestó y me lo dijo de forma frontal como acostumbra la gente ojalá tuviéramos un mejor presidente yo les dije ojalá tuviera y un mejor pueblo también bueno para no alargarles el cuento aquí me tienen renegociamos los bonos de los tenedores de deuda externa aliviando en aproximadamente 10 mil millones de dólares a los próximos dos gobiernos renegociamos con el Fondo Monetario Internacional con el Banco Interamericano de Desarrollo con el Banco Europeo de Fomento con la Corporación Andina de Fomento con la caramba perdón se me va a la última institución bueno aproximadamente 12 mil millones de dólares nunca se había negociado en el Ecuador más de dos o tres mil millones de dólares aceptaron negociar con nosotros 12 mil millones de dólares por la confianza que se había generado a nivel internacional y decía que aquí me tienen si no habría experiencias que comentar si no habría acciones que creo que se deben tomar a futuro definitivamente no serviría de nada toda esta experiencia yo creo que hay acciones que deben hacerse por parte de los gobernantes acciones que le corresponden a la ciudadanía toda a la ciudadanía toda y acciones que le corresponden a aquella persona que pretende gobernar un país con respecto al anterior gobernante con respecto al anterior gobernante es importante que como decía Platón privilegie privilegie lo correcto antes que lo popular y claro la única forma de hacer es renunciar a la posibilidad de reelegirse desde el inicio desde el inicio mismo renunciar a la posibilidad de elegirse porque si no es muy difícil que no caigas en la tentación de hacer aquello que es popular antes que aquello que es correcto lo segundo respetar la institucionalidad lo tercero la verdad siempre la verdad con el costo que tuviese o que pudiese tener siempre la verdad los seres humanos parece que hemos perdido confianza en la verdad porque creemos que ha sido utilizada y que no ha dado resultado mentira es la desconfianza que tenemos en la verdad la que hace que no tenga la efectividad que siempre tiene y debe tener la verdad a corto mediano o largo plazo y por último no caer en la tentación de candidatizarse si es que no se tiene realmente posibilidades de ganar en la reelección y poder continuar un proceso no caer en la tentación porque lo único que se hace es atomizar como ocurrió en el Ecuador se atomizaron las fuerzas que ventajosamente convergieron a la final en el triunfo del presidente electo Guillermo Lazo no caer en esa tentación por parte de la ciudadanía no engañarse no engañarse lo decía el presidente de su estado lo decían los presidentes aquí presentes lo decía con claridad no engañarse no es verdad todo lo que el populismo ofrece la gente lo ve como fácil no no es verdad esperar por parte de la ciudadanía que el tiempo sea factor de cambio es una mentira el tiempo no es factor de cambio solamente las acciones a veces si está en cierta parte las circunstancias pero sobre todo los actores y las acciones que tomen los ciudadanos es la que determinan que ese cambio exista hacia el primer cuarto de siglo pasado el director el cineasta Einstein hizo una película que llamaba El huevo de la serpiente en el cual de manera simbólica de manera metafórica de manera alegórica indicaba que habría que poner el huevo de la serpiente a través de la luz para detectar lo que se puede venir y de esa forma él vuelvo a decir de manera alegórica dejó claro cuál era el futuro que se venía con Hitler y con el nacionalsocialismo los pueblos también deben sin duda alguna observar a través del huevo de la serpiente lo que se puede venir en el futuro y por último creo ustedes sabrán agregar aquellos elementos que pueden sumarse a este como pasa en Venezuela como podía pasar en Ecuador como pasa en otros países que ya han sido mencionados se lo tragan todo se lo tragan todo hacía con los mecanismos que proponía en el primer cuarto de siglo pasado también Antonio Gramsci tomarse todas las instituciones tomarse el poder económico político cultural deportivo todo absolutamente todo había que tomarse todo al igual que un este fenómeno cósmico llamado el agujero negro el cual no es sino una estrella una gran estrella que colapsa una supernova que agota su material nuclear y que termina absorbiéndolo todo allí en el interior de ese gran agujero negro la gravedad no deja salir ni siquiera la luz es por eso que se lo ve a los telescopios como un gran agujero negro allí allí galaxias sistemas solares planetas soles caen dentro de ve tú a saber a dónde van el asunto es que allí parece que el tiempo se elonga perdón el espacio se elonga y el tiempo llega a su fin pero lo importante lo simbólico también es que en un en un tipo perdón en un sitio de alrededor está lo que se llama la frontera de sucesos aquel sitio en el cual ya no existe retorno ya no existe ninguna capacidad de retorno hasta ese sitio suelen llegar las partículas de luz y algunas logran escapar no podemos permitir llegar a que los pueblos lleguen a ese sitio no puede pasar es más o menos como en el infierno de Dante en el cual Dante Alighieri pues lee en un momento de la divina comedia que quien entra aquí pierda completamente la esperanza se lo tragan todo y por supuesto las economías de los países también y por parte del candidato por parte del candidato tener la valentía de reconocer aquello positivo de un gobierno aún a costa supuestamente de acuerdo a los asesores políticos de sus encuestas ah esas encuestas miren que la encuesta las primeras encuestas daban al candidato del socialismo del siglo XXI una diferencia mayor inclusive que aquella que había logrado en la primera vuelta los encuestadores a veces utilizan de forma no correcta las encuestas y luego para no equivocarse le van entregando incómodas cuotas semanales al candidato la verdad a lo mejor deberían los hermanos peruanos tomar en cuenta esto en momentos en que todavía falta un mes para la segunda vuelta y la diferencia se ha reducido ostensiblemente por alguna razón siempre las cosas se van equiparando siempre se equiparan y las diferencias suelen ser muchísimo menores a los que predicen a lo que predicen los optimistas o pesimistas encuestadores la principal enseñanza con esto termino la principal enseñanza el socialismo del siglo XXI puede derrotarse las dictaduras yo había dicho en algún momento las dictaduras se derrocan con las dictaduras no hay por qué dialogar a las dictaduras hay que derrocarlas ya se decía hace un momento la revolución francesa fue eso nuestras revoluciones nuestros movimientos de dependencia fueron eso precisamente el derrocar sistemas autoritarios derrocar sistemas autoritarios lastimosamente lastimosamente tengo que decirlo ahora con ya bastante más optimismo el Ecuador iba camino a convertirse en otra Venezuela la libertad queridos amigos es un don divino es un don divino que solo se lo merecen los pueblos que luchan y trabajan por ello es un don divino la libertad más o menos como el amante despistado que se da cuenta que quiere a ese ser amado únicamente cuando lo ha perdido la libertad suele ser un valor que solamente evidenciamos su importancia el momento en que la hemos perdido y un ligero cuento para dar por terminado este abuso de la paciencia de ustedes que perdónenme por lo atropellado porque hay muchos elementos que lastimosamente convergen en esta historia el profesor de literatura de primero o segundo año nos contó un cuento que francamente no he tenido la curiosidad de verificar si era o no del premio Nobel de Literatura Ramián de Altagore dice el cuento dice el cuento que se estaba quemando el bosque se estaba quemando el bosque y todos los animales observaban absortos lo que ocurría únicamente un pajarito muy pequeño iba al arroyo tomaba agua del arroyo un poco de agua del arroyo e iba a depositar sobre el fuego el prepotente elefante se ríe y le dice más o menos con estas palabras oye tonto ¿crees tú que con tu pico con el agua de tu pico vas a lograr aliviar el fuego del bosque? y el pajarito le contesta no pero estoy haciendo mi parte estoy haciendo mi parte en otras palabras y de manera tácita empiecen a hacer ustedes también la suya les estaba diciendo a los demás como respuesta a aquello que tú manifestabas de forma tan generosa Carlos si es que yo hice esta transformación te digo que no al igual que el ave del cuento pero he hecho mi parte muchísimas gracias gracias